¡Por fin! Aquí estamos con este mega curso de iniciación a la fotografía gratuito en el canal de YouTube y estamos en el nuevo estudio RBG, que es como un sueño estar aquí después de toda la construcción que hemos tenido. Todavía queda mucho por hacer, ire mostrando poquito a poquito, pero dentro de unos dos meses subiremos un vídeo de toda la construcción que hemos hecho. Bueno, ha sido brutal, estoy súper contento, pero bueno, no me enrollo, simplemente súper agradecido de poder hacer ya contenidos en este estudio. Hoy nos metemos con este curso de fotografía, de iniciación a la fotografía, en este canal que tiene un formato diferente a los cursos que tenemos dentro de la escuela porque para poder hacerlo de manera gratuita aquí, ya que van a ser unas cuantas horas, puede que 6 o 7 horas, no lo sé, los anteriores que hemos hecho de este formato para el canal como el de videografía, son unas 10 horas, el de YouTube de 0 al millón son otras 10 horas, entonces como digo, para que podamos hacerlo gratuito tiene que llevar mucha menos energía en la postproducción, así que vamos a seguir unas diapositivas, un libro PDF, en este caso 168 diapositivas que vas a poder descargar, tendrás enlace en la descripción, para que puedas repasar, para que puedas tener ahí como material de guía y porque todo lo que yo vaya mencionando, tendrás ahí el enlace clicable en las imágenes para que vayas a ello y que puedas repasar, aumentar conocimientos, etcétera, etcétera, así que no dudes en descargarlo y además tendrás el minutaje para que puedas ir a cada bloque del curso, en cada momento que necesites para repasar algo que no recordabas, etcétera, etcétera, así que recuerda que tienes también eso ahí veremos toda la teoría de manera lo más amena posible respecto a la fotografía e iniciación, ya lo digo y después tendrás un bloque práctico, donde vamos a ver pues cómo se hacen fotografías de manera súper sencilla y después cómo se procesan, es decir, tendremos un bloque de postproducción y ahí podrás entender un poquito con algunos programas cómo podemos retocar una fotografía de manera sencilla y después, como esta es la parte 1, tendrás la parte 2, a la que te enlazaré al final de este vídeo para que puedas aprender, por medio de todas las preguntas que se me harán, porque esto será un directo muchísimo más de lo que vamos a ver aquí, así que bueno, en este curso hemos metido mucho mimo y mucha energía para que todas las personas que ahora mismo no pueden invertir en su formación no pueden ir a la escuela RBG y hacer los cursos o los másters, tengan aquí un lugar donde empezar donde empezar a recorrer su camino y que después ya puedan invertir poco a poco en formación top como la que acaba de salir ahora mismo, que es el cursazo de fotografía de Cera Pro en el cual hemos estado más de un año trabajando, tienes más de 15 horas de formación top lleva muchísima energía hacer los cursos a este nivel, igual que el de videografía de Cera Pro que simplemente con leer las valoraciones entenderás por qué digo lo que digo porque son cursos donde lo hemos dado todo durante muchos, muchos meses para que te haga el camino lo más fácil posible, así que como este curso, como digo que vamos a ver ahora aquí, es de iniciación, habrá muchas veces que tengo que mencionar estas formaciones que tenemos en la escuela porque no da en unas horas para explicar todo lo que hace falta explicar sobre composición, iluminación, postproducción, técnicas avanzadas todo eso, como digo, está tanto en los cursos como en los másters los másters son todos los cursos organizados didácticamente, pero además tenemos el soporte además tenemos contenidos adicionales que no puedes encontrar en los cursos individuales además tenemos la comunidad, además tenemos las quedadas, tenemos los concursos tenemos los directos, tenemos muchas más cosas tenemos descuentazos del 50% en Epidemic Sound para los alumnos de los másters en Safe Creative, en Canon, Sony y Nanlite del 10% gracias a Fotografiarte y muchos otros así que bueno, como digo, empezamos por aquí, por este curso gratuito de iniciación a la fotografía y después cuando vayas recorriendo tu camino, los másters RBG son una pasada y aprovecho para recordar que gracias a todos los alumnos que decidís estudiar en RBG Escuela gracias a los cursos y los másters, este contenido que estás viendo es totalmente gratuito no hay publicidad, no hay sponsor, no hay nada que te impida disfrutar de él jolín, yo creo que te enrollas demasiado, luego que si la visita, que si la retención, que la gente se aburre yo creo que tienes que ir más al grano jolín Rubencho, pero es que tengo que introducirles, tengo que darles un poquito ahí de información para que sepan, bueno, de qué trata todo esto y que realmente es un contenido muy valioso que está hecho con mucho mimo y que les puede ayudar mucho a los primeros pasos ah, sí, es verdad, que este curso era para fotógrafos mira mis megapíxeles, mira cómo, ponte así, ponte así, a ver, a ver ya estamos, no ves que los fotógrafos no tienen nada contra los videógrafos quieres dejar de crear ahí rencillas entre unos y otros a ver, así, ponte así, ponte así, a ver, a ver, a ver este Rubencho es que no tiene remedio bueno, vamos a ello, nos metemos directamente en este pedazo de curso de iniciación a la fotografía vamos, primeros pasos sólidos en el camino de la foto bueno, primero siempre me gusta empezar todas las formaciones con un paso para atrás y un por qué por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que estamos haciendo porque creo que cuando damos un paso hacia atrás y tomamos perspectiva enfocamos las cosas de una manera muy diferente es decir, tomamos una perspectiva quizá adecuada o más acertada que si ni siquiera nos planteamos por qué hacemos lo que hacemos o qué es lo que estamos haciendo e incluso algunas veces lo que hacemos es, bueno tener razones un poquito desviadas de lo que está más en nuestra esencia en cuanto elegimos ciertas profesiones o ciertos géneros, etc, etc y eso nos lleva quizá por caminos que no nos gustaría así que bueno, como quizá ya sepas por otras formaciones que hayas hecho conmigo bueno, me gusta mucho empezar por un por qué o sea, qué es realmente hacer fotografías y por qué las haces por qué las hacemos así que bueno, primero, ¿qué es la fotografía? aquí estamos viendo la imagen de un sensor que es lo que utilizamos hoy día para hacer fotografía, aunque bueno, ya te contaré ahora que la fotografía analógica está teniendo ahí un boom de vuelta pero antes, ¿qué era la fotografía? pues antes era una película, un material fotosensible que cuando incidían los rayos de la luz pues había ahí cierto proceso químico como tenemos aquí con los cristales de aluro de plata que bueno, según cómo le diera la luz, cantidad de luz, etc, etc pues dejaba unas marquitas que después nosotros llevábamos al laboratorio y revelábamos entonces, como se ve en esta camarita nosotros teníamos ahí una entrada de la luz que modificábamos ahí la imagen, etc, etc gracias a los objetivos, etc después incidía en el material fotosensible y ahí teníamos la creación de nuestra imagen que después tendríamos que revelar en el laboratorio hoy es un poquito diferente, pero es muy similar porque en vez de tener los cristales de aluro de plata tenemos un sensor que gracias a ciertos materiales es fotosensible, es decir, es sensible a la luz y por resumirlo mucho, mucho porque bueno, sobre todas estas cosas tienes cursos de fundamentos en la escuela donde me meto en profundidad a entender cómo funciona un sensor, etc, etc y lo parecido que es al ojo humano y eso me resulta súper interesante para luego, bueno, tener un entendimiento mayor de qué es lo que estamos haciendo y cómo funciona la herramienta que tenemos en las manos pero básicamente, gracias a este diferencial eléctrico que se genera cuando inciden longitudes de onda de entre 190 y 1100 nanómetros aquí esto sería, por decirlo así esta parte fotosensible del sensor bueno, pues se genera un flujo de electrones desde la parte negativa a la parte positiva que es lo que tenemos aquí esto es el fenómeno fotoeléctrico es decir, gracias a los fotones que inciden bueno, pues hay un flujo de electrones según cómo sea el flujo de electrones si es más intenso o menos intenso pues tenemos que, bueno, ha llegado más luz o menos luz y esto es básicamente como mide cada fotosito cuánta luz le está llegando y por tanto podemos saber qué partes son más oscuras qué partes son más claras y así tenemos después de millones de estas mediciones los píxeles, los fotositos, los fotodiodos tenemos una imagen así que así básicamente funciona muy parecida a como funcionaba antes pero antes teníamos los aluros de plata o sea, los cristales de aluro de plata ahora tenemos los fotodiodos, fotositos donde incide la luz y tomamos una medición de corriente eléctrica y esto es cómo funciona un sensor pero bueno, hay mucho más que decir, ¿no? así que, ¿cómo sabemos de qué color es esa luz que está llegando? pues para eso tenemos el mosaico de Bayer que es esto que estás viendo aquí en el cual, pues tenemos como una especie de filtros por decirlo así, en cada fotodiodo que deja pasar solamente la luz de una longitud de onda entonces si tenemos la intensidad de la luz y tenemos el color después ya, gracias a ciertos algoritmos ciertas mágicas, magias matemáticas bueno, pues ya mezclamos unos con otros y tenemos ya una imagen terminada, ¿no? como digo aquí, pues hay otras opciones como el sensor X-Trans de Fuji o el Foveon de Sigma pero lo más extendido es el mosaico de Bayer y básicamente esto sería como una representación burda pero bueno, una representación de cómo es un sensor así que, bueno, ahí lo tienes conjunto de cavidades sería una matriz, ¿no? de fotositos o fotodiodos y después, pues visto como en corte ahí de perfil pues esas serían las cavidades de luz así que así funciona un sensor, ¿no? interesante así que, si nosotros tomamos una imagen directamente y no la interpretamos no decimos, bueno, esto que aquí es más rojo que verde y no sé qué, no sé cuántos ¿cómo quedaría realmente? bueno, pues si no hacemos ese procesamiento que eso se llama interpolación cromática tendríamos una imagen así o directamente que no se puede interpretar o directamente así con puntos de estos colores como los tres primarios que hemos visto en el mosaico de Bayer, ¿no? pero después ya podemos procesar la imagen y tendríamos algo como la escena original es decir, algo parecido a la realidad, ¿no? es decir, así es como funciona básicamente básicamente un sensor tomamos intensidad de la luz y después, ¿qué color? de esos tres primarios y después ya con magias algorítmicas desarrollamos la imagen que esto, si es RAW no se hace en cámara se hace en el revelador es decir, en tu programa y si es JPG es decir, si no es RAW entonces esto se hace en cámara este procesamiento, ¿no? aquí nos metemos en cuestiones de interpolación cromática, etcétera, etcétera diferenciar qué es RAW de los demás formatos pero bueno, básicamente esto es lo que ocurre en general, ya lo iré comentando después tenemos una diapositiva sobre esto pero si podemos siempre es mejor tomar fotografías en RAW es decir, que esta interpolación cromática este procesamiento de los puntitos originales de colores, ¿no? que no se haga en cámara que lo hagamos nosotros en la postproducción es decir, que no tomemos fotografías en RAW etcétera, etcétera uy, perdón en JPG que no tomemos fotografías en JPG en cámara porque vamos a tener menos opción en la postproducción pero bueno esto ya lo iremos viendo porque depende de los casos pues bueno pueden servir también fotografías en JPG ah, mira estaba aquí pensaba que estaba más lejos de la diapositiva entonces por resumir mucho, mucho aunque bueno, como digo en estos cursos de fundamentos porque está el de fundamentos de la imagen digital y después el de fundamentos de la fotografía y nos metemos ahí durante seis horas a entender toda la teoría de la fotografía, etcétera, etcétera y de un sensor y de la imagen digital bueno para resumirlo mucho en cuanto a formatos esto es lo que te vas a encontrar primero DNG sería el formato RAW pero no de ninguna marca es decir esto lo desarrolló Adobe por decirlo así sería el formato de la imagen crudo que no pertenece a nadie entonces salvo que nosotros estemos trabajando con el formato RAW de nuestra propia cámara es decir ese formato de imagen donde no se ha procesado toda la información original que se ha tomado en la fotografía bueno pues como digo salvo que estemos usando ese formato de la cámara estaremos trabajando con DNG es decir DNG archivo RAW original crudo de la cámara sin que estemos modificando nada tenemos ahí toda la información pero si por ejemplo haces fotografías con Sony pues será ARW si estás trabajando con Fuji será RAF si estás trabajando con ¿cuáles serán? no me acuerdo de más son muchas siglas los tengo apuntados todos en una diapositiva en el curso de fundamentos porque son muchos y yo no trabajo con RAW de tantas marcas después sin embargo si nos vamos a TIFF tenemos un formato que es muy típico para trabajo profesional en edición y en flujos con equipo y diferentes software es decir cuando ya estamos trabajando quizá con Photoshop incluso con Lightroom o con algunos programas y queremos trabajar en la fotografía pero después seguir trabajando y que tengamos toda toda la información TIFF es muy típico que lo usemos porque es compatible con la gran mayoría de programas y no con todos porque tienes hasta 16 bit es decir bueno esto lo iremos viendo poco a poco pero son conceptos que tienes que ir conociendo es decir tienes mucha mucha información y capacidad de guardarla incluso bueno como luego irás viendo si te metes en tema de Photoshop y demás puedes guardar las capas es decir aquí en esta capa he cambiado esto aquí esto aquí esto y lo puedes guardar en este formato TIFF PSD sería un formato similar pero es de Photoshop solamente entonces TIFF es como para todo el mundo aquí te estoy poniendo como lo más común que vas a encontrarte sí o sí JPG pues es lo que te decía si no hacemos fotografías en RAW que DNG sería RAW de ningún propietario bueno pues entonces tomaríamos fotografías en JPG que JPG lo bueno que tiene es que ocupa mucho menos que RAW y está ya como terminada la imagen es decir se ha procesado esto que te decía de la interpolación cromática se ha procesado ya en cámara o puede que lo hayamos procesado en el ordenador cuando ya hayamos editado la fotografía entonces ya por decirlo así es un formato terminado de imagen lo que pasa que claro guarda muchísima menos información que los otros formatos que estábamos viendo y realmente bueno hoy día están surgiendo ciertos formatos como Have que tienen bastantes más bondades pero no están muy extendidos pero bueno que te vaya sonando así que bueno JPG también súper súper típico cuando ya terminamos nuestras fotografías y las queremos publicar en redes por ejemplo pues será lo más típico en JPG hay que tener en cuenta una cosa que es el tema de los espacios de color que esto luego lo mencionaré pero si hacemos fotografías en RAW quizá el espacio de color adecuado apúntatelo sería Adobe RBG en cuanto tomas fotos en tu cámara cuando ya estamos exportando la imagen en JPG es decir la estamos guardando para publicarla o para compartirla con nuestro cliente o quien sea si está en JPG como digo sería SRGB espacio de color SRGB no Adobe RGB por resumirlo mucho mucho hay que explicar por qué pero bueno en este caso no me da tiempo y después PNG también es súper súper típico pero más para trabajo web es decir para imágenes que vamos a poner en web y también si queremos guardar la transparencia porque habrá muchos casos en los que queremos guardar la transparencia de la imagen es decir el canal alfa es decir habrá partes que sí que tienen imagen pero hay otras que por ejemplo el fondo es transparente porque queremos ponerlo en donde sea entonces PNG es el más típico así que bueno un súper resumen de formatos que te vas a encontrar ahora eso es respecto a qué es la fotografía y un poquito qué te puedes encontrar cómo funciona y qué formatos tienes cómo funciona hoy día la fotografía respecto a lo que teníamos antes que era la fotografía analógica entonces ahora cuál es el propósito de la fotografía y ya digo que esto para muchas personas puede no ser importante porque es como a mí enséñame a hacer fotos cómo funciona una cámara y cómo ganar dinero sí pero cuando no tenemos en cuenta por qué hacemos las cosas y qué estamos haciendo y qué queremos conseguir es como que andamos un poco como se dice como pollo sin cabeza entonces no tenemos una dirección clara no tenemos las ideas claras no tenemos como una conexión profunda con lo que queremos hacer y por tanto nuestros trabajos van a ser diferentes ¿por qué? pues porque quizá lo que transmitimos es diferente cómo hacemos las fotos es diferente cómo las retocamos es diferente todo o sea todo puede cambiar según el propósito que tenemos incluso cómo nos relacionamos con los clientes así que bueno me parece muy importante que esto lo tengamos en mente y podríamos decir bueno pero qué propósito tiene la fotografía ¿no? es simplemente informar capturar recuerdos o ¿qué es la fotografía? bueno pues para mí tiene múltiples propósitos y hay veces que claro como no nos planteamos esto ¿cuál es el propósito de la fotografía? nosotros lo hacemos por una razón y a lo mejor otra persona lo hace por otra razón y no lo entendemos y lo juzgamos y entonces ahí empiezan las peleas entre gente del mismo gremio y me parece que es interesante evaluarlo para que veamos que la fotografía para mí es una herramienta para la vida humana y hay vidas humanas muy diferentes y por eso cuando entendemos esto y nos planteamos esto el propósito de la fotografía podemos adaptarnos no sólo a lo que cada cliente requiere y busca en una fotografía sino cómo satisfacer las necesidades humanas que tenemos que son muy diferentes entre diferentes personas de distintos países así que bueno la fotografía puede ser para informar como fotografía documental o periodística pero puede ser para recordar como podría ser para una persona o alguien que ha hecho un viaje o cosas así pero puede ser para transmitir es decir para que lleguen mensajes a otras personas y que incluso esto haga que cambie el mundo gracias a una imagen cuántas veces ha pasado esto muchísimas gracias a una imagen cambia el mundo bueno eso me parece súper súper importante que lo tengamos en mente después para expresar hay artistas hay personas que tienen un gran mensaje que quieren que la gente lo sepa entonces para expresarse incluso para expresar algo que ellos que a ellos les pasa o que le pasa a mucha gente entonces tiene que ser expresado y eso libera ciertas cuestiones bloqueos después para inspirar por supuesto muchas de las cosas que hago yo y hacemos en el equipo inspiran a los demás te hacen sentir que si puedo si puedo si se puede si se puede después por supuesto para imaginar la fotografía puede ser para imaginar puede ser fantasía puede ser diferentes mundos puede ser bueno sobre todo ahora con la inteligencia artificial que incluso tenemos un tutorial en el canal sobre esto bueno el horizonte se va a expandir muchísimo así que bueno la fotografía puede ser para muchas muchas cosas ahora pregúntate esto me parece que es súper importante y que no muchas veces se lanza esta pregunta a alguien que empieza en este mundillo ¿por qué haces fotos tú? o ¿por qué quieres hacer fotos tú? planteatelo ¿por qué? simplemente ¿quieres ganar más dinero? o ganar dinero vivir de ello vale ok pero después cuando ya lo consigas ¿cuál será el siguiente por qué? porque una vez lo consigas ya está ya lo has conseguido y ahora ¿por qué sigues haciendo fotografías? para lo mismo igual te sientes estancado o a lo mejor quieres hacer del mundo un lugar mejor o a lo mejor quieres dar voz a personas que no lo tienen no lo sé esta es una cuestión muy importante que puede cambiar radicalmente lo que hagas en el mundo de la fotografía o que puede darte o no energía durante años porque para mí el propósito es lo que es el motor el motor que tenemos luego después te voy a enseñar en el último bloque una cuestión sobre el tema del ikigai que me parece súper importante y te va a ayudar mucho es una herramienta visual que te va a ayudar un montón así que bueno después de esto del propósito que me gusta siempre mencionarlo pero no quiero alargarme porque si no esto es interminable conceptos que debes conocer en la fotografía aquí vamos a ir viendo unos cuantos pero simplemente que tengas aquí una lista de lo que debes conocer para que no te suene a chino cuando te llegue y que sepas bueno esta es una de las cosas que tenía que conocer profundidad de bit porque bueno pequeño paréntesis la fotografía tanto como el vídeo etcétera etcétera para mí son tanto arte como ciencia porque tenemos un equipo tecnológico complicado de entender bien bien pero después es puro arte o sea hay personas que hacen vídeos y fotografías que son simplemente una captura de la realidad tal cual es y listo y no necesitan hacer nada más pero hay otras personas que crean arte o sea son cosas súper creativas súper inspiradoras o incluso súper emotivas o que transforman el mundo entonces para mí para ser buenos fotógrafos necesitamos ser tanto artistas como científicos y en esta parte de conocer nuestro equipo debemos ser un poco científicos y conocer la teoría sobre todo para no tener errores técnicos que quizá hacen que el mensaje que transmitimos o la calidad de la imagen que creamos baje así que como digo profundidad de bit una cosa que tenemos que conocer luego lo mencionamos RAW versus JPG versus Have debes conocer las diferencias entre los formatos ya digo en general siempre es mejor en tu cámara tomar las fotografías en RAW luego ya exportas en JPG Have va a ir tomando también más y más peso pero yo lo veo quizá más interesante para exportar para tomar las fotografías mejor en RAW porque es el mejor de los formatos porque es crudo no interpretamos la información después tienes que conocer la diferencia entre un mapa de bits y un vector no es lo mismo una imagen que está hecha con vectores con fórmulas matemáticas que puedes aumentar el zoom todo lo que quieras y no pierde calidad o un mapa de bits donde sí que vas aumentando pues ver los cuadraditos los píxeles es muy importante conocerlo después resolución de qué depende la resolución de tus imágenes después el espacio de color que estás usando lo vamos a mencionar también también el gamut la gama de color por decirlo así aunque no es una traducción perfecta pero nos sirve bueno también lo iremos mencionando los modos de color súper importante también aunque bueno quizá esto lo uses menos pero súper importante también conocerlos ire que es el ire por resumirlo mucho el ire es este voltaje inicial que te comentaba en cuanto al sensor es decir este flujo de electrones que se crea en el fenómeno fotoeléctrico bueno pues da una medición y el ire nos dice desde cero hasta cien cómo de fuerte es esta medición súper sencillo y después bueno esto nos sirve para un montón de cosas a la hora de exponer etcétera tienes que conocer esto después por supuesto mucha gente lo da por sentado y cree que sí que sabe qué es esto pero contraste brillo tono saturación y valor muchas veces no se entiende cien por cien así que bueno que sepas que por lo menos estos son los conceptos que debes conocer y debes entender para tener una base sólida en fotografía y así que ya con esto puedes ir buscando por ahí más lo que te cuento aquí y después pues los cursos de fundamentos de la imagen digital y el curso de fundamentos de la fotografía donde en seis horas en total entre los dos episodios con 29 episodios vas a tener un montón de información para mí esta es la idea de estos cursos la base teórica muchas veces está súper mal en todos nosotros porque sí que tomamos la cámara empezamos a hacer fotos nos quedan bien y seguimos pero de repente llegan situaciones donde por no saber realmente cómo funciona un sensor cómo funciona una cámara todos los conceptos básicos que es realmente el ISO ISO dual el ISO invariante todas estas cosas pues hay veces que cometemos errores y si eso en un trabajo pues horror así que para mí estos dos cursos el propósito que tenían era de un plumazo hacer como si hubieras leído los tochacos de teoría de la imagen digital y de teoría de la fotografía que necesitas leer para tener una base sólida o esas formaciones ya de pago en universidades y demás donde te dan bueno en universidades no sé si dan esto porque no conozco a nadie que en ningún lugar que enseñen estas cosas así solo en manuales muy concretos bueno pues como digo en esas formaciones donde deberían enseñar como toda la teoría súper tochacos ahí que como libros de texto que tengo yo que te enseñan todo lo que necesitas saber para ser súper científico a la hora de usar tu cámara es decir para no cometer errores técnicos y saber realmente qué estás haciendo y cómo funciona tu herramienta pues estos dos tochacos son cursos tanto en vídeo como con pdf con teoría para que lo tengas en un plumazo todo solucionado así que bueno nos metemos en el bloque 2 ahora y así después de esta introducción para entender todo el tema de cámaras lentes y accesorios es decir un repaso por los tipos de cámaras que hay cuáles convienen a cada uno y después las lentes diferentes tipos diferentes usos etcétera etcétera así que cacharrío esto siempre gusta a todo el mundo bueno tipos de cámaras fotográficas hoy día hay muchas pero realmente las que más se usan son dos ahora te lo voy contando por supuesto tenemos los smartphones las cámaras compactas las cámaras bridge las cámaras csc sin espejo las dslr y las de formato medio te voy contando una a una para que lo vayas teniendo en cuenta así que vamos a ir pasando de diapositiva pero no tenemos que olvidar la diferencia que hay entre las cámaras digitales y las analógicas las analógicas son las de carrete con las que yo aprendí yo tenía también mi propio laboratorio en casa donde iba revelando mis fotos y la ampliadora y todo esto pero en cuanto llegó la fotografía digital fue como madre mía es que con estas fotografías digitales estas cámaras digitales es una locura ahora es un gustazo tener bueno que me enrollo mis historias de abuelo cebolleta el caso es que parece que como que las cámaras analógicas ya están olvidadas y ya quien usa esto de coleccionismo sin embargo fíjate este post que hizo en twitter kodak el 11 de octubre de 2022 es decir hace muy poquito hace un mes exactamente desde que estoy grabando esto y dice estamos contratando a gente para poder hacer frente a la demanda de la película de 35 milímetros que ha explotado durante los últimos años o sea fíjate que interesante está subiendo muchísimo la demanda de carrete de película de 35 milímetros así que no está olvidado es otro estilo es otro rollo y claro cuando veníamos de la fotografía analógica pasarla a la digital era como esto es muchísimo mejor y lo es pero la fotografía analógica tiene como ciertas cosas es como una herramienta diferente yo de momento no la uso por mi flujo de trabajo por muchas cuestiones pero que sepas que esto sigue ahí y no lo dejes de lado porque igual a muchas personas que empiecen con este curso de iniciación de repente les pica el gusanillo y quieren experimentar y quieren ver las bondades de este tipo de fotografía pero bueno vamos a hacer primero un repaso por los tamaños de sensor porque la gran mayoría de nosotros lo que vamos a usar son cámaras digitales entonces que sepas de manera muy resumida aunque como digo en los cursos de fundamentos nos metemos incluso en los diferentes tipos de sensores porque no todos son iguales no solo por el tamaño sino por cómo funcionan bueno ahí nos metemos en todo esto los sensores CEMOS etcétera bueno como digo es importante que lo conozcas pero aquí por resumirlo mucho mucho las cámaras de formato medio fíjate que son las que tienen el sensor más grande que es este de aquí y estas bueno si vamos a esta diapositiva pues son como las Hasselblad las Phase One Fuji también tiene algunas etcétera son sensores súper súper grandes entonces tenemos mucha mucha resolución muchos megapíxeles cuidado para los que empiezan porque no todo se trata de la carrera de los megapíxeles hay veces que más megapíxeles no se notan más es decir no parece que tenga más calidad tu fotografía y realmente no es lo importante el tema de la resolución salvo en personas que necesitan pues mucha mucha resolución para hacer ciertos recortes para cartelería para publicidad para muchas otras cosas ¿no? así que bueno formato medio después full frame es lo que muchísima gente va a acabar usando porque todas las marcas están enfocándose ahí a full frame ahora lo veremos después APS-C APS-H bueno APS-C sería como dividir entre 1,5 full frame entonces es un sensor también muy utilizado lo tienen muchas cámaras después micro 4 tercios para fotografía no se usa tanto aunque sí que están las Olympus etcétera pero bueno esos serían como los más usados micro 4 tercios APS-C y full frame y formato medio por supuesto también pero son cámaras mucho más caras etcétera luego te lo voy contando todo en detalle pero que sepas un poquito por dónde tira el mercado la gran mayoría de gente un porcentaje mucho mayor al resto full frame y sin espejo es el tipo de cámaras que usan y después bueno si nos vamos a teléfonos móviles etcétera tenemos sensores muy pequeños sí que hay algún teléfono con sensores de 1 pulgada como es este de aquí pero en general suelen tener sensores muy pequeñitos entonces cuando vayas a comprar una cámara o un teléfono y si te fijas en el tamaño del sensor bueno pues verás qué es lo que pone y te puedes venir a esta diapositiva y ves el tamaño la diferencia de tamaño que tiene porque esto es importante aunque tengas un sensor pequeñito que te pone que tiene 48 megapíxeles o 100 megapíxeles pues porque lo importante también aquí es el tamaño del píxel es decir un sensor de 100 megapíxeles píxeles de formato medio y un sensor de 100 megapíxeles de 1 pulgada no tiene el mismo tamaño de píxeles el mismo tamaño de cavidades por los que entra la luz y esto qué significa pues que realmente la cantidad de luz total que llega al sensor es menor y después la cantidad de rango dinámico es decir la capacidad que tiene ese sensor de captar información en zonas muy oscuras y zonas muy claras a la vez no es lo mismo no es lo mismo o sea se nota mucho cuando un sensor es pequeño o cuando un sensor es grande por eso mucha gente que quiere la máxima calidad de imagen posible se van a formato medio porque ahí lo tienes pero es mucho más dinero así que que tengas en cuenta que los tamaños de sensor influyen por supuesto hay cámaras muy buenas APS-C y cámaras muy buenas micro 4 tercios pero que sepas que los límites de la física son los que son así que cuanto más pequeño sea el sensor más pequeños son los agujeritos por los que entra la luz los píxeles o los fotositos realmente bueno debate píxeles fotositos fotodiodos porque te hagas una idea cuando es representación de imagen es decir si es una pantalla suele decirse píxeles si es un sensor es decir si es captura de imagen se suele hablar de fotodiodos o fotositos así que bueno píxeles puedes decírselo a todos si quieres pero técnicamente píxeles sería para representación aunque no hay un estándar muy claro pero píxeles sería para pantallas etc y fotositos fotodiodos para sensores así que bueno que tengas un mapa general una diapositiva que te sirva para comparar después cuando vayas a comprar cámaras a teléfonos pero el tamaño importa bueno sobre todo esto hay un tutorial en el canal que se llama full frame o micro 4 tercios es decir una especie como de batalla y que veas que cambia realmente aparte de tema de tamaño de píxeles rango dinámico etcétera etcétera que cambia entre uno y otro porque las lentes que vamos a tener para uno y otro sensor son diferentes así que bueno te recomiendo que vayas a este tutorial para no estar aquí media hora hablando de esto porque ahí lo explico todo y queda bastante claro hago comparativas cómo conseguir lo mismo con diferentes lentes aunque tengamos sensores de tamaños diferentes cuáles son las cuestiones que cambian pros y contras así que bueno ahí lo tienes y como digo si te descargas esta diapositiva pues vas a poder clicar en esa imagen bueno esta diapositiva me refiero el libro de diapositivas clicas en la imagen como en todas las imágenes que vayas a ver que hay de tutoriales en todo el curso que vamos a hacer y te lleva directamente a tutorial si tienes un lector de pdf adecuado si lo descargas en el móvil depende del lector de pdf que uses pues igual no te deja vale así que bueno vamos con smartphones pros y contras de los smartphones bueno está muy claro las ventajas que nos da están al alcance de todos calidad suficiente hoy día fáciles de usar tienes aplicaciones con controles manuales puedes incluso editar en ellos es decir comodidad y disponibilidad es decir casi todos llevamos uno en el bolsillo hoy día para fotografía sobre todo están a la par de muchas cámaras sobre todo la fotografía computacional hace que las barreras los límites sean más difusos cada vez con las cámaras etcétera etcétera entonces bueno a tener muy en cuenta porque quizá para empezar sí que puedas estar trabajando con teléfonos inteligentes así que ¿cuáles serían los contras? bueno los sensores son pequeños máximo de una pulgada es lo que se ha llegado a ver de momento supongo que esto irá cambiando entonces ya sabes que por física pura hay ciertas limitaciones pero gracias a la fotografía computacional esto va cambiando el gran punto fuerte de los smartphones es la fotografía computacional es decir el procesamiento que se hace de la imagen una vez capturada o de las imágenes porque hay veces que se toman múltiples imágenes para tener una mejor calidad o un efecto deseado así que hoy día son muy potentes y sí que es verdad que tienen limitaciones creativas porque no puedes poner todas las lentes que quieras etcétera etcétera no todos los teléfonos te permiten tomar fotografías en formato RAW es decir el formato crudo tienen que ser ya en JPG lo cual te da menos juego en la edición etcétera etcétera y algunos por tener sensores muy pequeños la calidad de imagen es limitada el rango dinámico lo que te decía es limitado es decir si haces una fotografía al atardecer a lo mejor el sol sale totalmente quemado el cielo sale totalmente quemado para que lo demás salga bien entonces bueno tienen sus limitaciones hay muchas situaciones en las que no te sirve un teléfono pero para empezar puedes hacer muy buenas cosas muy buenas cosas así que de hecho hay gente que hace cosas profesionales con teléfonos yo he utilizado mi teléfono para publicar muchas fotografías en redes incluso bueno tengo un tutorial en el que hice fotografías con una cámara compacta de menos de 100 euros que era peor que un teléfono y aún así lo publiqué en redes sociales y nadie se dio cuenta y después hice el vídeo así que bueno muy potente los smartphones valóralo como te decía tema de fotografía computacional pero aquí diría es un pro o un contra porque el resultado de la fotografía computacional salvo ciertos casos es diferente a cuando estás haciendo una fotografía con una cámara pro y con un objetivo pro quizá para una persona que no sea muy experta no se da cuenta y si haces una fotografía en modo retrato pues te desenfoca el fondo y parece que está bien pero el rango dinámico cómo se juega con las sombras etcétera etcétera se nota es decir alguien que sepa un poquito de fotografía va a notar si esa fotografía está hecha con un teléfono o no y tiene algo extra todavía las fotografías hechas con cámaras con sensores grandes que la fotografía computacional modifica tanto las cosas que está muy bien y es muy impactante y funciona pero se nota que está hecho así con eso entonces para mí es como bueno es un pro porque ya se ve muy bien incluso mejor que con una cámara compacta muchas veces pero tiene sus contras en el sentido de que se nota que es con un teléfono para mí ese es mi gusto así que bueno pasamos a la siguiente que son las cámaras compactas esto también puede ser una opción y cada vez van mejorando mucho mucho más son muy manejables son bastante pequeñitas hay de todas las calidades y de todos los precios incluso hasta de mil mil y pico euros entonces bueno puede ser una opción si tú lo que quieres es llevar una cámara que haga muy buenas fotos que tenga un sensor más grande que un teléfono porque las hay de sensores grandes que tengas ahí un zoom óptico es decir que no solo sea digital sino que tengas un objetivo ahí bastante interesante y que te quepa todo en un bolsillo puede ser una opción pero bueno solo tienes una lente porque en general no le puedes cambiar las lentes los sensores muchas veces son pequeños a veces incluso te da mejor resultado un teléfono por el tema de la fotografía computacional es decir como que se ve todo mejor los colores así como muy llamativos o el cielo como las partes en sombra se ve todo mejor a la vez no tienes que editarlas y sin embargo con una cámara compacta pues bueno tiene ciertas limitaciones y algunas incluso no tienen controles manuales es decir no puedes configurar tú la fotografía como quieras entonces bueno tiene sus limitaciones yo no utilizo cámaras compactas porque si quiero hacer fotografías rápidas y que funcionan llevo el móvil el móvil pero si quiero hacer fotografías top llevo mi cámara entonces algo intermedio a mí no me sirve pero si quieres pasar súper desapercibido llevarla todo el rato contigo y en cuanto a la calidad que ofrecen te sirve bueno una compacta puede estar bien pero el mercado de las compactas se lo ha comido los smartphones así que bueno las bridge son otro segmento de la fotografía que para mí están un poquito ya de lado pero bueno si alguien quiere por ejemplo una cámara que no sea demasiado demasiado grande aunque ya se parecen un poco a las demás que vamos a ver ahora que tenga un gran zoom porque estas cámaras como tienen un objetivo integrado no se le puede cambiar pues a veces tienen hasta mil por de zoom es decir una locura y no le importa que sea un sensor pequeño porque muchas de estas cámaras bridge tienen un sensor pequeño bueno pues te podría servir es decir este tipo de cámara realmente es una cámara que te ofrece bastante que tienes un gran zoom tienes unas lentes ahí ya potentes es el tamaño como ya grandecito pero tiene un sensor en general pequeño entonces ya hemos visto los contras que tiene esto pero bueno aquí tienes los pros y los contras para mí sí que son interesantes para esas personas que busquen justo eso pero si no realmente yo creo que no encaja demasiado así que bueno habrá que echarle un vistacito bueno pasamos ahora a las sin espejo CSC estas son las cámaras que hoy día tienen mayor éxito por muchas cosas ¿cuáles son los pros que yo veo? pues ya tienes ahora sí lentes intercambiables y esto da muchísimo juego porque ya tienes no tienes limitación creativa ya puedes hacer el tipo de imagen que tú quieras porque tienes todo tipo de objetivos y los objetivos es gracias a lo cual modificamos o moldeamos la escena la luz el objeto que estamos fotografiando entonces para mí esto es crucial si quieres hacerlo un poquito en serio que tengas una cámara con lentes intercambiables así que me parece súper importante después en este segmento tienes amplio rango de precio es decir tienes cámaras de muy distintos precios y de muy distintas cualidades y calidades entonces bueno tienes muchísimo donde elegir incluso de segunda mano etcétera etcétera por ejemplo esta Lumix S5 está súper súper bien para fotografía está súper súper bien y creo que ahora eran unos 1600 euros incluso en algunas ofertas con objetivo y tienes full frame y tienes gran rango dinámico buenos colores bueno para fotografía con buen autofoco simple te sirve etcétera etcétera luego lo veremos el tema del autofoco así que bueno a mí me parece muy buena opción si quieres dedicarte en serio yo me iría a este segmento de cámaras y además bueno no hace falta que sea full frame puedes ir a diferentes tamaños de sensor y siguen siendo un sistema sin espejo ahora te cuento que sin espejo que es como esto que estás viendo aquí que tú abres y ves ahí el sensor suelen tener gran calidad de imagen la gran mayoría que sea así un poquito moderna para fotografía te dan gran calidad de imagen y prácticamente todo lo que vas a necesitar etcétera etcétera el único contract que le veo bueno pues que no son tan portátiles como un teléfono que te lo llevas en el bolsillo por eso yo suelo llevar teléfono un teléfono bueno yo uso el S21 Ultra porque me da todo lo que necesito y después cámaras de ese estilo y con eso ya para mí yo tengo todo cubierto así que hay personas que pueden querer algo muy pequeñito pero que no sea un teléfono entonces bueno un tema cámaras compactas etcétera así que después las DSLR que por decirlo así son los ancestros de estas de las sin espejo pero estas fíjate que tiene ahí dentro un sistema de espejo entonces bueno no me voy a enrollar aquí para diferenciar unas de otras pero las cámaras antes tenían estos sistemas de espejo para llevar la imagen y que tú la vieras directamente sin ser electrónicamente es decir que tú estuvieras viendo qué vas a capturar pero por un sistema de espejos no por una pantallita electrónica donde tú pones el ojo o donde tú miras el visor LCD es decir en la pantallita LCD donde tú miras ahí con un poquito de distancia es decir aquí tú veías la imagen directamente esto tenía sus pros pero también bastantes contras por ejemplo el contra pues que suelen ser bastante más grandes o la distancia focal de bridas más grande qué es esto bueno pues si te fijas aquí tienes esto que esto se llama ballesta bueno pues desde aquí hasta el sensor hay una distancia si tienes que poner un espejo bueno pues esa distancia tiene que ser mayor entonces claro esto tiene sus contras porque cada sistema de cámara tiene sus distancias entonces si tú tienes una distancia aquí muy grande distancia focal de brida se llama esto entonces no te sirven lentes de otras cámaras pero si nos vamos a este sistema aquí tiene sustancia muy pequeñita entonces todas las lentes que estuvieran creadas para cámaras así te van a servir si le pones un adaptador si a esta le pones un adaptador entonces lo bueno de estas cámaras es que son compatibles con un montón de otras lentes sobre todo esto bueno pues en el curso de fundamentos de la fotografía y en el de fotografía de cera pro ahí hay unos cuadros donde explicamos cuáles son las distintas distancias y que puedas saber bueno qué cámaras son compatibles con qué lentes así que bueno como digo este era uno de los pros es decir que se veía a través del visor óptico ahora es todo en estas cámaras a través del visor electrónico pero también tenía algunos otros pros porque tenía como dos motores de enfoque etcétera etcétera el enfoque solía ser bastante bueno pero todo esto ya gracias a estos nuevos modelos que van surgiendo que tienen muy buen visor electrónico y muy buen autofoco ya no son pros entonces por eso aquí abajo te he puesto el autofoco ya no es un pro en estas cámaras porque ya es súper bueno en las cámaras que no tienen espejo después las lentes sí que es verdad que antes cuando surgieron estas cámaras sin espejo no había tantas lentes específicas para estos sistemas pero ahora ya sí entonces el catálogo de lentes incluso es peor en estas porque en las otras cámaras sin espejo ya te sirven prácticamente todas las lentes si tienes en cuenta la distancia focal de brida después precio se han igualado y los contras pues que son más grandes en general y no puedes ver en general la previsualización final de la toma es decir cuando tú estás haciendo la fotografía tú tienes que mirar a través del visor óptico entonces si tú cambias la exposición y todo eso no lo vas a ver en pantalla salvo que tengas el live view etcétera pero tienes que levantar el sistema de espejo es decir para vídeo no están tan cómodas porque tienes que levantar el sistema de espejo tienen sus complicaciones ¿no? así que pros que sería el visor óptico la ergonomía que son más ergonómicas los he puesto ahí como interrogación yo no le veo ya muchos pros de hecho la gran mayoría yo por no decir todas las marcas están yéndose ya a cámaras sin espejo full frame estas son la mayoría de cámaras que se están yendo todas las marcas están yendo a este tipo de cámaras entonces las cámaras con espejo incluso se están dejando de fabricar para que te hagas una idea pero bueno es importante que las conozcas así que como te decía fíjate Sony se ha ido a la serie Alpha Lumix se ha ido o Panasonic se ha ido a la serie S S1 H S1 S5 etcétera Nikon a la serie Z Fujifilm aquí tienes pues la H2S la H2 la XT5 que acaba de salir etcétera etcétera Hasselblad tiene aquí también su serie de cámaras sin espejo Olympus con la OM1 etcétera de la serie OM también sin espejo y Canon con la serie R todas sin espejo es decir el tema del espejo se está dejando de lado así que bueno para cuando tengas que elegir cámara en general ya todas están apostando por mantener los sistemas sin espejo y pasar un poco de el espejo así que que te hagas una idea bueno pasamos al siguiente tipo de cámara las de formato medio como la Hasselblad las Phase One o algunas Fuji muy potentes pero muy caras entonces aquí tenemos sensor muy grande tenemos resoluciones muy altas como esta que tiene 100 megapíxeles tenemos un gran rango dinámico por lo que te decía el tamaño de los fotositos o fotodiodos tenemos gran calidad de imagen y gran colorimetría muchas personas que quieren la máxima calidad de imagen que podemos obtener con una cámara se van a ese tipo de cámaras el contra o los contras pues que son precios elevados tanto para las cámaras como las lentes de hecho una de estas cámaras más un par de lentes pueden ser 20.000 euros para que te hagas una idea en general suelen ser bastante más lentas porque claro los archivos pesan mucho porque no están preparadas realmente para hacer cosas de tipo deporte o eventos que todo vaya como muy rápido los archivos como digo son súper pesados entonces igual tienes que gastar mucho más dinero en discos duros que si utilizas ese otro tipo de cámara y el autofoco suele ser peor aunque bueno va mejorando pero no son cámaras como para mucha velocidad son para máxima calidad de imagen entonces bueno que las conozcas pero no creo que empieces por aquí salvo que tengas millones de euros o de dólares o de pesos o de lo que sea y no te importe en general como digo la mayoría no seríamos a ese tipo de cámaras estas así que bueno pasamos a la siguiente que sería un resumen de lo que yo buscaría como mínimo en una cámara de fotografía y que sería lo óptimo para resumirlo mucho mucho porque luego hay muchas cosas muchas herramientas que según el fotógrafo o la fotógrafa pues necesitará o no entonces mínimo controles manuales es decir tienes que poder controlar la velocidad de obturación el diafragma el ISO etcétera etcétera hacer tú exactamente lo que quieras no que la cámara lo haga en automático para eso usamos un teléfono móvil que lo hace en automático y ya está si vamos a usar una cámara de fotos pro lo mejor es que tengamos controles manuales después megapíxeles resolución pues por lo menos 12 megapíxeles como mínimo yo diría porque para que una imagen se vea bien en ciertas ampliaciones impresiones etcétera etcétera pues hacer un poquito de recorte yo he hecho fotografías en 12 megapíxeles y está bien lo mejor para mí sería 30-40 como explico en el cuadro de al lado pero bueno por lo menos 12 megapíxeles yo diría no es lo más importante de hecho yo cuando empecé con mi Dinax 5D de mi Nolta tenía 5 megapíxeles pero bueno 12 hoy día yo creo que sería como el mínimo en general las cámaras de fotografía suelen empezar en 20-24 las que están especializadas en fotografía así que bueno para que te hagas una idea después lentes intercambiables me parece un sí o sí porque es lo que te va a dar muchísima libertad creativa para hacer lo que tú realmente quieras con tus imágenes lo que modela la luz lo que moldea y hace lo que tú tengas en tu visión en cuanto a tu imagen es la lente después en el sensor y en la cámara hay muchas cosas que hacer pero lo que va a dar forma a tus imágenes es la lente entonces para mí imprescindible que tenga lentes intercambiables después no es necesario pero sí que por lo menos un autofoco simple para fotografía yo hoy día sí que lo veo necesario hay muchas personas que siempre abogaron por el enfoque manual pero hoy día en fotografía yo creo que está muy establecido que si tienes un autofoco simple es decir enfoca como hacen las fotos como hacen las cámaras las fotos bueno pues por lo menos que tengas ese pipip me parece que es súper súper necesario y que sea aceptable y no es complicado es decir aunque sea una cámara que para vídeo no sea muy buena en autofoco continuo en autofoco simple es decir en ese encontrar el foco y pararse la gran mayoría es aceptable otra cosa es que en situaciones concretas se pierda o que no tenga detección de humanos detección de animales detección de insectos vale pero por lo menos que si tú pones un punto de enfoque que te enfoque y se fije que sea aceptable que sea bueno y después para mí pantalla abatible es que te hace la vida muchísimo más fácil bueno abatible sería un mínimo articulable mejor pero bueno abatible quiere decir que hace así por lo menos eso porque si no si no tiene ese tipo de pantallas es muy incómoda sí que sé que hay muchas cámaras durante muchos años como las 5D de Canon que no lo tenían pero a mí se me hace muchísimo más incómodo no poder cambiar el ángulo de visión de la pantalla porque yo suelo componer con la pantalla no con el visor electrónico así que bueno eso me parece importante ¿qué sería lo óptimo? bueno pues lo óptimo para mí para mí sería full frame aunque por supuesto es terreno de debate si haces fotografía de fauna etcétera pues quizás mejor APS-C o incluso micro 4 tercios como serían las Olympus porque tienes mayor densidad de píxeles en un tamaño más pequeño entonces bueno por el tema del factor de recorte etcétera parece como que tienes una lente más zoom más teleobjetivo entonces etcétera bueno ahí nos metemos en otras cuestiones pero en general a mí me parece que por el tema que te decía de los tamaños de sensor los fotositos etcétera si se puede optar a full frame mucha gente acaba pasándose pero por supuesto que no se enfade los de Olympus los de Fuji etcétera etcétera porque por supuesto otro tipo de sensores funcionan pero por muchas razones el tema de grandes angulares sin distorsión rango dinámico etcétera etcétera me parece que lo óptimo lo mejor sería poder optar por una cámara full frame de muchos megapíxeles si es que lo necesitamos como sería por ejemplo la A7R5 la A1 es lo digo lo óptimo si tienes suficiente dinero de sobra así que bueno después por supuesto que tengas herramientas de exposición como el Zebra esto es súper potente lo veremos en la parte práctica que tengas herramientas que te permitan exponer bien y no sólo sea lo que pone ahí 0,3 es decir el exposímetro incorporado en cámara esto lo iremos viendo pero bueno que tengas ciertas herramientas de exposición por lo menos el Zebra para mí me parece en fotografía la más cómoda después que tengas un AFC es decir un autofoco continuo fiable porque si haces fotografías de fauna de deporte de eventos que puedas traquear o seguir rastrear ahí a una persona un objeto y que siempre esté en foco se mueva donde se mueva es súper top te facilita mucho la vida incluso si tienes detección de ojo para personas te facilita mucho la vida en fotografías de retrato entonces eso es óptimo para mí después ráfaga de 10 fotogramas por segundo por ejemplo que puedes hacer 10 fotos en cada segundo me parece también interesante porque bueno eso te permite adaptarte a situaciones de fotografía de eventos de deporte etcétera etcétera me parece que por lo menos 10 bien si tienes ya 30 por segundo como la Sony A1 pues genial como digo detección de cara y ojo para retrato me parece que ahorra muchos quebraderos de cabeza y te va a hacer tener muchísimas más fotos en foco así que eso me parece también muy potente estabilizador en 5 ejes como la gran mayoría de cámaras hoy día sí me parece interesante ¿por qué? pues porque hay situaciones en las que hay poquita luz entonces si pones una velocidad de obturación como veremos después despacito y lenta entonces puede que no tenga suficiente luz entonces vas a tener ahí unos problemas que ahora vamos a entender es decir si el sensor se estabiliza solo en 5 ejes tú puedes por decirlo así hacer fotos en las que dura más la foto entra más luz y por tanto va a salir todo nítido pero más luminoso luego lo vamos a entender mejor con el tema del triángulo de la exposición etcétera pero bueno si puedes tener una cámara con estabilizador te va a ahorrar también quebraderos de cabeza cuando tengas poca luz en cuanto a fotografía en cuanto a vídeo ya es otro tema ¿no? vale doble ranura de tarjeta de memoria ¿por qué esto es importante y óptimo? pues porque en cuanto hagas trabajos profesionales no puedes depender de una sola tarjeta que pueda estropearse lo ideal siempre es duplicar todo las fotografías que tomes en dos tarjetas a la vez y esto la gran mayoría de fotografías digo de cámaras pro suelen tener dos ranuras y eso te permite entonces poder duplicar todas las fotografías que estás tomando si te estropea una tarjeta entonces tienes la otra imagínate ir a una boda y perder todas las fotografías de la boda porque se estropeó la tarjeta sería horrible ¿no? bueno pues este es el tema que conozco a gente que le ha pasado siempre lo cuento pero un alumno mío en un rodaje de un spot publicitario donde había mucha gente contratada y muchos miles de euros bueno pues usaron una Canon 5D creo que me contó y tenía solo una ranura porque era de las primeras y se estropeó la tarjeta al llegar a casa entonces todo el día de rodaje miles de euros pues perdidos si vas a hacer trabajos profesionales doble ranura importante y después lo óptimo para mí sería pantalla articulable es decir no solo que hace así sino que la sacas y la pones en la posición que tú quieras para tomar fotografías por ejemplo a ras de suelo en formato vertical etcétera pues me parece súper súper interesante así que bueno esto sería un poco un resumen de qué buscar en una cámara si te puedes hacer una idea de si la cámara que estabas mirando te sirve o no ahora para cada género cambia muchísimo esto entonces aquí tienes estos cuatro tutoriales donde explico bueno pues sobre ciertos modelos sus pros y sus contras incluso comparo con modelos de otras marcas para que sepas dónde está la cuestión hoy día dónde se mueve cada marca dónde se mueven las funcionalidades los precios etcétera para quién una para quién otra así que bueno simplemente si te descargas este libro pdf podrás hacer clic en cada una y te lleva ahí tienes los enlaces metidos así que por ejemplo la a7-4 está súper súper bien para fotografía la a7-3 mucho más barata y no tiene las mismas funcionalidades pero también sigue ahí dando guerra bueno tienes muchas cosas que investigar aquí en estos vídeos también hablo del tema vídeo para videografía porque bueno son análisis completos de las cámaras pero te puede ayudar mucho a elegir unas u otras así que bueno ahí los tienes pero por resumir mucho 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 no puedes hacer esta pregunta qué cámara es mejor no puedes hacer esta pregunta qué cámara me compro por qué pues porque cada uno necesita una cosa u otra es decir preguntar eso es como preguntar qué coche es mejor o qué coche me compro bueno pues tendrás que saber primero presupuesto si necesitas que sea grande pequeño si necesitas que consuma más menos si necesitas que sea una furgoneta si necesitas que sea muy cómodo para viajes largos si prefieres que sea muy pequeñito para la ciudad con las cámaras lo mismo hay miles de modelos en general cada una se va enfocando a un público concreto así que tienes que tener esto en cuenta para elegir para saber primero qué público eres tú qué necesitas y que encuentres la cámara adecuada así que muy importante que primero vayas rodando y que así sepas qué necesitas y que después puedas elegir la cámara adecuada vale vamos a meternos ahora con los tipos de lentes porque hay un montón muchísimas y también es un quebrador de cabeza a la hora de elegir así que vamos a hacer un repaso por los tipos principales para que así los entiendas los angulares son los que tienen un ángulo de captación muy grande es decir se ve mucho con ellas ¿cuáles serían estas? pues como pongo aquí desde ojo de pez hasta 24 milímetros es decir desde lo más angular más abierto que puedas encontrarte hasta unos 24 milímetros para que te hagas una idea en este vídeo yo estoy grabando este plano a unos 21 milímetros si no me equivoco 21 milímetros ¿qué te parece? ¿está bien? así que ¿para qué utilizaríamos este tipo de lentes? pues para paisaje donde queremos captar mucha parte de la escena para arquitectura donde queremos captar todo un edificio o para interiorismo inmobiliaria donde estamos en una habitación y queremos captar toda la habitación es decir mucho ángulo de captación ¿no? después hay que tener en cuenta que estas lentes según cuáles sean a veces deforman mucho la imagen de hecho si te acercas mucho a una cámara angular tu rostro se deforma completamente puede que las líneas rectas no salgan rectas salgan torcidas esta lente con la que yo estoy grabando tiene muy poquita distorsión porque es una lente top es un 12-24 GM f2.8 entonces es esta que estás viendo aquí es muy 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 buena es cara pero cuando ya tienes suficiente presupuesto pues yo creo que merece la pena ¿no? tener la mejor herramienta posible así que bueno una característica de este tipo de cámaras que tienen mucha profundidad de campo es decir mucha parte de la imagen sale enfocada esto es la profundidad de campo luego lo vamos a ver también pero mucha parte de la imagen sale enfocada cuando solo una pequeña parte de la imagen sale enfocada y lo demás desenfocado eso es poca profundidad de campo cuando sale casi todo enfocado como en esta foto que estás viendo aquí que tomé en Islandia bueno pues esto es mucha profundidad de campo entonces las lentes angulares cuanto más ángulo captan mayor profundidad de campo tienen esto es interesante conocerlo porque después tenemos diferentes resultados así que bueno estos son los angulares después las lentes estándar esto que es pues por ejemplo lo más típico es considerarlas desde 24 milímetros hasta 70 milímetros un 35 un 50 un 70 y son estándar porque bueno son distancias focales que se utilizan porque tienen mucha versatilidad por ejemplo desde el 24 al 70 el 24-70 f2.8 EGM mark 2 que es el que utilizo yo también pues te sirve para un montón de situaciones te sirve para viajes para eventos para incluso retrato para producto para muchas muchas cosas así que como se suele decir en inglés jack of all trades master of none es decir si eres una herramienta que vale para todo entonces no eres la específica para nada con estas lentes puede ocurrir esto pero quizá yo lo noto más que ocurra con el 24-70 pero sin embargo te da tanta versatilidad que muchas veces la tienes todo el rato puesta así que nada me parece una opción muy muy interesante y quizá incluso yo recomendaría este tipo de lentes para quien empieza no sabes muy bien qué necesitas no sabes qué vas a hacer bueno pues empieza por un 24-70 si puedes ya empieza por f2.8 es más caro pero te va a dar ya mucho más recorrido y si es una lente buena yo siempre lo digo invierte primero en lentes antes que en cámara porque si la lente es buena y es para el sistema que ya vas a usar durante toda la vida es decir para la marca que vas a usar toda la vida esa lente está contigo toda la vida es decir yo con estas lentes que estoy usando ahora para grabar este vídeo y la está que ves aquí si no se estropean me van a durar toda la vida para qué quiero yo dentro de dos años otro 24-70 f2.8 si este ya es bueno es nítido es de calidad es resistente y me da exactamente lo que quiero lo tengo para toda la vida no necesito cambiarlo de hecho tengo lentes como el 55mm f1 f1.8 que siempre hablo de ello que es de las primeras que me compré hace como 10 años y las sigo usando prácticamente a diario cuando estoy grabando o haciendo fotografías porque es muy buena para qué necesito otra cosa entonces bueno muy importante que en las lentes si puedes invierte en lo que más así que como digo uso general de estas lentes pues por ejemplo para retrato en 35-50-70 es muy típico utilizar estas focales para retrato 35 para ya un poquito cuerpo entero cuerpo medio 50 nos distorsiona todavía un poquito el rostro a partir ya de 70 por ejemplo el 85mm f1.8 es muy típico para retratos porque ahí ya no te deforma el rostro apenas entonces mucha gente utiliza eso es decir cuanto más angular menos para retrato o si para cuerpo entero etcétera cuanto más hacia 85mm 100mm entonces más estilizada sale la persona pero como esto es 24-70mm por ejemplo pues tenemos para eventos para viajes para producto es muy potente y aquí ya tenemos menos profundidad de campo es decir menos parte de la imagen sale enfocada porque cuanto más teleobjetivo menos profundidad menos parte de la imagen enfocada cuanto más angular entonces más parte de la imagen enfocada importante bueno luego lo vamos a ver con unos ejemplos así que va a quedar muy claro vale después ya pasamos después del 70mm 24-70mm a 70 desde 70mm a 600 que incluso podemos tener objetivos de más de 1200 1600 entonces aquí ya tenemos pues como esta especie de telescopios como este que ves aquí que este es el 200-600 f5.6 6.3 que este también le tengo yo y esto te permite otro tipo de cosas por ejemplo para paisaje yo no lo veo tanto este 200-600 pero para deporte para fauna para astrofotografía bueno brutal a mí me encanta yo aquí el que recomiendo más quizá para empezar sería el 70-200 si puedes f2.8 genial aquí lo tienes para eventos 70-200 porque da mucha mucho mucho juego para como digo eventos para conciertos incluso para retrato el 200mm f2.8 queda el fondo súper bonito súper desenfocado yo lo llevo incluso para paisaje suelo llevar para paisaje un 12-24 es decir este 12-24 y luego el 70-200 y con eso tengo ahora te voy a contar también una diapositiva las lentes que yo elegiría pero bueno el objetivo es muy 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 práctico como digo para empezar si no tienes presupuesto 24-70 tienes como un poquito de todos los mundos y luego ya pues con las otras lentes pues vas especializando ahora aquí tenemos ya menor profundidad de campo todavía cuanto más teleobjetivo cuanto más telescopio menos parte de la imagen enfocada así que en 600mm pues tienes una parte muy pequeña de la imagen enfocada en general cuanto más grande el objetivo cuanto más te lo objetivo más difícil es que la apertura es decir el agujero por el que entra la luz sea grande entonces fíjate que aquí si que teníamos antes en el 24-70 tenemos una apertura f2.8 luego lo vamos a ver todo esto no te preocupes pero f2.8 esto lo teníamos antes pero ahora ya en estas lentes fíjate que es 5.6 6.3 es decir que aquí ya vamos teniendo menos luz por decirlo así porque tenemos agujeros no tan grandes en comparación con la distancia focal todo esto el tema diafragma y todas estas cositas de cómo funciona la lente las partes todo esto en los cursos en el de fotografía de cero pro y en el de fundamentos de la fotografía nos metemos en profundidad pero bueno aquí para que tengas una idea te digo las características y listo ahora estas lentes suelen ser más grandes pesan más etcétera pero bueno ahí con eso tienes un resumen después luego hay lentes muy específicas como por ejemplo las lentes descentrables que están descentradas están locas como esta de aquí que puedes ver de Canon que también se le llama en inglés tilt shift que es esto de aquí que es estamos cambiando realmente el eje entonces con eso conseguimos arreglar las distorsiones que podamos tener con las lentes con los grandes angulares entonces para arquitectura por ejemplo conseguimos que las líneas rectas salgan rectas que los pilares de un edificio salgan totalmente verticales que no salgan inclinados bueno tiene sus usos y también por supuesto para el efecto tilt shift como este que ves aquí que es una especie como de efecto miniatura donde parece que lo que estamos retratando es como una maqueta entonces bueno también se utiliza pero básicamente esto es para arquitectura interiorismo y corrigen la distorsión después tenemos las lentes como los ojos de pez que ya es como un angular máximo porque no lo he mencionado pero bueno aquí en los angulares tenemos los ojos de pez luego los UGA ultra gran angular que sería por ejemplo pues un 12 milímetros 10 milímetros yo como digo el que estoy usando ahora es un 12-24 pues 12 milímetros es un ultra gran angular UGA pero más allá del ultra gran angular tenemos el ojo de pez que es como esta de aquí que fíjate pues que parece como cuando miramos a través de la mirilla de una puerta o las cámaras deportivas estas tipo GoPro y demás que tienen un ángulo de visión máximo entonces tenemos máximo ángulo de captación pero por ello mismo tenemos mucha distorsión fíjate que en esta fotografía de aquí tenemos totalmente deformadas las líneas verticales o las líneas rectas perdón bueno las verticales también así que bueno es un estilo muy particular pero también pueden servir por supuesto para casos determinados yo no tengo una de estas porque nunca he sentido que la necesitase así que yo con como máximo ultra gran angular y listo por supuesto unas lentes que sí que son más típicas usarlas serían las lentes macro porque estas lentes lo que nos permiten es acercarnos mucho a lo que estamos fotografiando o sacarlo por decirlo así con muchos aumentos no todas las lentes que hemos estado viendo tienen por qué ser macro hay algunas específicas que sí que lo son así que con estas lentes conseguimos una distancia de enfoque muy pequeña es decir nos podemos acercar mucho a lo que estamos fotografiando y si es por ejemplo en este caso que estás viendo aquí el 90 milímetros que es de mis lentes favoritas bueno pues entonces tenemos una magnificación de 1 a 1 que esto es como por decirlo así lo que se considera ya macro es decir que nosotros podemos sacar un objeto que mida igual que nuestro sensor lo podemos sacar entero en la imagen enfocado eso sería amplificación o magnificación 1 a 1 así que bueno aquí hay muchas cosas que decir sobre el tema de macro en el curso de fotografía de 0 a pro hay un episodio completo de cuánto era media hora sobre macro y haciendo casos prácticos etc etc pero bueno una lente como esta un macro me parece que sí que es bastante bastante práctico porque siempre necesitamos hacer una fotografía de un detalle de una cosita muy de un logo o de una cosita muy pequeñita de un insecto o de un producto muy pequeño y esta en concreto me encanta porque también te sirve mucho para retrato yo tengo el 85 milímetros f1.8 que lo compré para retrato pero en cuanto compré esta para hacer planos producto planos detalle de las cámaras etc etc ya la empecé a utilizar también para retrato y sé que hay mucha gente como Gastón Gastón Enría que también es profe en la escuela del curso de fotografía para e-commerce pues la utiliza todo el rato para fotografía de producto fotografía de alimentos fotografía de retrato yo la utilizo incluso para vídeo porque queda muy muy chula la imagen bueno es muy versátil así que esta lente me gusta así que bueno aquí tienes un resumen de lo que hemos estado viendo para que te hagas una idea si estamos aquí con nuestra cámara y ponemos un ojo de pez pues bueno aquí tenemos todo el ángulo que captaría un 8 milímetros si nos vamos a un 12 milímetros fíjate lo que captaría que ya es menos de 180 grados y después pues 24 milímetros 50 milímetros 200 milímetros etc etc para que te hagas una idea de qué consiste cada tipo de lente y cada distancia focal la distancia focal pues es eso los milímetros que tiene la lente vale esto es muy típico siempre recomendarlo que es la triada dorada es decir si tú tienes un 12-24 un 24-70 y un 70-200 con esto tienes cubierto desde 12 milímetros hasta 200 tienes todo cubierto y si después incluso tu lente 70-200 admite un duplicador que es un adaptador que se pone aquí para que multipliques por dos lo que te ofrece esta lente entonces tendrías cubierto con tres lentes si un adaptador tendrías desde 12 hasta 400 milímetros a mí esto me encanta a mí esto me encanta me encanta porque si estas lentes incluso las compras con f2.8 y son buenas tienen buena calidad con tres lentes y un adaptador tienes prácticamente todo todo cubierto rara sería la situación en la que necesitases otra cosa quizá para fotografía de fauna y que fuese más de 400 milímetros o un ojo de pez así o ya nos iríamos a lentes muy específicas es decir si tú quieres un 100 milímetros f1.4 bueno pues ya sí es una lente específica o un 12 milímetros con una apertura más grande todavía aunque es complicado encontrarlas pero las hay como algún sigma bueno pues ya te vas a lentes específicas pero si realmente tienes el dinero para invertir o poco a poco lo vas teniendo invertir en estas lentes y que sean f2.8 me parece que es una gran opción sobre todo con las nuevas que van saliendo hoy día que son con mucha calidad bueno a mí me encanta tener estas opciones así que yo tengo estas las GM de Sony 12-24 f2.8 24-70 f2.8 70-200 f2.8 y estoy súper contento me da todo lo que necesito en vez de tener que ir comprando varias lentes específicas pero claro este es mi flujo de trabajo luego las lentes prime que se llaman las focales fijas es decir que no tienen zoom como te decía pues un 50 milímetros un 35 milímetros un bueno pues te da cosas muy particulares porque ya la calidad suele ser muy buena porque no tienes tantos cristales suelen ser más luminosas porque puedes abrir más el diafragma etcétera etcétera son cosas muy particulares pero si tienes esto tienes ya para bueno brutal ¿no? ahora si pudiera elegir solo una lente pues lo que te decía yo creo que empezaría primero por el 24-70 f2.8 salvo que ya hayas investigado y sepas que por ejemplo con algún 28-70 de Tamron te pueda servir y es más asequible bueno hay opciones y por supuesto hay diferentes marcas yo también he utilizado el 24-70 f2.8 de Sigma que vale la mitad que este objetivo y está muy bien también lo que pasa que yo tuve problemas porque la calidad no es la misma y el sellado es decir como resiste el polvo y el agua no es el mismo y por aquí dentro de este cristal se me llenó de polvo entonces bueno hay que tenerlo en cuenta son problemitas yo estoy muy contento con las lentes que tengo ahora si pudiera elegir solo 4 lentes y ya con esto tengo para todo lo que yo uso bueno pues las que te decía 12-24 24-70 70-200 pero añadiría el 90 macro con esto tienes para tantas cosas quizá lo único fauna y deporte no tanto a no ser que pusieras el duplicador y bueno siempre poner cosas delante de tu lente va a modificar entra menos luz puedes tener ciertos problemas de nitidez de difracción etcétera etcétera pero bueno como digo si pudiera tener estas bueno ya las tengo si pudieras tener estas lentes o equivalentes porque en canon tienes el 100 milímetros f2.8 y estas focales también las tienes etcétera bueno tienes muchísimo cubierto con esto pero muchísimo muchísimo así que me parece lo más más práctico puedes hacer paisaje puedes hacer interiorismo puedes hacer retrato tanto con el 70-200 como con el 90 milímetros puedes hacer fotos de producto de comida de todo de todo con esto y luego ya si profundizas mucho y quieres algo mucho más específico pues ya puedes ir comprando lentes concretas pero con esto yo creo que te hago un resumen muy potente y no es tan complicado realmente aún así hay un par de tutoriales en el canal en los que explico pues aquí cómo elegir objetivo para full frame pero bueno te puedo servir un poquito para todo y te hablo de todas estas lentes y después para paisaje en concreto que es lo que yo más hago cuando tengo tiempo pues objetivos para paisaje y ahí lo tienes así que bueno un resumen unos resúmenes extra que puedes consultar ahora vamos a meternos en tema de accesorios porque también te podrás preguntar bueno ya tengo cámara ya tengo lentes ahora qué me compro qué más me compro me compro flashes me compro luces me compro muchas tarjetas trípodes filtros bueno pues aquí ya depende mucho del uso que vayas a hacer tú de las fotografías que vayas a hacer tú pero por supuesto tarjetas de memoria vas a necesitar qué tarjetas comprar porque hay muchos tipos muchos precios bueno te resumo mucho 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 tienes que aprender qué significan estos números y sobre todo tienes que saber que los números las tasas que te aparecen en la tarjeta no son verdad lo que te tienes que fijar son las nomenclaturas de aquí todo esto que pone u3 c10 v30 todo esto es lo que tienes que entender ¿por qué? pues porque esto esto es lo que te está confirmando asegurando qué velocidad sostenida de escritura te va a aguantar esta tarjeta lo otro es orientativo y suelen ser velocidades pico y a veces de lectura no de escritura así que para entenderlo bien esto en el grupo mundo rbg de telegram ahí está abierto un tutorial que hice mini tutorial cortito pero bueno te puede servir y simplemente vas a ese grupo de telegram te dejo enlace en la descripción buscas tarjeta sd y te sale el mini tutorial que puse ahí y puedes acceder al grupo es libre y después en el curso de guía completa del equipo audiovisual hay un episodio de media hora donde explico todo sobre las tarjetas para que entendas el tema de los bus el tema de uhs1 uhs2 etcétera pero bueno básicamente te resumo mucho mucho con que ponga v30 para fotografía para la mayor cantidad de fotógrafos v30 le va a servir ahora si vas a hacer vídeo te va a servir v30 para ciertas cosas para otras no lo de u3 las nomenclaturas de u3 y c de clase 10 ya no no tanto están un poco obsoletas por el tema del vídeo entonces bueno ese es el tema que tienes que tener en cuenta no te creas los números que ponen aquí ve a la nomenclatura esta de aquí sobre todo las v30 es la que están como ya las tarjetas se usan también para vídeo pues es la que está como más al día entonces tienes que conocerla para fotografiar por lo menos v30 te diría para tema de hacer ráfagas etcétera pero bueno depende mucho de tu cámara es que hay que explicarlo bien así que te remito a esos contenidos para que lo entiendas después por supuesto trípodes hay diferentes trípodes diferentes tipos de rótulas esta por ejemplo es de tres ejes pero tiene rótulas de bola después por supuesto las rótulas para vídeo etcétera pero bueno aquí estamos en fotografía las rótulas micrométricas bueno hay muchas cosas en el curso guía completa al equipo de usarlo lo explico pero en general para la mayoría de personas un trípode con rótula de bola suele ser lo más todoterreno después filtros porque también es muy importante de hecho todo esto que ves aquí te lo estoy poniendo como en orden de lo más importante salvo quizá el teleconverter el teleconvertidor el duplicador eso quizá no sería tan necesario para todos pero lo demás te lo pongo más o menos en orden entonces los filtros en este caso ND o polarizadores etcétera pues muy prácticos si quieres hacer fotografías de larga exposición es decir que tú puedas bueno eso lo explico después porque luego vamos a ver el tema de cómo configurar tu cámara así que bueno ciertos filtros por lo menos yo te diría filtros de densidad neutra y filtros polarizadores muy muy usados en fotografía para fotografía de larga exposición y después los polarizadores para no tener reflejos para coches para escaparates para gafas para muchas cosas después aquí tienes los tubos de extensión que también son muy muy prácticos porque convierten tus lentes en macro es decir de repente puedes enfocar muy muy cerca de lo que quieres fotografiar y entonces con este adaptador pues lo consigues que todas tus lentes sean así y puedes hacer fotografías macro pero tienen sus contras esto en el episodio de macro lo cuento muy en detalle en el curso de fotografía de cera pro entonces puedes conseguirlo pero a veces que tienes mucha menos luz tienes problemas de difracción falta de nitidez etcétera entonces bueno te puede servir hasta un punto como ya te he comentado aquí los duplicadores o teleconvertidores pues también valen mucho para cambiar la distancia focal efectiva de tu cámara después las monturas en L me resultan muy cómodas por precisamente esto que aparece en esta imagen porque si tú tienes un trípode como este que aparece aquí como más grisecillo que es una rótula de bola y es compatible con Arca Swiss eso es lo que te tienes que acordar compras después una montura en L como esta con Arca Swiss entonces no tienes que llevar zapatas de trípode directamente tienes la rótula de bola tienes tu montura en L y puedes poner tanto esta composición en modo retrato o vertical como en horizontal y entonces puedes hacer fotografías de manera súper súper cómoda sin tener que girar la rótula de la bola que se te cae el objetivo o la cámara hace porque la rótula no es suficientemente fuerte etcétera etcétera así que a mí esto me parece súper cómodo para fotografía una montura en L que sea Arca Swiss Arca Swiss S-W-I-S-S como Petit Swiss me parece súper cómodo después los disparadores remotos o intervalómetros muy prácticos para que puedas hacer fotografías sin tocar la cámara para no moverla si va a durar mucho la fotografía es de larga exposición o para hacerlo a distancia porque tú tienes la cámara en un lugar o para hacer timelapse porque es un intervalómetro en el cual el aparatito le dice a la cámara cada cuando a tomar imágenes entonces bueno esto me parece también un accesorio muy muy típico y después ya nos metemos en iluminación entonces aquí tenemos luz continua luego veremos cosas sobre iluminación es decir tenemos una lámpara que está dando luz totalmente constantemente después tenemos los flashes Speedlight y después los Monolight también te voy a contar sobre esto ahora así que no me enrollo pero para que sepas un poquito qué es lo típico que solemos necesitar para fotografía hay muchas más cosas pero esto es como lo típico cuando vas haciendo fotografías ¿qué sueles necesitar? tarjetas sí o sí trípode sí o sí filtros súper típico para poder hacer tus lentes macro los tubos de extensión una montura en L te hace la vida mucho más fácil y después también los disparadores remotos y las luces y los flashes súper súper típico así que bueno enfócate en estas cosas como digo en la escuela está este curso guía completa del equipo audiovisual son 8 horas hablando hablando de la gran mayoría de equipos que vas a usar seas fotógrafo o videógrafo todo hablando de los micrófonos por qué unos y por qué otros los tipos de luces todas las tecnologías de tipos de luces los tipos de modificadores los tipos de cámaras los tipos de lentes los tipos de drones los tipos de trípodes los tipos de soportes los tipos de ordenadores los tipos de software es decir todo el equipo audiovisual en 8 horas para que lo entiendas que tengas un mapa global de todos los dispositivos todos los mecanismos todas las cosas que puedes llegar a utilizar como fotógrafo como videógrafo así que bueno yo creo que este este es un caramelito es un curso caramelito todo cacharreo aparatitos aparatitos entonces bueno ese está ahí dentro de la escuela dentro de los masters no está de venta individual vale como ya terminamos con esto el bloque sobre cacharreo aparatitos cámaras lentes accesorios pues te recuerdo que dentro de los masters para los alumnos de los masters RBG foto RBG video y RBG pro que incluye los otros dos el de foto y el de video tienen todos los alumnos descuentos de hasta el 10% en sony canon y nanlite gracias a fotografiarte es decir compras cámaras sony canon y iluminación nanlite y tienes hasta un 10% esto estamos súper contentos y agradecidos a fotografiarte porque claro para muchas personas entran a uno de los masters y si compran una cámara en fotografiarte les sale gratis el master porque igual se la ahorran con ese 10% y después fíjate que tenemos descuentos en muchos otros lugares epidemic sound para usar música si haces vídeo etc 50% de descuento para los alumnos de los masters shutterstock tenemos aquí también descuentazos skyloom el programa de edición luminar también tenemos descuento aquí tenemos safe creative safe creative que es safe creative que es para todo el tema de propiedad intelectual proteger tus archivos registrarlos tenemos 30% de descuento y aquí tenemos por ejemplo wild mail si tienes una lista de correo 5% de descuento que esto suele ser muy caro suelen ser nosotros pagamos miles y miles de euros al año para tener una lista de correo y mandar emails entonces 5% de descuento de por vida es un montón y aquí tenemos rayola si tienes tu propia web y necesitas un servidor como ese servidor alojamiento pues aquí tienes también si no recuerdo mal era el 20% de descuento entonces fíjate la cantidad de cosas que hay y van a ir llegando más por ejemplo el descuentazo de capture one del 65% que justo nos han dado después de grabar este curso y también del 20% para los seguidores del canal es decir para ti tú te puedes beneficiar del 20% solamente por estar viendo este vídeo lo tienes en la descripción y después si entras en los masters sería el 65% de descuento y también nos dan 500 códigos para probar capture one para ipad durante dos meses así que bueno te dejo todo en la descripción así que si te lo estabas pensando y vas a comprar equipo o vas a invertir pues aquí tienes un montón de descuentos y de ahorro así que bueno lo comparto porque es que son cientos y cientos de posibles euros de descuento vale nos metemos ahora en el bloque 3 cómo configurar tu cámara qué te está pareciendo el curso Rubencho te está gustando o no bueno el curso no está mal pero realmente la fotografía es muy básica porque puedes incluso poner la cámara en automático y es así clic 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 y esto lo hace cualquiera es muy fácil sin embargo el vídeo es mucho más complicado y tiene mucho más mérito en fin mucho mejor el vídeo la foto todo el mundo hace clic 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 con la cámara eso lo hace cualquiera bueno vamos a ver los primeros conceptos básicos en fotografía para que lo tengas en mente y los vamos a ir viendo poquito a poquito la profundidad de bit el espacio de color diafragma velocidad de obturación ISO balance de blancos exposición enfoque y resolución eso es lo que vamos a ir viendo aquí pero como ya te he indicado al inicio del curso pues hay más cosas que tienes que tener en cuenta pero bueno poquito a poquito vamos poco a poco que esto es muy grande para dominarlo la fotografía es un camino de toda la vida y el vídeo igual así que primero fíjate que con esta imagen tenemos un resumen de en lo que consiste exponer bien una imagen exponer bien es que se vea con la cantidad de luz suficiente o con la cantidad de luz que nosotros queremos porque no hay correcto incorrecto en exposición sí que hay cosas que están mal para lo que deberían tener pero muchas veces más arriba más abajo depende de cuestiones creativas hay márgenes no hay una manera única correcta de tomar bien una fotografía así que fíjate que con esta imagen lo tenemos bastante bastante resumido tenemos que en la exposición hay tres factores a tener en cuenta diafragma que ahora lo vamos a ver pero es el agujerito de la lente por el cual entra la luz es como por decirlo así la pupila nosotros tenemos ese agujero que se abre y se cierra según la cantidad de luz pues ese sería el diafragma después la velocidad de obturación que es la cortinilla que hace clac clac entonces deja pasar luz más o menos tiempo depende de lo que queramos hay diferentes efectos y depende de la luz de la escena etcétera y después el ISO que el ISO por decirlo así aunque mucha gente lo mal interpreta es la sensibilidad de nuestro sensor a la luz es decir como de sensibles a la luz si tenemos un ISO 100 pues tenemos menos sensible si tenemos un ISO 6400 entonces es como más sensible es como si hubiera más luz pero realmente para que lo entiendas un poquito aunque hay episodios enteros sobre esto en la escuela para que lo entiendas bien nosotros como ya hemos visto en cuanto a lo de cómo funciona un sensor hemos visto que hay un flujo de electrones gracias al fenómeno fotoeléctrico es decir llega la luz al sensor y se crea un flujo de electrones bueno pues esa medición base esos electrones que nosotros estamos midiendo realmente ahí tenemos el ISO base es decir ahí está teniendo lugar el ISO base nosotros tenemos una sensibilidad original del sensor a la luz entonces ese flujo de electrones que se genera gracias al fenómeno fotoeléctrico está teniendo o se está haciendo con respecto a la sensibilidad original del sensor eso es el ISO base por decirlo así pero si nosotros multiplicamos numéricamente esa medición es decir nosotros multiplicamos por tanto esa medición original es como por decirlo así estamos subiendo el ISO eso depende de la cámara funciona de una manera u otra pero en general el ISO es esto por tanto hay veces que nosotros podemos modificar tanto como queramos el ISO podemos multiplicar tantas veces como queramos numéricamente esa medición original lo que pasa que cuanto más lo multipliquemos más estamos alejándonos de la medición original y por tanto tenemos esto de aquí que es ruido es decir si tenemos más sensibilidad si multiplicamos ese 100 original ese ISO 100 original pero empezamos ya a tener cosas que la cámara por decirlo así se está inventando porque es que no tenemos esa información original de tanta luminosidad entonces empezamos a tener como grano como ruido que se le llama ahora si tenemos cámaras con ISO dual etc lo vamos a ver bueno pues ya cambia la cosa con ISO invariante pero básicamente sería eso entonces en general el ISO si podemos en el ISO base ISO nativo es decir que sea lo más bajo posible pero hay veces que nos deja bajar más de 100 y tenemos ISO 50 ISO 64 pero eso es ISO extendido es decir ahí estamos también modificando nosotros la medición original así que en general el ISO base es el que querríamos usar y entonces en diafragma fíjate que si nosotros abrimos más el agujero tenemos más luz que esto sería números más pequeños y si cerramos más ese agujerito entonces tenemos menos luz pero todo sale más enfocado y eso es la profundidad de campo es decir si yo abro mucho 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 entonces tengo más luz porque el chorro es más grande pero sale menos parte de la imagen enfocada y si cierro el agujero entonces como es más pequeño pues entra menos luz y sale más parte de la imagen enfocada ahora lo vamos a ver más en detalle y después con la velocidad de obturación es decir cuánto dura la imagen clac 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 bueno pues entra menos o más luz porque dura más o menos tiempo la imagen así de sencillo ahora que ocurre si dura muy poquito bueno pues cualquier movimiento que hubiera en la imagen sale congelado pero si dura mucho clac clac cualquier cosa que se mueva va a salir movido aquí lo tenemos fíjate entra más luz pero tenemos desenfoque de movimiento y aquí tenemos menos luz pero tenemos todo congelado así que nosotros jugamos con estas tres cosas para conseguir que una imagen esté bien expuesta y que tenga los efectos que queremos que tenga la profundidad de campo que nosotros queremos es decir que salga la parte de la imagen que nosotros queremos y que todo salga o muy nítido o es decir muy congelado o muy movido porque hay veces que queremos que salga todo movido por efectos creativos así que de todo esto depende la exposición que parece muy lioso pero lo vamos a despiezar para que lo entiendas muy bien otra manera de entender esto es con lo del grifo y el soro de agua y el vaso nosotros lo que queremos es que nuestro vaso se llene al nivel adecuado entonces cuando tomamos una fotografía podemos pensarlo así nuestro sensor es como un vaso y en vez de llenarlo de agua lo llenamos de luz así que nosotros tenemos que dejar un chorro lo suficientemente gordo el suficiente tiempo entonces el grosor del chorro es el diafragma es decir el agujero y la velocidad de obturación es cuánto tiempo dejamos el grifo abierto si el chorro es demasiado fino y la velocidad es demasiado o sea dejamos el grifo abierto demasiado poco tiempo entonces no tenemos suficiente agua el vaso está medio vacío si está a medias pues a medias y si lo dejamos el suficiente tiempo y el chorro suficientemente gordo pues se llena suficiente hasta arriba donde nosotros queremos eso es lo que hay que tener en cuenta ¿vale? así que después del tema de exposición vamos a entender la profundidad de bit y esto es que nosotros en nuestras imágenes depende de la cámara depende del sensor en esa te acuerdas esa matriz ese como esa representación que teníamos de un sensor que había puntos o cuadraditos rojos verdes y azules y ahí entraba la luz y lo medíamos y teníamos esas tres opciones pues bueno depende del sensor nosotros podemos medir más cantidad de intensidades o menos es decir había sensores antes que era llega luz o no llega luz esas son las dos opciones es decir o llega luz o no llega luz súper básico pero luego bueno tenemos otros sensores donde bueno llega luz llega un poco más de luz llega más luz y no llega luz esas son las opciones ¿no? bueno pues esto si nos vamos a las cámaras de hoy día y a los sensores de hoy día si tenemos una cámara que tiene una profundidad de bit de 8 bit quiere decir que en cada agujerito del sensor podemos tomar 256 tipos de mediciones diferentes es decir 256 niveles de intensidad diferentes de cómo llega la luz por tanto si tenemos 256 para rojo 256 para verde 256 para azul nosotros después multiplicamos esto por esto y por esto porque después vamos a mezclar unos con otros ¿no? y tenemos que podemos generar más de 16 millones de colores diferentes es decir la luz llega a nuestro sensor podemos medir 256 tipos de intensidad diferentes en cada agujerito y como son de colores diferentes luego los multiplicamos entre sí y podemos generar podemos crear 16 millones de colores diferentes son un montón y estos son suficientes para que nosotros veamos una imagen como realista por eso muchas cámaras para vídeo pues trabajan con 8 bit y es suficiente así que eso es la profundidad de bit cuántos tonos cuántas intensidades diferentes tenemos para cada canal de color ahora hay otros sensores que son muy chulos que ya no son 8 bit son 10 bit o incluso 12 bit o 14 bit o 16 bit ¿y esto qué significa? pues que nosotros podemos tomar muchos más niveles de intensidad diferentes en cada agujerito entonces en 10 bit sería 1024 en 12 bit sería 4096 y luego muchas cámaras de fotografía realmente toman fotografías en 14 bit que son muchos más tonos por cada canal entonces fíjate que si multiplicamos uno por otro por otro ya no tenemos 16 millones tenemos mil millones en 10 bit y 68 mil millones en 12 bit esto cuidado porque si ves esto en un vídeo anglosajón o etcétera a mil millones le llaman un billón pero un billón para los hispanohablantes es un millón de millones entonces aquí en ningún caso estamos llegando a un billón estamos en mil millones y en 68 mil millones pero no estamos en un millón de millones así que bueno por si acaso esto mucha gente se confunde así que fíjate qué diferente si tomamos una fotografía en 8 bit o en 14 bit la cantidad de información que tenemos tanto de luminosidad como de color no tiene nada que ver por eso es muy importante tenerlo en cuenta si hacemos fotos en jpg entonces es 8 bit si hacemos fotografías en raw la mayoría de cámaras hoy día es 14 bit fíjate qué diferencia por eso mucho mejor en raw porque tenemos mucha 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 más información así que bueno profundidad de bit lo he resumido mucho hay más cosas que decir y explicarlo como más en detalle pero con esto ya vas a entender de qué se trata cuando llega la luz al sensor cuántas intensidades diferentes podemos detectar y medir y registrar pues 256 1024 4096 o más fíjate cómo queda representado bueno esto es como una manera un poco tosca de representarlo pero sería algo así si nosotros tenemos muchas más posibles mediciones para un solo color fíjate cómo es el degradado pues mucho más suave sin embargo en 8 bit pues se va notando esto entonces cuál es el problema que a lo mejor hacemos una fotografía al cielo que es todo azul cuando no hay nubes y como no hay suficientes cantidades de azul pues salen bandas que es el banding salen como franjas que se repiten en tonos de azul porque es que no hay suficientes pero en 12 bit 14 bit pues es mucho más suave el degradado entonces mucho mejor por eso es muy importante conocer esto ahora resolución qué es la resolución pues bueno esto también es una representación para que te hagas una idea pero un sensor no sería así básicamente la resolución es nosotros tenemos un montón de agujeritos en el sensor ya lo hemos visto entonces si multiplicamos la cantidad de agujeritos en ancho por alto tenemos la cantidad de píxeles entonces fíjate que aquí tenemos dimensiones de esta imagen por ejemplo esto es una captura que yo hice de una imagen tomada por una cámara entonces 3830 puntitos a lo ancho por 2542 a lo alto si yo multiplico este número por el otro fíjate aquí lo tenemos tenemos 9.735.860 puntos entonces ese sensor tiene 9 millones de puntitos de agujeritos de fotositos de fotodiodos y después cuando hacemos la imagen de píxeles entonces son 9 millones de píxeles 9 megapíxeles así de fácil es el tema de la resolución así que bueno con esto te puedes hacer una idea si tienes una fotografía bueno pues multiplicas las dimensiones que tiene y ya sabes cuántos megapíxeles tiene así de fácil es la resolución así que ahora el siguiente punto ¿qué es el espacio de color? bueno súper importante también conocerlo porque nosotros con nuestro ojo pues vemos un montón un montón de colores muchísimos ¿no? podemos distinguirlos y otros animales otros seres vivos más ahora ¿cuántos puede detectar una cámara? y ¿cuál es el rojo que está detectando y el que yo estoy viendo? ¿es el mismo? si ya entre personas cambia y fíjate entre cámaras y diferentes tecnologías y diferentes sensores pues cambia un montón también así que por eso tenemos aquí el diagrama de cromaticidad CIE 1931 que es como la mejor representación visual que hemos generado hasta ahora para saber qué es lo que capta en cuanto a colores un ojo humano esto bueno como digo en los cursos lo metemos súper en detalle para entender esto en profundidad y después los espacios de color que tenemos en fotografía por foto RGB Adobe RGB y sRGB pero fíjate que simplemente con esta representación tenemos lo que captaría el ojo humano que es todos estos colores y después sRGB que es cuando ya exportamos una fotografía etcétera que es el espacio RGB red, green and blue rojo, verde y azul estándar que se hace para que todos los monitores os lo entiendan y todo parezca un poquito similar las fotografías similares en los diferentes monitores teléfonos pantallas etcétera pues es este de aquí fíjate que es capaz de representar y de colocar en el espacio una cantidad de colores pero si nos vamos a Adobe RGB que por eso te decía que cuando tomas fotografías es mejor usar esto fíjate que ya abarca muchos más colores son bastantes más en cuanto a los azules y los rojos es lo mismo que sRGB pero en cuanto a los verdes no por eso cuando vayas a exportar fotografías es muy importante que lo hagas en sRGB porque esto es lo que va a interpretar todos los dispositivos de reproducción pero si exportas en Adobe RGB los verdes se te van a cambiar entonces vas a ver los colores diferentes así que bueno muy importante esto así que si quieres máxima fidelidad en el color y lo máximo de lo máximo en fotografía utilizarías Profoto RGB pero en general esto salvo casos concretos no se suele usar mucho con Adobe RGB tenemos suficiente y eso también aplica para los monitores cuando compras un monitor si quieres que sea Adobe RGB 100% pues son más caros porque son capaces de representar esto a tope ahora ¿qué es un espacio de color? bueno pues un espacio de color por decirlo así es un sistema de interpretación del color donde podemos colocar los diferentes colores para que sepamos este dispositivo a qué se refiere con este rojo en concreto pues se refiere a este rojo en el espacio de color y por tanto así podemos interpretarlo con diferentes dispositivos es más o menos por decirlo así de manera como súper tosca y resumida porque si no como digo tendremos que estar un buen rato como en el curso de fundamentos así que es un sistema de interpretación del color para que sepamos dónde estamos colocando los diferentes rojos los diferentes azules los diferentes no sé qué y que podamos orientarnos y hasta dónde llegamos es decir cuántos colores estamos manejando en este espacio y por tanto el máximo verde que tenemos es este el máximo rojo que tenemos es este y el punto blanco es este la función de transferencia es esta todo esto lo tenemos que ver más en detalle en los cursos así que bueno de momento con esto con esto nos sirve después estaría el gamut que sería otro tema porque es como por decirlo así qué herramientas estamos usando o sea qué colores es capaz de captar un dispositivo sería un poquito así como si usamos unos rotuladores o unos pasteles o unos lapiceros sí son verde rojo y azul pero son diferentes aquí sí un rotulador es diferente el verde verde o el verde oscuro al verde oscuro de un pastel es diferente pues esto sería el gamut por resumirlo mucho para que te suene pero bueno en los cursos lo vemos súper en detalle así que bueno visto esta parte más técnica ya nos metemos en cuanto a una cámara la cuestión ahí física que es un diafragma bueno pues es el agujerito es un sistema de palas que depende del objetivo pues tiene más o menos palas y esto crea efectos diferentes que se abre más o menos para dejar pasar más o menos luz pero ya hemos visto que si se abre del todo entonces muy poca parte de la imagen queda enfocada y si se cierra del todo entonces mucha parte de la imagen queda enfocada esto tiene diferentes usos y efectos pero que sepas que son las las características principales de un diafragma entonces estos son los f's principales 1 1.4 2 2.8 entonces ¿cómo podemos acordarnos de todos estos? ¿cuáles son? pues si te quedas con 1 y 1.4 ya lo tienes ¿por qué? pues porque para pasar al siguiente 1.4 tienes que ir a la anterior que es 1 y multiplicas por 2 ah, vale 2 y si quiero pasar a la siguiente de 2 bueno, pues te vas a la anterior que es 1.4 y multiplicas por 2 ah, que 1.4 por 2 es 2.8 ahí lo tienes entonces ya tienes todos los pasos de diafragma para que entiendas cómo es la escala hay más cosas que decir pero bueno con esto lo resumo es que me vienen mil ideas de cosas que decir que cuento los otros cursos pero no me da aquí suficiente entonces vas a ver otros números en tu cámara en tu objetivo porque igual ves por ejemplo 4.5 o a lo mejor ver 6.3 o 7.1 esto que quiere decir pues que no estamos yendo de paso completo en paso completo porque esto se dice en pasos es decir de 1 a 1.4 hay un paso de 1.4 a 2 hay un paso de 2 a 2.8 hay un paso pero también puedes ir cambiando de tercio en tercio de paso o de la mitad en la mitad de paso esto en cada cámara lo puedes configurar pero tú puedes pasar de aquí a aquí entero o un tercio un tercio paso un tercio un tercio paso entonces para que lo entiendas un poquito así que si tenemos por ejemplo una lente 1.4 pues quiere decir que se va a abrir mucho y entra mucha luz pero menos parte de la imagen queda enfocada y si vamos a f22 al revés vamos a verlo aquí con unas imágenes que va a quedar muy claro imaginemos que tenemos f11 bueno pues es un diafragma cerrado fíjate que está aquí cerrado es un poco piénsalo a la contra número alto es apertura pequeña ¿vale? entonces ¿qué quiere decir esto? pues que mucha profundidad de campo pdc profundidad de campo es decir mucha parte de la imagen sale enfocada pero como el agujero es más pequeñito tenemos menos luz ya está esto es práctica que lo vayas viendo con práctica y ya está y después f1.2 ¿qué sería? pues lo contrario tenemos que entra más luz fíjate que se hace aquí como más blanquito porque lo he puesto así como para que sale como más iluminado ¿no? no tan oscuro y tenemos mucha menos parte de la imagen enfocada entonces con esto te haces una idea fíjate que sale totalmente abierto y tenemos mucha menos parte de la imagen enfocada de hecho es extremo en este caso 1.2 sería bastante extremo y tenemos más luz entra más luz diafragma más abierto así que bueno esto es práctica que revises esto fíjate esto es f11 esto es f1.2 solamente viendo esto ya te haces una idea de cómo de cómo rula aquí el tema ¿no? vale velocidad la velocidad es la cortinilla clac 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 entonces si utilizamos una velocidad lenta pues ¿qué ocurre? que las cosas que estén en movimiento van a salir movidas pero fíjate que en estos casos lo queremos porque la luz el agua queda aquí como seda esto es en Islandia queda como ahí ¿no? muy bonito o podemos hacer una técnica barrido que enseño en el curso de fotografía cero a pro cómo hacer técnica barrido es decir nosotros vamos siguiendo con nuestra cámara y clac y hacemos una fotografía un objeto que se mueve entonces sale todo movido salvo ese objeto que no se mueve porque le estamos siguiendo ¿no? como si fuésemos francotiradores y después en una carretera donde los coches se van moviendo pues si la foto dura 20 segundos hace clac 20 segundos clac pues fíjate que todo lo que esté quieto sale quieto y todo lo que salga movido sale movido entonces así lo que hacemos es que claro la cortinilla el obturador queda mucho tiempo abierto por tanto entra mucha más luz es lo de dejar abierto el grifo mucho rato por tanto tenemos que cuadrar la exposición porque si no no sale todo quemado ¿no? pero todo lo que salga movido es decir todo lo que esté moviéndose la escena pues va a salir movido así que ¿qué ocurre si haces una foto de 30 segundos y entra tanta tanta luz que sale todo totalmente blanco? bueno pues que ahí tienes que hacer lo que te decía poner filtros delante de la lente o delante del sensor que hay ya opciones de densidad neutra que son filtros que simplemente pues dejan pasar menos luz y ya está sobre todo esto hay mucho que decir etcétera etcétera pero bueno ya vas investigando así que bueno velocidad lenta ahí lo tenemos velocidad rápida es decir clac pues congelamos el movimiento un saldo queda congelado etcétera etcétera y tenemos menos luz es decir entra menos luz porque la velocidad es muy rápida entonces tenemos que cuadrar todo lo demás abrir más el diafragma o tener un ISO más alto o directamente tener más luz con unos focos o lo que sea pero así de sencillo es entenderlo ¿vale? el último factor que yo es el último que tocaría es el ISO cuando ya no tengo suficiente luz y no puedo ponerla yo no puedo poner una lámpara o lo que sea o no puedo abrir una ventana o lo que sea bueno pues ya no queda más que subir el ISO así que aquí cuidado porque cada cámara funciona diferente respecto al ISO porque hay cámaras que directamente son de ISO invariante entonces están haciendo una multiplicación de ese valor original que te decía de la medición de la intensidad que llega de la luz al sensor multiplican entonces multiplican ese valor y ya está entonces claro en vez de esta luminosidad tienes esta otra pero como todas las señales electrónicas tienen asociado un suelo de ruido es decir tú cuando grabas por ejemplo audio de fondo se oye como un ruidillo hay veces que si el micrófono es muy bueno y el sistema que usa es muy bueno pues se oye muy poquito tú imagínate multiplicar esto varias veces esa señal de audio multiplica pues se sube el ruido con la imagen es exactamente lo mismo si de partida tenías una medición muy bajita y empiezas a multiplicarlo pero no le metes más luz sino que estás multiplicándolo en la cámara o después en la edición todo ese ruido pero que es visual en este caso se multiplica así que cuidado con esto ahora hay cámaras que tienen ISO dual y quiere decir que tienen dos mediciones nativas a un ISO base 100 suele ser o a veces cambia 80 o a veces 800 si es de vídeo bueno pues a un ISO base tiene una medición nativa y luego tienen otro ISO base a 3200 entonces cuidado porque que hay cámaras que tienen esto y funcionan muy bien a ISOs altos porque igual en 3200 ISO tienen otra medición nativa así que son totalmente limpias no tienen ruido así que bueno eso es lo que hay que tener en cuenta te he explicado un poquito antes que era el ISO así que antes era la sensibilidad de la película ahora por decirlo así es la señal natural producida desde el sensor de la cámara es decir es esa medición original de ese circuito que tenemos y los ISOs dual las cámaras de ISO dual suelen tener dos circuitos por eso tienen dos mediciones nativas muy importante esto así que en este caso solemos tener lo más típico pues el ISO base es 100 luego sube a 200 va multiplicando por 2 400 800 1600 3200 aunque también se puede ir de tercio en tercio o de medio en medio como te decía pero cuidado porque fíjate en esta cámara que el ISO base es 80 no es 100 no tiene por qué ser 100 en general cuando estamos yendo a ISOs extendidos tenemos estas dos rayitas por encima y por debajo del número fíjate aquí aparece si vamos a 64 y a 50 ahí ya no son nativos ya estamos modificando nosotros electrónicamente así que podemos tener problemas pero en general los mayores problemas es por subir demasiado hay cámaras que no pueden subir más de 1600 o más de 3200 porque sale mucho mucho ruido así que aquí la cuestión es que tú hagas pruebas y analices hasta dónde estoy dispuesto a subir según mi cámara vale pues ya sé que más de 3200 mi cámara no es usable o hay cámaras como la 7S la 7.1 las Canon R5 la R6 que puede subir incluso a 20.000 30.000 40.000 ISO y se ve bastante bien es bastante usable así que ya aquí depende de la cámara tienes que hacer pruebas con tu cámara y así lo sabrás fíjate que aquí se ve muy claro esta representación de qué es lo que ocurre cuando subimos el ISO pues en el ISO base es como mejor se ve la imagen porque tenemos mayor rango dinámico tenemos mayor fidelidad del color es decir es cuando los colores van a ser mejores pero a medida que vamos subiendo bueno pues vamos teniendo más ruido y peor color esto es así siempre así que por supuesto hay cámaras que llegan hasta 100.000 400.000 ISO pero depende de nuestra cámara tendremos un límite en el cual queremos al cual queremos subir así que bueno esto es respecto al ISO una representación real de esto pues serían estas fotografías que hice con la A7R3 en situaciones con diferente luz fíjate que tenemos ISO 100 ISO 2500 ISO 51200 ISO 1002400 entonces aquí tenemos lo que ocurre en nuestra imagen si vamos subiendo el ISO tenemos mucho más ruido tenemos ese granito que hace que la imagen sea peor y fíjate como cambia el color en la primera imagen tenemos el color bastante bastante parecido a la realidad y después tenemos aquí ya como incluso verde tenemos ciertos tintes ciertos virajes así que bueno es importante tenerlo en cuenta que si queremos máxima calidad de nuestra imagen no cambies el ISO base si puedes no cambies o súbelo poquito vale después una cuestión muy importante también a configurar en tu cámara es el balance de blancos ¿esto qué es? porque esto que lío ¿no? ya demasiadas cosas no quiero liarme yo lo dejo tal cual y ya está pues no porque nosotros tenemos diferentes luces en nuestras escenas que vamos a fotografiar por ejemplo tenemos el atardecer que se ve como muy amarillo ¿no? tenemos después del atardecer que se ve como muy azul tenemos a mediodía que es la luz más parecida a 5600 Kelvin etcétera es decir tenemos luces con colores diferentes bueno esto se llama temperatura de color y se mide en grados Kelvin aquí lo tienes fíjate temperatura y aquí tienes una K que indica qué temperatura es es los grados Kelvin así que ¿por qué tenemos que indicar esto en la cámara? pues porque tú si ves un folio blanco al amanecer en mediodía o después del atardecer aunque realmente haya colores diferentes en la luz tú sabes que es un folio blanco entonces lo interpretas y dices vale esto es un folio blanco lo que pasa que ahora la luz no sé qué no sé cuántos tu cerebro lo interpreta una cámara no entonces tú haces fotos a ese folio blanco en estas situaciones y lo vas a ver amarillo blanco y azul así que para que eso no te pase es por lo que utilizamos el balance de blancos que es bueno el equilibrio de blancos realmente donde le decimos a la cámara qué tipo de luz hay en la escena para que ajuste todos los demás colores y que se vea como de verdad debería verse esto es el balance de blancos y tiene dos factores la temperatura y el tinte entonces fíjate aquí cómo cambia uno y otro tenemos automático que no lo recomiendo porque te va a cambiar constantemente según lo que interprete la cámara te va a cambiar y bueno no es lo ideal pero solemos tener luz diurna es decir como sería a mediodía más o menos que es unos 5500 5600 700 kelvin después en sombra que es un poquito ya más tirando a cálido después nublado que tenemos ahí otro tipo de luz entonces la cámara ajusta y después incandescente que serían las bombillas amarillas de toda la vida entonces la cámara va ajustando tanto temperatura como matiz para que realmente el color sea el que debería ser aunque tengamos una luz diferente en la escena así que bueno aquí en esta diapositiva te lo explico un poquito más en detalle pero es básicamente lo que te he comentado si estás haciendo fotografías en raw no te preocupes porque después en la postproducción puedes cambiar esto radicalmente y no pierdes calidad de la imagen si haces fotografías en jpg entonces esto tienes que configurarlo de la manera más exacta posible porque como luego quieras cambiar 4500 kelvin en la edición vas a tener problemas así que si haces fotos en raw es lo mejor si no cuidadín cuidadín así que bueno esto es fácil de configurar luego lo vamos a ver en el caso práctico si estás en exterior yo lo suelo poner luz día y ya está si estás en una situación compleja lo haces de manera manual y vas a tener lo más exacto posible y después si estás haciendo fotografías en raw vas a poder cambiarlo sin problema vas a poder modificarlo bueno ya nos vamos acercando a las dos horas de cursito vamos avanzando no sé cómo me enrollo tantísimo bueno vale en qué orden configuraría yo todo esto que hemos visto pues bueno primero el balance de blancos porque así voy a ver la imagen mucho más parecida a la realidad si no puede que lo vea súper azul o súper amarillo después el diafragma ¿por qué el diafragma primero? es decir la apertura el agujerito del objetivo pues porque esto tiene para mí las implicaciones creativas mayores es decir es lo que va a modificar más la imagen porque cambia mucho la profundidad de campo aunque por supuesto la velocidad también porque si ponemos una velocidad de obturación muy lenta ya has visto que sale la cascada como seda o los coches movidos etcétera pero para mí lo más importante es el diafragma así que primero configuraría eso diafragma y después velocidad de obturación después ya el ISO lo último si no tengo otra opción y por supuesto podría poner más luz en la escena o podría poner un filtro ND de densidad neutra si quiero quitar luz a la escena para poner una larga exposición o lo que sea este sería más o menos el orden de configuración ¿vale? después el enfoque es muy importante que conozcamos cómo funciona el enfoque de nuestra cámara y que enfoquemos adecuadamente si no sale nada enfocado pues no nos sirve la fotografía ¿no? así que fíjate en estos esquemas que tenemos aquí aquí podemos ver si tenemos un punto un objeto lo que sea que emite luz refleja luz bueno pues entra a través de nuestra lente después los rayos convergen en el sensor pero la lente proyectará la imagen a una distancia o a otra respecto a el elemento que tiene para el enfoque entonces ¿qué quiere decir? que si nosotros estamos proyectando fíjate la imagen justo en el sensor y todo converge en el sensor entonces lo vemos enfocado entonces fíjate que sale aquí directamente enfocado ¿no? pero si nosotros estamos enfocando un poquito antes o un poquito después entonces no vamos a tener nuestra imagen enfocada sino que justo no está coincidiendo con el plano del sensor entonces lo vamos a ver desenfocado puede que sea porque está enfocado demasiado cerca o demasiado lejos así que de manera súper sencilla esto es el enfoque hay mucho más que decir el tema del círculo de confusión etcétera etcétera pero esto lo tenemos en el curso de fundamentos de la fotografía así que básicamente nosotros tenemos varias maneras de enfocar ahora lo vamos a ver pero nosotros podemos tener imágenes que están totalmente enfocadas con mucha profundidad de campo como veíamos o con muy poquita profundidad de campo como esta de aquí de la arañita pero tenemos que hacer que la parte de la imagen que nosotros queremos justo converjan los rayos que están creando nuestra imagen que está creando nuestro objetivo en el sensor entonces para que salga enfocada tiene que ocurrir justo esto que la parte de la imagen que nosotros queremos justo converja aquí los rayos en el sensor con eso conseguimos que la imagen esté enfocada así que sistemas para enfocar una imagen pues tenemos unos cuantos tenemos MF que es enfoque manual es decir nosotros giramos el anillo de la lente para que los rayos converjan en un punto o en otro según lo que queramos nosotros enfocado después AFS sería autofoco simple es decir nosotros apretamos el obturador y ahí se queda enfocado y ya nos sigue buscando y después AFS sería autofoco continuo esto depende de cada marca es un poquito diferente pero bueno en el curso de fotografía de Cera Pro lo explico con diversos modelos con Canon con Fuji con Nikon y con Sony y con Panasonic y cada uno cambia un poquito pero lo explico con todos así que no tengas problema en eso pero bueno autofoco continuo es el típico que todos entendemos así que ahí quiere decir que la cámara constantemente está tratando de enfocar buscando el punto de enfoque entonces si es alguien que está corriendo si es un animal que está volando no sé por qué hago ese ruido para las fotografías pero bueno todo el rato y aquí ya no todas las cámaras son buenas porque hay diferentes sistemas de enfoque hay sistema de autofoco continuo por detección de fase por detección de contraste dual pixel de Canon entonces todo esto también lo explico en detalle en los cursos los cursos es que son una locura no lo digo por decir entonces ahí explico unos sistemas y otros para que se entienda pero bueno básicamente autofoco simple la gran mayoría son buenas y luego autofoco continuo y así que no todas así que ya es cuestión de verlo en general autofoco continuo las mejores Canon Sony está muy potente ahora en autofoco Fuji tampoco está mal Olympus tampoco está mal pero en la cabeza están Canon y Sony vale después en las áreas de enfoque porque tenemos que ver no sólo cómo enfocamos sino qué áreas de la imagen enfocamos enfocamos o buscamos enfoque en toda la imagen o en un punto concreto o detección de cara o bueno hay diferentes y según la cámara pues tiene diferentes áreas de enfoque en general estas son las típicas amplia es decir toda la imagen busca enfoque y la cámara pues trata de buscar cuál es la parte importante a enfocar que esto no es muy aconsejable eso es por decirlo así como totalmente automático por decirlo así aunque si tenemos aquí detección de rostro detección de ojo pues justo detectará en toda la imagen donde está el rostro del ojo después centro es decir sólo enfocar en el centro de imagen después zona es decir nosotros tenemos un punto de enfoque y lo vamos moviendo y le decimos donde queremos que enfoque no perdona zona es una parte concreta es decir o esta zona de aquí toda esta zona de aquí o toda esta zona de aquí y cada cámara funciona diferente y después puntual ahí así que nosotros elegimos el punto es sólo aquí sólo aquí sólo aquí cada cámara le llama de una manera pero básicamente estas son las áreas de enfoque típicas entonces luego lo vamos a ver para que te hagas una idea pero esto es ya lo básico para que entiendas cómo enfocar entonces modos de enfocar nuestras nuestras imágenes para arquitectura interiorismo paisaje etcétera tenemos varias maneras podemos enfocar al infinito pero entonces habrá cosas muy cerca de nosotros que nos salgan enfocadas podemos usar la hiperfocal la hiperfocal esto también lo vemos en los cursos es esa distancia a la cual si enfocamos con esta lente con esta cámara etcétera etcétera con este diafragma con esta apertura de objetivo tendremos la máxima cantidad de la imagen posible enfocada es decir justo una distancia en la que con esta configuración que tenemos nos va a dar la máxima profundidad de campo la máxima parte de nuestra imagen enfocada eso es la hiperfocal el doble de la hiperfocal es lo mismo pero multiplicamos por dos esa distancia entonces es como más a ojo y sigue sirviendo bastante bien etcétera etcétera y después para retrato eventos producto fauna y deportes pues tenemos el enfoque selectivo es decir yo quiero que salga esta persona enfocada entonces justo pongo el área de enfoque ahí o este producto o este animal o lo que sea entonces ahí ya es enfoque selectivo pero en el resto de casos donde queremos que salga la gran mayoría de la imagen enfocada pues lo típico o infinito pero no es tan exacto o hiperfocal o doble de la hiperfocal y luego hay más cosas por ejemplo focus stacking etcétera pero bueno ahí ya nos metemos en cosas más avanzadas ahora herramientas para enfocar pues manualmente porque automáticamente es enfoca el área donde queremos o detecta lo que queremos y enfoca pero para enfocar manualmente tenemos herramientas focus picking sería esto que ves aquí que son estos puntitos que esto se le suele llamar ajuste de resalte o el resalte o todas estas cosas según la marca pero son estos puntitos que se superponen a nuestra imagen en las partes en las que está enfocado y hay diferentes niveles como suave para que veas menos puntitos o más puntitos etcétera así que esta es una herramienta interesante a mí me lía a veces me lía pero bueno después asistente de magnificación que es que en cuanto toques el anillo de enfoque de la lente cuando pides hacer así la lente directamente hace un zoom como ves aquí y entonces en este caso multiplica 6x2 la imagen y ya ves mucho más cerca lo que estás enfocando y así incluso muchas cámaras te indican la distancia a la que estás enfocando así puedes medirlo exactamente y estar ahí o directamente como estás viendo tan magnificado todo pues justo esa parte que tú querías ves si está enfocado o no también hay por detección de contraste digo autofoco por contraste es decir que la parte enfocada tiene como mucha más nitidez mucho más contraste ahí como muy exagerado pero para fotografía no suele haberlo yo lo he encontrado en cámaras de vídeo y después tenemos mapa de enfoque que te muestra las partes que están enfocadas sin ningún color y después las partes que están más cerca de ti en cuanto a enfoque es decir que están desenfocadas por estar en primer plano las pone con colores cálidos y las que están desenfocadas pero están el enfoque más lejano las pone con colores más fríos eso es el mapa de enfoque pero a mí este sistema no me suele gustar mucho porque me impide ver bien la imagen así que bueno que ya cada uno ahora problemas a tener en cuenta al hacer nuestras fotografías y con las lentes según la configuración que usemos etcétera etcétera pues por ejemplo difracción a partir de F14 es decir la apertura de diafragma en cuanto vamos cambiando un número y ya llegamos a 14 hay problemas de difracción y una aberración cromática sobre todo difracción fíjate que esta imagen que he tomado aquí está enfocado siempre la letra pero en un caso tengo una apertura máxima aquí creo que era 1.8 y fíjate que no se ve nada nítido aquí tenía el punto dulce que se llama la lente que es el punto de máxima nitidez que me parece que en esta lente era no sé si era 6.3 5.6 no me acuerdo y después tenemos más de F14 y fíjate que tampoco se ve tan nítido no es tanto problema como la máxima apertura que sería 1.8 pero tampoco tenemos la máxima nitidez entonces tenemos ese problema de difracción esto lo explico en el curso por qué ocurre etcétera toda la explicación científica pero bueno que sepas que esto ocurre así que importante que cuando configures tu cámara conozcas estas cosas y después la aberración cromática es como estos halos estos bordecitos de color que ocurren cuando tenemos una situación por ejemplo de mucho contraste aquí hay una cámara que tiene un color oscuro pero después tenemos una fuente de luz potente pues fíjate que ocurren estas cosas aquí se ve como un bordecito magenta etcétera pero bueno la cuestión es que cuanto más extrema sea la apertura o peor sea la lente esto más se va a ver pero es fácil arreglarlo en la postproducción porque hay un botoncito que te permite eliminar aberración cromática y fíjate que la misma imagen que tenemos arriba aquí ya no se ve apenas se ve muy poquito y esto se corrige bien en Lightroom Capture One Photoshop todas estas así que estos son los problemas a tener en cuenta muy bien hemos llegado al ejemplo práctico así que ahora directamente vamos a ver este ejemplo práctico en el que te enseño cómo tomar una fotografía desde cero en una situación como si fuese de un producto o de una persona porque es un muñequito donde vamos a ver todo paso por paso así que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora lo vas a ver aquí en práctica con multicámara vamos a ello bueno pues ya tenemos aquí nuestro set para hacer esta fotografía de este ejemplo que es básicamente una figurita que podría ser una persona bueno un poquito lo que queramos así que bueno en este caso tenemos dos camaritas grabación multicámara para poder ver lo que estoy haciendo en la cámara tanto por arriba como por la parte de atrás y que puedas estar viendo la pantalla con todas las superposiciones con todas las herramientas etcétera etcétera así que bueno tenemos un poquito de moiré pero eso es por la cantidad de píxeles de la pantalla LCD de esta cámara que estoy usando para hacer esta foto que es A7 IV así que bueno vamos a ello primero fíjate podríamos elegir el modo automático y uno puede decir oye pues si es que yo lo pongo en automático y ya hago la foto y queda bien entonces para qué me voy a liar tanto claro pero es que y si no quieres exactamente este tipo de fotografía y si quieres cambiar por ejemplo el diafragma no puedes fíjate que estoy intentando dar a este dial porque en general bueno que sepas que es muy cómodo que en un dial tengamos uno de los controles del triángulo de la exposición en otro dial otro de los controles y en otro dial otro de los controles pero fíjate que aquí en modo automático no puedo cambiar nada no puedo cambiar la profundidad de campo no puedo cambiar el desenfoque de movimiento no puedo cambiar nada igual incluso me puede estar subiendo el ISO un montón y yo no lo sé no me entero de lo que está haciendo así que bueno aunque esas cosas luego se pueden ajustar un poquito en cámara el problema de hacer las fotografías en automático es que no puedo modificar nada así que bueno si quieres que se vea bien y ya está no necesitas nada más bueno pues te podría servir pero en este caso no es lo que vamos a ver en este curso porque vamos más allá de eso así que voy a cambiar el dial principal que casi todas las cámaras tienen en esta posición aquí a la M del modo manual fíjate que aquí tenemos otros modos que bueno esto es poquito a poco ir viéndolo pero tenemos el modo S donde damos nosotros prioridad a la velocidad es decir nosotros escogemos la velocidad después el modo A donde nosotros escogemos la apertura y la cámara escoge el resto de cosas y aquí tenemos el modo programa donde nosotros podemos modificar cosas pero después la cámara va eligiendo el resto y también tenemos el modo programa flexible que como ves sale ahí un asterisco a la O de la P arriba a la izquierda bueno pues esto es el modo programa flexible en el cual nosotros ya estamos modificando lo que la cámara está eligiendo es decir es como una especie de modo semi semi automático por decirlo así pero bueno como digo en general cuando ya queremos hacer fotografías un poquito mejores no solemos ir al modo M si te preguntas qué son estos números no te preocupes porque estos son los modos de memoria donde tú programas qué es lo que quieres que haga la cámara en estos casos es decir puedes tomar fotografías en JPG en RAW vas configurando los diferentes modos de memoria o con una velocidad de obturación etcétera ya como programado ahí vale como digo vamos al modo manual entonces hay veces que vamos al modo manual y tenemos esto así es decir se ve mal se ve como demasiada luz todo está mal configurado así que bueno pues vamos a ir yendo poquito a poquito a las configuraciones para que la tengamos como nosotros queremos primero fíjate que estamos haciendo la fotografía ahí en JX Find 33M eso es JPG extra fina 33 megapíxeles así que no es lo que queremos vamos a ir al menú y directamente aquí en calidad de imagen lo vamos a escoger en vez de JPG que bueno aquí podemos elegir entre JPG y Jave aquí en ajustes de calidad de imagen en vez de JPG RAW JPG podría ser yo en general suelo elegir siempre RAW salvo que sepa que voy a necesitar JPG así que vamos aquí a aceptar y ya tenemos una cosa cambiada vale bien el formato ahora fíjate que aquí pone PP11 en otras cámaras pone otras cosas pero esto es un perfil de imagen cuando hacemos fotografías en RAW es la imagen cruda no queremos que se le apliquen perfiles así que bueno yo en este botoncito de aquí donde pone FN tengo asignado para ir al menú función otras cámaras tienen una Q de menú quick es decir quick menu y aquí puedes acceder a las cosas más usadas de manera muy rápida así que aquí básicamente yo tengo guardado el tema de los perfiles voy a PP11 y le digo que no quiero perfiles de imagen desactivar así ya no me voy a liar porque después esto realmente si haces las fotos en RAW no implica nada porque luego vas al programa de edición y va a desechar todo esto y va a leer la información original es decir la información cruda pero sí que hay algunos perfiles que modifican el gama modifican por decirlo así la exposición así que no los uses si estás haciendo fotografías en RAW otra cosa es los estilos creativos como esto que pone aquí de ST que es estándar que bueno eso sí que directamente ciertas cámaras te dejan elegirlo aunque estés haciendo fotografías en RAW pero estás haciendo fotografías en RAW es la información cruda así que bueno primero como decíamos tenemos el formato ya tenemos RAW y después ya perfiles apagados ahora balance de blancos fíjate que aquí pone una bombillita y eso es el balance de blancos tungsteno incandescente como si estuviéramos haciendo fotografías con una bombilla muy amarilla muy cálida en este caso yo tengo luces profesionales así que como ya las tengo con luz día es decir 5600 kelvin no es ese balance de blancos así que vamos a cambiarlo yo lo tengo aquí asignado en esta ruedecita el balance de blancos a este botón de abajo le doy entonces fíjate que yo puedo ir eligiendo diferentes balances de blancos podría escoger automático pero como ya te he dicho el problema es que vas a ir haciendo fotografías y te lo va a cambiar en cada una o de vez en cuando te lo va a ir cambiando así que yo prefiero escoger directamente luz diurna si voy a estar en exterior o si tengo luces profesionales como estas que estoy utilizando aquí que están bien calibradas y están en 5600 kelvin así que ya tenemos balance de blancos más cosas así que bueno primero lo que te decía en el orden de lo que me parece que tiene más peso en cuanto a la configuración de tu imagen y el resultado que vas a tener es el diafragma así que yo en este dial de aquí delante fíjate que le estoy dando tengo para ir cambiando el diafragma así que yo puedo ir dándole hacia un lado o hacia el otro esto lo puedes configurar en las cámaras hacia qué lado quieres que afecte de una manera u otra y en este caso yo creo que voy a elegir f1 con 8 ¿por qué? pues porque quiero que nada del fondo se vea enfocado que salga muy desenfocado que solo salga enfocado este señor Gandalf así que fíjate que desastre tenemos demasiada demasiada luz no querríamos esto así que primero fíjate tenemos el ISO en 6400 ¿para qué tan alto? ¿qué ISO habíamos dicho que necesitábamos usar? pues si podemos el ISO base así que yo voy a bajar al ISO base que en este caso a ver cuál es fíjate aquí ya me salen dos barritas encima de los números del ISO eso quiere decir que es ISO extendido quiere decir que nosotros estamos modificando la medición original de ISO es decir la medición original del sensor así que en este caso no me hace falta ir hacia abajo y hacer la foto más oscura todavía esto quizá en larga exposición si no tengo filtros ND pues necesito que pase menos luz por decirlo así pero en este caso no así que pues voy al ISO nativo ya tengo por decirlo así la mejor imagen posible que me da esta cámara en cuanto a ISO ¿qué ocurre? que sigo teniendo mucha mucha luz así que bueno como esto es una fotografía donde me da igual la velocidad de obturación que yo tenga porque no hay nada de movimiento porque está todo estático o porque no necesito que se quede reflejado el movimiento del agua cayendo etcétera pues realmente me da igual la velocidad que tenga ahora ¿hasta dónde? porque yo en pantalla pues a lo mejor en esta cámara lo veo así pero luego si me pongo un poquito más para un lado lo veo así es decir ¿hasta dónde? no lo sé no lo sé bueno pues para esto es súper súper práctico lo que te decía el Zebra yo fíjate que en este botón de aquí de C2 lo tengo programado si le doy se activa y el Zebra es una herramienta que te he comentado ya que es súper práctica porque te está diciendo qué valores de IDE específicos hay en las zonas en las que salen esas barritas hay más cositas que podemos explicar aquí pero básicamente si tú no quieres que la fotografía salga totalmente blanca y perdiendo información lo que tienes que hacer es configurar el Zebra al valor que tú quieras yo lo tengo aquí en el menú función o en otras cámaras y voy aquí directamente elijo qué valor quiero ya sabes que 100 es en general lo máximo que podemos tener aunque hay ciertas cámaras que van a más de 100 por ejemplo en RAW nosotros podemos recuperar de las partes quemadas porque tenemos hay mucha información y de las partes que están muy en sombra también podemos recuperar información pero es mejor no pasarse así que si puedes exponer bien en cámara siempre mejor en cámara así que en este caso vamos a decir pues yo no quiero que salga nada quemado nada muy blanco quemado quiere decir que sale demasiado expuesto y ya se ve blanco no se ve información así que para guardarme las espaldas voy a poner 95 de cebra que esto realmente es 95 ire es decir que si nada está por encima de 95 ire entonces nada va a estar quemado así que yo escojo 95 y ahora directamente voy jugando con la velocidad de obturación para que no salga cebra en ninguna parte bueno la parte de atrás fíjate que estas lucecitas tienen un poquito de cebra pero como es una lámpara que yo tengo ahí podría bajarla si quiero pero no me preocupa que esté quemada yo lo que no quiero que esté quemado es el rostro de la persona así que ahí lo tendría 1 partido de 80 con eso tengo suficiente además estoy utilizando una lente 55 milímetros así que yo sé que si hago una fotografía a 1 partido de 80 con 55 milímetros no va a salir movida por la regla que nos permite saber qué velocidad tenemos que tener aquí para que no salga movida una imagen que es si tenemos 50 milímetros por ejemplo en una lente entonces ponemos ese número debajo de la velocidad y ahí tenemos la velocidad mínima a la que tenemos que hacer la fotografía ahora ya depende de si no es full frame la cámara que usamos depende si tenemos estabilizador en la lente o en la cámara pero bueno nos sirve para hacernos una idea así que yo sé que esta foto no va a salir movida pero bueno si me quiero asegurar de que no va a salir movida de ninguna manera entonces fíjate que en este botoncito de aquí que aparece un relojito puedo ir a los modos de disparo o los modos de manejo entonces aquí puedo elegir que tarde la fotografía en hacerse pues unos 10 segundos 5 segundos o 2 segundos así que para asegurarme lo voy a hacer así ahora que ocurre que si yo presiono este botón que tengo aquí yo configurado para hacer una especie como de zoom digital veo que uy no está enfocado no está del todo enfocado como yo querría así que ahora yo podría ir jugando con la lente para poder enfocar pero fíjate que tenemos el modo de enfoque en AFS así que yo tengo aquí configurado en esta cámara para ir cambiando entre el enfoque manual y enfoque automático si yo quisiera enfocar manualmente entonces que ponga aquí MF o en la lente suele tener un botoncito para cambiar el enfoque manual y después ya puede ir jugando fíjate que se me ha activado sola la magnificación de enfoque simplemente con girar el anillo de enfoque y ya puedo ir diciendo vale pues aquí sí que está enfocado aquí no pero hasta dónde cómo sé si está realmente enfocado porque hay veces que no se ve muy claro bueno pues para esto tienes otra herramienta que es el resalte que bueno esto en inglés es focus picking yo lo tengo aquí programado para el botón C1 entonces yo le doy y fíjate me salen todos esos puntitos que me indican que esa parte es la que está enfocada así que ahora yo puedo ir fijándome en qué parte exactamente está enfocada la imagen ahora yo sé que mi cámara esta cámara en concreto enfoca muy bien en enfoque automático así que directamente voy a dar a este botón AF on para que me cambie a AFS es decir autofoco simple y ahora ya puedo directamente apretar un poquito el obturador y fíjate que incluso me detecta el ojo y ahí ya sé que exactamente ese ojo va a estar enfocado depende de la cámara yo puedo escoger qué ojo quiero que me enfoque es decir el ojo más cercano el ojo más lejano el rostro de un animal etcétera etcétera pero en este caso bueno con este ojo detectado pues me serviría y ya podría apretar darle tarda dos segundos porque he puesto el temporizador y se hace la foto si no quisiera el temporizador entonces voy aquí o incluso podría hacer una ráfaga aquí captura continua para que yo haga muchas fotos si es algo que se está moviendo pero en este caso no me hace falta ráfaga así que directamente con esto ya tendría mi fotografía hecha ya puedo previsualizarla pudiera aquí dándole al play a este botoncito puedo darle aquí al más fíjate que aquí tengo el botón del más y puedo ver si está enfocada como yo quiero bueno quizá la profundidad de campo es muy muy crítica entonces fíjate que apenas se ve parte del rostro enfocado yo que podría hacer para arreglar esto pues decir vale voy a cambiar la profundidad de campo ¿cómo lo hago? pues hay tres factores el diafragma es decir cómo de grande es el agujero y después la distancia de enfoque y la distancia focal es decir cómo de lejos está lo que estamos enfocando y cómo de teleobjetivo es la lente cuanto más angular más profundidad de campo cuanto más teleobjetivo menos profundidad de campo en este caso si yo no quiero modificar ni la lente ni la distancia que está enfocando bueno pues ¿cómo puedo cambiar la profundidad de campo? pues con el diafragma con el f así que directamente en vez de 1.8 que es lo máximo que se abre voy a cerrarlo un poquito y ahora que va pasando si lo voy teniendo en 3.5 4 4.5 pues que se va quedando la imagen muy oscura porque estoy cerrando el agujerito por el que entra la luz así que tengo que variar la velocidad de exposición para que la exposición sea adecuada no del ISO porque si metemos aquí ISO pues subimos el ruido como ya hemos visto y sale como un granito un poquito feo ¿no? y el color no es lo mismo etcétera entonces yo en este caso con estas circunstancias puedo hacer una fotografía con una velocidad muy lenta incluso 1 partido de 13 entonces uno diría pero si la lente era un 50 milímetros y tú has dicho que para la velocidad tenemos que tener en cuenta que lo mínimo sea los milímetros de la lente aquí no estaría bien bueno pues para eso voy aquí activo el temporizador y entonces yo hago la fotografía espera un par de segundos y se hace la fotografía y entonces ahora ya sé si voy a dar al play aquí que está totalmente enfocado y ahora ya es otra cosa ya empieza a estar mucho más enfocada toda la parte que yo quiero del rostro incluso podría cambiarlo un poquito más pero fíjate de qué manera tan sencilla se puede configurar todo para que tengas el resultado que tú quieras así que bueno hemos visto una manera súper básica de hacer fotografías pero hemos repasado todo lo que hemos visto hay muchos casos diferentes muchos tipos de toma de fotografías pero con eso tienes la base ya puedes configurar tu cámara en modo manual puedes cambiar diafragma velocidad de obturación ISO balance de blancos y enfoque de manera súper súper sencilla y con herramientas que la gran mayoría de cámaras tienen hoy día así que continuamos muy bien estamos de vuelta vamos ahora con el bloque 4 el secreto está en la masa no en la luz el secreto está en la luz la imagen es luz entonces esto es súper importante siempre hay muchas cosas que voy mencionando en el canal tutoriales etcétera pero bueno aquí te voy a dar como todo súper condensado para que desde ya puedas tener buenas imágenes o que sepas lo básico sobre la luz pero luego que sepas que hay mucho más en la escuela hay cursos completos de iluminación así que bueno fíjate cómo cambia una escena si tenemos simplemente lo que entra por la ventana que tampoco es que esté mal pero bueno no tiene nada que ver no tiene nada que ver sí que depende del estilo que queramos conseguir en nuestras imágenes puede que algo así encaje más pero fíjate que podemos conseguir algo totalmente diferente o en este caso que es lo mismo lo que entra por la ventana las ventanas de la casa donde vivíamos antes que es tal cual esto o con luz cómo lo cambiamos no tiene nada que ver nada nada que ver así que la luz es la magia es la magia de las imágenes hay que prestarle mucha mucha atención y hay mucho que aprender y es muy artístico aunque también es muy técnico porque incluso hay libros enteros yo tengo libros enteros de toda la parte técnica de la iluminación en cine en vídeo etcétera y hay puestos de gente que se dedica a iluminación pero son gaffers en cine es decir que saben iluminar pero lo que son son expertos en toda la parte técnica y en cómo llevar a la práctica una visión creativa del director de fotografía para que lo entiendas un poquito así que en fotografía tenemos que entender primero cuál es la distinción o por qué querríamos usar luz continua versus flash es decir nosotros tenemos luces como las que estoy usando yo aquí ahora mismo que están constantemente emitiendo luz pero también tenemos los flashes entonces ¿por qué querríamos usar una cosa u otra? esto hay que tenerlo muy claro porque no es que sea ni mejor ni peor una cosa u otra pero los flashes tienen ciertas ventajas respecto a la iluminación continua en fotografía como por ejemplo para este tipo de fotografías que estás viendo aquí que es donde un caso donde necesitamos congelación congelación congelamiento congelar la imagen es decir nosotros si queremos congelar una imagen como este caso ya sabes que tenemos que hacer en cámara tenemos que poner una velocidad de obturación como sería lenta o rápida rápida tiene que ser súper rápida de hecho en este caso puede que una velocidad de uno partido incluso de 600 700 1000 de repente o de repente por lo menos entonces por lo menos eso quiere decir que nosotros vamos a tener mucha menos luz en nuestro sensor vale entonces ¿qué quiere decir? que tenemos que darle mucha más luz a la escena ahora una luz continua como esta de aquí estos paneles cada día están mejor etcétera nos dan luz pero tienen un límite así que podemos comprar luces de hasta 500 vatios led que es súper súper potente pero eso consume muchísimo y muchas veces no llega a tanto como llegaría un flash como estos de aquí que es un flashazo súper potente muy 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 potente pero es un instante entonces ya tenemos una distinción las luces continuas la eliminación continua tiene un límite en cuanto a lo que puede producir en cuanto a potencia y sin embargo las luces flash pueden tener potencias muy altas y hay veces que queremos eso queremos congelar entonces necesitamos mucha mucha luz así que ese es el primer punto pero luego también en cuanto a velocidad de congelación porque si nosotros estamos emitiendo luz continua ¿qué quiere decir? que si queremos congelar un instante lo tenemos que hacer con la cámara es decir que el obturador tenga una velocidad muy rápida y que congele clac 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 muy rápido pero ¿qué nos puede ofrecer nuestra cámara? quizá uno partido de 4.000 uno partido de 8.000 a lo mejor queremos incluso más bueno pues hay flashes que nos permiten velocidades de congelación de hasta uno partido de 25.000 porque lo que congela ya no es el obturador de la cámara sino que es el flash es un flashazo tan rápido que nos permite tener algo mucho más congelado mucha más rápida la velocidad de congelación ese es otro punto pero después el tema del CRI y esto ya bueno son cositas técnicas que vamos viendo en otros lugares pero el tema de cómo es el rendimiento de color cómo es la fidelidad del color es decir hay luces continuas que debería ser como hemos visto en cuanto a balance de blancos 5.600 Kelvin pero no lo es tanto tiene un tinte un poquito hacia magenta o hacia verde etcétera etcétera sin embargo los flashes suelen tener un CRI muy alto así que es otro punto a favor así que bueno ya vas viendo que depende de lo que necesites necesitas una cosa u otra ahora los flashes no te están permitiendo ver in situ o sea en el momento cómo va a caer la luz sí que algunas tienen luz de modelado es decir tienen como una lamparita extra que arroja luz sobre lo que estés fotografiando y te permite ver cómo va a quedar pero no es lo mismo entonces con un flash sueles tener que saber mucho o tener mucha práctica y después ir haciendo pruebas a ver fuck una flak una foto aquí no a ver aquí flak una foto aquí no a ver aquí entonces vas probando sin embargo con una luz continua vas viéndolo tú vas poniendo la luz y dices a ver aquí ahí ahí vale clac y haces la foto así que son flujos de trabajo diferentes esto es como para resumirlo mucho 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 pero bueno que sepas que hay diferencias hay casos en los que necesitamos sí o sí flash porque necesitamos mucha potencia necesitamos congelación pero en otras situaciones quizás es más fluido el flujo de trabajo con luz continua vale equipos de iluminación hoy día hay muchas 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 cosas para hacerte un resumen súper rápido luz continua tenemos los kits CFL que son estas luces que son como una espiral que estos vienen de los tubos fluorescentes son primos 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 lejano después tenemos los paneles LED pero aquí ya tenemos una fuente de emisión múltiple tenemos muchas lucecitas pequeñitas entonces si no pones un difusor delante eso te va a crear múltiples sombras como puede que ya hayas visto en alguna ocasión así que cuidado y después tienes los LEDs COV que es un único LED pero muy potente entonces es como una lámpara de las de antes incandescentes muy potentes y delante ya pones modificadores pones softbox que es esta caja de aquí que suaviza etcétera etcétera o un montón de otras cosas que vamos a ver ahora esto es lo más cómodo para luz continua para mí es lo que más me gusta después tienes paneles LED que son como estos de aquí que son muy prácticos tienen batería lo pones donde quieras le pones el color que quieras son muy potentes luego los tubos LED que pueden tener incluso más potencia se pueden poner imantadamente en cualquier lugar también cualquier tipo de luz cualquier color etcétera etcétera y las bombillas RGB lo mismo pero bueno esto sería más como para lo que le llaman las luces funcionales en cine los practicals es decir para una lamparita ahí en el fondo de la escena para poner justo el color que yo quiero y que no cree flicker que no cree parpadeo como las luces no profesionales etcétera y además estas luces modernas en general se pueden controlar a través de teléfonos móviles y eso da mucho juego porque pones la intensidad que quieras el color que quieras configuras todas las luces y lo guardas en la escena y entonces apagas todas enciendes todas a la vez bueno muy práctico tiene el contra de que estás todo el rato ahí con ondas electromagnéticas frecuencias que te están ahí fririendo el cerebro pero bueno luego nos ponemos descalzos en el césped y nos descargamos de todo eso pero bueno que lo conozcas esto es todo el equipo de iluminación continua y me parece muy potente y para muchos fotógrafos es esto lo que van a usar pero luego como te decía pues los equipos flash hay muchas opciones pero lo más típico la distinción más típica son los speed light que son este tipo de flashes que se ponen en cámara aunque puedes ponerle un receptor si es que no lo tiene incorporado y ponerlo en cualquier lugar y tú vas jugando y son asequibles aunque también los hay muy caros son prácticos son cómodos y para muchas situaciones está muy bien pero tienen el contra de que si lo pones en cámara vas a tener una direccionalidad que es lo que vamos a ver después muy plana entonces va a ser como lo típico de la fotografía de fotomatón entonces te llega un flashazo a la cara no tienes sombras no tienes tridimensionalidad no tienes carácter sale todo como pues es una foto de fotomatón ¿no? de carnet de identidad entonces a mí el flash en cámara cuanto menos mejor hay casos en los que hay que hacerlo pero cuanto menos mejor hay estilos que si también encaja con flash en cámara pero bueno me parece que con flash fuera de cámara es mucho mejor por eso utilizamos otro tipo de flashes como este de aquí el monolite de Godox hay muchas marcas Profoto Godox etc Yongnuo entonces este tipo de flashes son más de estudio son más grandes son más potentes tienen un tiempo de refresco más rápido etc etc van conectados a la corriente o también los hay con batería y les podemos poner fíjate que aquí tiene unas ranuras para poder ponerle cualquier tipo de modificador es decir para que sea la luz suave la luz sea dura más concentrada más abierta eso súper súper potente así que estos son los más típicos Speedlight Monolite Monolite Speedlight luego después tenemos como este de aquí el C1 de Profoto flashes que se pueden utilizar incluso con teléfonos móviles que los pones en cualquier lado tienen batería y también son potentes y después tienes otros de aquí esto también sería Speedlight Speedlight que tienen batería el AD200 Pro de Godox y lo bueno de estos es que los puedes poner fuera de cámara tienen un receptor entonces si tú en tu cámara pones un emisor es decir un apartito que va en donde el flash pero que simplemente no sale flashazo sino que emite la señal de dar flashazo a un flash que está fuera de cámara pues te permite ya jugar con la dirección es decir tú pones el flash detrás de la persona al lado de la persona encima de la persona debajo de la persona y esta ya es la magia la direccionalidad es la magia de la luz así que bueno ese es el tema estos son los equipos típicos ahora para mí lo potente es si tenemos la herramienta que emite luz pero ahora cómo la modificamos esto es lo potente aparte de la direccionalidad de dónde la ponemos así que tenemos por ejemplo las ventanas que se llaman softbox pero bueno en español los octabox que son parecidos pero tienen esta forma octogonal y es diferente también los hay circulares según lo que estés fotografiando pues querrías unos u otros por ejemplo para una persona pues mejor si son redondos u octabox porque el brillo que queda es más circular es más orgánico como si fuese del ojo pero si estás haciendo una fotografía por ejemplo a una botella de vino pues quizás este de aquí que es el strip que es muy alargado pues crea como una iluminación así lateral a todo el borde de la botella y queda como más estilizado así que ya depende de lo que quieras uno u otro después el cortaflujos es muy típico usarlo también lo que se llama en inglés barn doors las puertas de granero porque con esto lo que haces es puedes cerrar mucho el flujo de la luz entonces haces un chorrito muy pequeñito de luz o lo abres o solo en horizontal o solo en vertical es muy típico y después súper típico tener esto tienes que tenerlo sí o sí un reflector 5 en 1 todo esto que ves aquí es 1 entonces viene plegado lo abres y tienes o difusor para que la luz pase a través pero sea muy difusa o reflector blanco o reflector plateado o reflector en dorado o directamente negro para cortar la luz que esto sería más una como usamos las banderas y eso ¿no? para cortar la luz banderas se utilizan en cine etcétera así que con esto modificas la luz la rebotas haces un poquito lo que quieras ¿no? que es lo bonito y después tenemos otros modificadores y accesorios que también son muy usados por ejemplo el beauty dish eso es muy típico para las fotografías tipo beauty que tienen una cualidad diferente porque aquí la luz sale por aquí rebota en este platito después rebota en otro plato y después llega la persona ¿no? entonces en el curso tenemos varios ejemplos con esto en los cursos de iluminación de la escuela crea un estilo pues diferente es muy particular después el snoot pues es como un tubo ¿no? que esto incluso lo puedes hacer de manera casera con una cartulina negra puedes dirigir la luz exactamente a donde quieres por ejemplo para fotografía de producto en la cual quieres iluminar solamente la etiqueta de la botella ¿no? por ejemplo pues ahí lo tienes después aquí tienes las parábolas que estos son para multiplicar por decirlo así el rendimiento de la luz es decir si tú tienes una luz como veamos aquí por ejemplo esta de aquí y no le pones nada bueno pues la luz se va a desparramar va a hacer así aunque luego sea más o menos directa ¿no? direccional pero se va a desparramar sin embargo si le pones una parábola de estas fíjate la textura que tiene y todo el material que tiene por dentro pues va a hacer todo entonces de repente es mucho más potente ¿no? eso es interesante y le puedes poner incluso un difusor delante ¿no? la cuestión aquí es cómo quieres que sea la luz dura suave pones difusor no pones difusor ahora lo vamos a ver después es interesante saber que todos estos modificadores se enganchan a las lámparas con diferentes monturas la más típica es la montura Bowens que fíjate que tienes aquí estas tres cositas estos tres pines que entran dentro de cualquier lámpara de estas tienes que tener un adaptador de montura Bowens por ejemplo para estos flashes también hay adaptadores fíjate aquí tengo uno que este en concreto es para un adaptador que no es Bowens pero tiene aquí para poder poner algunos difusores y tengo otro como este fíjate que directamente lo engancho aquí como este pero aquí tiene Bowens entonces yo puedo poner por ejemplo esto que estás viendo aquí esto aquí le podría poner uno de estos y muy práctico este flash de aquí es el Godox AD200 Pro que utilizo en varios episodios en el curso de fotografía de la Pro en el episodio de macro etcétera muy práctico porque te lo llevas a cualquier lado dura un montón la batería tienes un montón de potencia y entonces puedes tener fuera en el exterior o si quieres también en el estudio como un sol es decir si yo quisiese tener igual de potencia que con esto pero luz continua debería llevar un generador y llevar una luz LED igual con una batería potente así grandota me vale una batería de estas pero tendría que tener por lo menos no sé a qué equivaldría la verdad no he hecho el cálculo pero por lo menos un 500 vatios LED o algo así que es una lámpara las hay ya más pequeñas pero que es una cosa muy gorda sin embargo fíjate aquí lo llevo en la mochila así que bueno este tema me parece a mí súper 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 potente tener este tipo de herramientas flash para diferentes fotografías así que adaptadores ahora nos vamos ya a tipos de luz que querríamos una cosa u otra cualidades esquemas etc distinción principal muy típica luz dura luz suave bueno aquí podríamos meternos en las zonas las cinco zonas de la iluminación las sombras las transiciones de sombras y valor real valor real transición de valor real y altas luces y altas luces podríamos ver todo esto pero lo voy a simplificar mucho porque eso ya lo irás viendo en diferentes lugares cuando vayas avanzando cuando tú iluminas una persona o un sujeto lo que sea si la transición entre las zonas de sombra y las zonas de luz es muy brusca eso es una luz dura ya está lo puedes expresar de otras maneras pero fíjate que aquí la sombra que crea la nariz termina como en un corte muy fuerte ¿no? y después ya tenemos el rostro normal sin sombra bueno pues esto es una luz dura precisamente por eso ahora esto es porque yo le estoy dando con una lámpara directa sin nada boom ahí el chorrazo de luz pero si yo delante de la luz pongo un difusor fíjate que ahora la sombra de la nariz es mucho más suave entonces esto tiene un efecto muy diferente en general esta luz se llama dura porque por eso precisamente pero porque la cualidad es muy dura es como muy bestia muy fuerte ¿no? es como sombra luz no hay intermedio entonces si queremos algo mucho más suave claro fíjate que el rostro está como más favorecido la tridimensionalidad etcétera etcétera queda como diferente ¿no? más suavito más como luz sombra pero aquí hay gris aquí hay transición poquito a poco no todo es blanco y negro en la vida básicamente eso por resumirlo mucho ¿vale? así que esto lo conseguimos pues teniendo un difusor delante de la luz o no por ejemplo esto que ves aquí esto es un octavox yo podría poner esto o no si se lo quito la luz sería dura aunque hay más cosas a tener en cuenta ahora te lo cuento y si se lo pongo la luz es mucho más suave ¿no? básicamente ahora otra cuestión muy importante en iluminación la ley de la inversa del cuadrado de la distancia ¿qué quiere decir esto? que no es lo mismo tener una lámpara a un metro que a dos metros es decir por supuesto que no es lo mismo ¿no? pero a un metro tiene una intensidad a dos metros no es la mitad de intensidad es menos de la mitad de intensidad porque la luz disminuye con respecto al cuadrado de la distancia es decir no es la mitad es que es el cuadrado de la distancia la fórmula es esta que ves aquí esto es intensidad partido de la distancia al cuadrado quiere decir que si te vas alejando dos, tres, cuatro metros de la fuente de luz va a llegar muy poquita luz fíjate aquí a uno, dos metros 25% a dos, tres metros 7% a ocho, nueve metros 1% quiere decir que por ejemplo si quieres que salga un fondo negro en tu fotografía aléjate ocho, nueve metros o tres, cuatro metros ya verás que se oscurece muchísimo y no le llega a la luz porque disminuye con respecto a la inversa del cuadrado de la distancia así que esto hay que tenerlo muy en cuenta que la distancia afecta mucho a la iluminación en fotografía y así ya puedes jugar con tus esquemas para dar menos o más luz a tus objetos fotografiados ahora el tema de la dureza también influye la distancia de la luz ¿cómo que influye la distancia? pero no era lo de poner un softbox o no bueno, fíjate ¿cómo de grande es el sol? es muy grande ¿no? entonces dirías pues el sol es una luz suave no, pero es que el sol está tan lejos que al final es como si fuese un puntito entonces se convierte en luz dura con las luces que usamos en un estudio o en cualquier lugar es lo mismo si tú tienes una luz de cierto tamaño pero cerca de la persona entonces es suave porque relacionalmente es decir relativamente al sujeto es grande ahora si te llevas esa luz muy lejos entonces relativamente se hace pequeño igual que el sol es muy grande pero como está muy lejos relativamente a donde estamos nosotros es pequeño así que más cerca más grande más suave más lejos más pequeño uy más cerca vale aquí esto es de la cosa anterior más grande más suave más cerca más suave pero aquí está más lejos entonces más lejos menos suave no, eso está correcto pero es más cerca más suave más lejos más duro más cerca más grande más suave más lejos más pequeño más duro eso es más lejos más pequeño más duro vale otra cuestión súper importante el tema de la direccionalidad es decir pones la luz aquí y es de una manera la pones un poquito aquí y de otra manera la pones un poquito aquí y es de otra manera la pones un poquito allá y es de otra manera la direccionalidad es la magia direccionalidad ya después de dos horas y media hablando tengo los músculos un poco bueno fíjate cómo cambia si en vez de hacer una fotografía desde el mismo lugar desde el cual estás iluminando fíjate aquí en este esquema esta foto que hicimos a Jorge está tanto la cámara como la lámpara en el mismo lado de la persona y esto se llama favorecer el lado de la luz o en inglés broad lighting y si nos llevamos al otro lado de la cámara ¿qué cambio? fíjate entonces si quieres dar relieve interés dramatismo etcétera la luz en un lado la cámara en el otro sea lo que sea que estás fotografiando salvo que quieras que salga todo súper iluminado súper plano entonces sí entonces esto se suele llamar favorecer el lado de la sombra o short lighting en inglés ¿qué cambio? simplemente ¿por dónde colocas la cámara? fíjate en el esquema de aquí arriba el cambio que tenemos uy ahí está súper diferente ¿no? vale vamos a ver ahora más cositas esquemas típicos de iluminación bueno pues un esquema muy típico que es como el que estoy usando yo aquí ahora mismo es el de dos puntos en este caso pues tengo una luz aquí así y otra luz aquí que no ves aquí entonces con dos luces tengo suficiente si pongo justo la dirección que yo quiero que más o menos ahora lo vamos a ver pero es como unos 45 grados respecto a la cámara aquí la tengo y más o menos respecto a la horizontal pues unos 20-30 grados ahí tengo todo lo que yo quiero iluminado de la cara y después tengo aquí para separarme del fondo y para rellenar un poquito este lado otra luz pues fíjate que es lo que tenemos aquí una luz principal que está iluminando todo lo que yo quiero de la persona y otra para rellenar y para separar del fondo esto sería un esquema muy típico por ejemplo en muchos cursos es lo que utilizo aquí lo estás viendo ¿no? fíjate que con una luz ilumino toda esta parte de aquí y después todo este lateral con otra luz y creo que queda bastante bien hay muchas más maneras de hacerlo pero bueno después tenemos por ejemplo el esquema tradicional de tres puntos esto es súper súper típico ¿qué tenemos aquí? lo mismo una luz principal otra que rellena la parte en sombra pero que sea menos potente es decir que no sea igual que esta porque si tienes dos iguales entonces vas a estar sin ninguna sombra y eso no queda tan bien aunque depende ¿no? en telediarios eso se hace pero lo que ocurre es que no queda tridimensional el rostro no queda tan realista no queda tan... le falta un poco pero por ejemplo en telediarios esto en el curso de neuromarketing en la escuela lo vemos en un telediario donde no quieres que haya ninguna sombra de duda de lo que se está diciendo no quieres que el rostro tenga sombras ¿no? es como muy simbólico así que en ese caso lo que harías sería directamente poner varios focos que iluminan todos por igual ¿no? y después por detrás sí que iluminas para separar del fondo para que cree pues este halo ¿no? que separa del fondo así que esquema tradicional de tres puntos muy típico fíjate aquí lo tenemos entonces en este caso tenemos sin la luz de contra sin la luz de fondo porque bueno para que te hagas una idea los nombres que no lo he mencionado luz principal es esta de aquí la principal luz de relleno la que es un poquito menos intensa y después luz de contra es lo típico que se suele decir ¿no? entonces esta suele ser la que ilumina principalmente esta suele estar depende del ratio al 50 al 25% bueno depende ¿no? y después esta de aquí atrás pues que esté por encima de la persona no por detrás detrás sino por detrás por encima para que ilumine un poquito el pelo los hombros etcétera y esto crea profundidad te separa del fondo etcétera bueno entonces como digo aquí tenemos este esquema aquí con las tres luces puestas fíjate que aquí sería muy plano porque tengo dos luces a mi lado enfrente de mí y las dos iluminan por igual entonces no tengo sombras no tengo tridimensionalidad a mí no me gusta tanto yo prefiero algo así pero con la luz de detrás que me separa un poquito del fondo y crea aquí como este halo como lo que estás viendo en este vídeo directamente así que para mí el esquema de iluminación de dos puntos pues muy interesante así que no lo olvides en tus fotografías la luz es el secreto este lugar con esta luz y con esta neblina fue brutalmente especial más que en otros en otros momentos que estuvimos en este sitio así que potente sobre todo este tema tienes un tutorial en el canal una clave para entender la iluminación aquí te explico lo de la direccionalidad repasamos otros conceptos así que bueno te lo dejo ahí para que lo puedas ver pero súper súper potente y bueno ponemos ya esta diapositiva porque hemos terminado toda la parte de lo que es toma de fotografías entonces sobre toda la toma de fotografías sobre los fundamentos en profundidad sobre cómo usar una cámara al 100% sobre cómo tomar una imagen profesional sobre todo el tema de composición que en este curso de iniciación no lo podemos abordar porque ya sería demasiado aunque tienes un libro gratis el arte de la composición te lo dejo en la descripción sobre toda la iluminación sobre cómo usar un flash sobre técnicas avanzadas casos prácticos de paisaje de retrato de producto y más que irán llegando con exámenes ejercicios etcétera pues sobre todo esto como digo tienes el curso de fotografía de cero a pro que acaba de salir es una pasada de curso casi 70 episodios e irán llegando más 15 horas de formación top todo al grano de manera amena con un montón de esquemas con un montón de cosas muy 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 top así que bueno échale un vistazo por si te interesa porque acaba de salir y después bueno como ya he dicho este curso como todos los demás de la escuela están dentro de los masters RBG si quieres ser un crack en fotografía pues tienes este curso más todos los demás fundamentos postproducción especializaciones desarrollo profesional en el master RBG foto y después tienes lo mismo para vídeo en el RBG vídeo y después tienes todo junto en el RBG pro así que bueno tienes enlaces abajo para echar un vistacito pero ahora vamos a este bloque de postproducción fotográfica vamos a entender primero unas cuestiones necesarias a la hora de abordar la postproducción es decir cómo vamos a editar nuestras imágenes qué necesitamos con qué programas etcétera y después ya en el siguiente bloque nos vamos a meter a editar un par de fotografías así que primero ¿qué es la postproducción? pues para que lo entiendas de manera súper básica es el proceso desde que hemos hecho la captura hasta que entregamos o publicamos la foto la entregamos a un cliente o lo que sea entonces hay muchas cosas que tenemos que entender aquí y muchas cosas que podemos hacer muchísimas así que primero mucha gente tendrá la duda o lo habrá escuchado o tendrá algunos prejuicios de editar es trampa pero yo tendría que hacer la fotografía y ya está ahí está terminada ¿no? bueno hay varias cosas que tenemos que mencionar respecto a esto así que te lo voy contando tal cual está aquí escrito siempre ha existido el revelado es decir antes cuando tú tomabas una fotografía tenías que revelarla es decir le pasabas unos líquidos unos u otros quedaba de una manera u otra después la ampliadora donde podías dar más luz en unos lugares u otros y con químicos podías modificar mucho las imágenes de hecho desde los inicios de la fotografía siempre se ha modificado en el laboratorio con ciertos químicos se le daba más o menos contraste más o menos luz bueno y hay muchos casos de esto en las formaciones siempre lo voy explicando y doy ejemplos de fotografías que se ve el antes y el después y son fotografías de hace 100 años así que siempre se ha editado la fotografía lo que antes se hacía con químicos en el laboratorio hoy se hace con software sí que es mucho más fácil hoy día y hoy día podemos hacer muchas cosas muy locas que antes no pero el procesamiento de la fotografía siempre ha estado ahí y siempre yo creo que es parte inherente del proceso fotográfico a no ser que sea fotografía meramente informativa es decir documental periodística entonces ahí el tema del retoque tiene que ser mucho más útil para simplemente adecuarnos lo máximo posible a la realidad porque queremos informar queremos transmitir la fotografía raw original no siempre representa la realidad como nosotros la vivimos es decir muchas veces tú tomas una fotografía con una cámara digital que está interpretando los colores de una manera y la luminosidad de una manera y no es como tú lo vivías no es como se veía en ese momento con los móviles te habrá pasado muchas veces que ves un atardecer haces la foto pero no queda como era para nada entonces por eso viene la posproducción para que nosotros le demos realmente lo que nosotros creemos que ese momento tenía eso me parece muy importante después el mismo proceso de captura de una imagen conlleva de manera inevitable la modificación de la realidad es decir mucha gente dice no la fotografía straight photography la fotografía purista no debe modificarse nada yo lo entiendo y respeto esa posición pero no comparto esa visión porque en cuanto tú tomas una cámara y decides dejar dentro unos elementos u otros o decides poner una lente u otra ya estás modificando la imagen es decir yo no veo la realidad como la ve un 200mm f2.8 no la veo así es decir lo que ve una lente así con ese fondo tan desenfocado y esa profundidad tan crítica yo no lo veo no lo veo así sin embargo eso sí se acepta en cuanto eso es fotografía porque es un 70-200mm f2.8 pues se ve así un retrato así pues el fondo desenfocado y listo ya estamos modificando la imagen entonces con la posproducción a mí me parece lo mismo por supuesto que yo puedo modificar un poquito este color este otro pero aunque no lo viese así a mí me parece que esto expresa mejor lo que yo quiero expresar en este momento porque igual quiero utilizar tonos fríos para transmitir la tristeza de esta persona en este lugar tan tenebroso que le he fotografiado o quiero que esta pareja que se está besando esté envuelta en un aura de romanticismo y de embelesamiento y por eso me lo llevo todo a tonos cálidos porque esto transmite la psicología del color y todo esto está súper estudiado lo transmite entonces me parece lo mismo modificar una imagen con un 70-207-288 que cambiar el balance de blancos o que cambiar el contraste o que cambiar ciertas cuestiones de enfoque o claridad me parece lo mismo ahora modificar radicalmente una imagen cambiar un cielo etcétera esto es otra cosa pero cuando estamos hablando de fotografía que no es periodística que no es documental entonces ¿por qué no? si es algo incluso fantasioso imaginativo aquí ya no debemos juzgar solo debemos tener cuidado si el propósito de esa fotografía sí que era meramente informativo y se ha modificado como ha habido muchos conflictos con esto y muchos debates y muchas cuestiones incluso legales de un fotógrafo que debía informar y mostrar cómo era algo y sin embargo decidió capturar unas cosas sí y otras no y dejar al lado otras así que bueno esto es un debate muy importante y es cuestión ética moral pero para mí editar no es trampa es trampa si debíamos representar algo que estamos modificando pero si es lo que estamos haciendo es inspirar o expresar o imaginar entonces para nada es trampa y como digo siempre ha estado vinculada a la fotografía ahora ¿qué programas de edición podemos encontrar? bueno pues muchos múltiples por ejemplo Adobe Lightroom y Capture One son los más conocidos entre unos y otros ahora te explico ahora te dejo algún tutorial para que veas las diferencias entre uno y otro pero bueno los dos son muy buenos los dos son muy buenos hay unos que son más para una cosa otros más para otra pero ya está no hace falta pelearse que luego entran ahí las peleas después por supuesto Photoshop te va a permitir hacer lo que se te ocurra y de momento aunque está Affinity Photo no encuentro una opción tan potente es decir si quieres hacer lo que te dé la gana no limits no limits tu imaginación ese límite Photoshop Affinity Photo como digo también y bueno hay gente que prefiere no estar en el programa de suscripción de Adobe así que bueno OnOne Luminar Neo Luminar Neo también lo utilizo mucho tenemos cursos en la escuela te permite editar de manera súper fácil con inteligencia artificial y mucha gente dice que esto es trampa también pero es como si yo lo iba a hacer sí o sí qué más da que me cueste menos no es cuestión del esfuerzo que me cueste si esto me ayuda a hacerlo más rápido por qué no así que bueno también tengo vídeos sobre esto en el canal etcétera ya es que le echas un vistacito a ver qué te sirve a ti pero yo elegiría para editar fotografías en general Lightroom y Capture One para gestionar tu catálogo Capture One y Lightroom también te vale pero Lightroom me parece más cómodo para hacer lo que se te ocurra sin límites con posiciones locas Photoshop o Affinity Photo y después para editar con toques mágicos punchy de manera fácil Luminar y después por supuesto tienes programas gratuitos como Darktable o Gimp y hay más hay muchos programas pero estos son los más conocidos y son gratuitos y también te pueden servir así que bueno vamos ahora a los programas de edición de fotografía con móvil porque muchas personas van a trabajar con móvil todo el rato y prefieren tener alternativas pues Lightroom Mobile Photoshop Express Snapseed VSCO PixArt de Lightroom Mobile y Snapseed tienes cursos en la escuela son prácticos son cómodos pero si quieres editar a nivel profesional yo me iría a programas como los que veíamos antes no estos estos están bien son prácticos y te pueden servir para muchas cosas pero a nivel profesional no tanto así que como te decía aquí tienes estos tutoriales en el canal para que puedas aprender 10 primeros pasos con Photoshop después 10 primeros pasos con Lightroom 10 primeros pasos con Capture One y después aquí que veas la comparativa Lightroom VS Capture One y después si cacharreas en el canal también tienes tutoriales con Luminar etcétera así que bueno tienes mucho para ir caminando en la postproducción pero por supuesto si quieres llegar a nivel pro en la escuela tenemos cursos de todo esto de Photoshop para fotógrafos Photoshop básico Lightroom CC Lightroom Classic incluso Lightroom Mobile que no está aquí después Capture One y después Luminar 4 y Luminar AI pero en breve tendremos también actualizado Luminar Neo que ya es el nuevo así que si entras en el Master RBG Photo tienes todos estos si entras en el Master RBG Pro como incluye el de foto pues tienes todos estos y todo lo que he ido mencionando todo 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 así que bueno vamos ahora a equipos de edición no hay que liarse mucho en cuanto a edición para fotografía así que es verdad que si tienes archivos muy pesados como sería con una cámara de formato medio etcétera tienes que tener almacenamientos rápidos etcétera pero bueno cuáles son los componentes más importantes en tu ordenador es una de las cosas que tienes que tener en cuenta y después también cómo representar tus imágenes de la manera más fiel posible es decir monitores cuál monitor qué monitor cuál es el mejor pues lo mismo tema de qué necesitas presupuesto características lo vamos a ver aquí primero componentes están en orden de importancia lo más más importante de momento para fotografía es procesador aunque poco a poco van usando también la tarjeta gráfica la GPU pero de momento CPU procesador cuanto más potente mejor hay muchas cosas que hay que mencionar pero para eso hay un tuto blog en la página web que te voy a enlazar después bueno ahora te lo enseño donde desentrañamos ahí los componentes especiales o más importantes para edición de fotografía pero procesador es lo más importante después sí gráfica y después RAM o bueno gráfica gram allá depende del programa uno será más importante que el otro es decir hay programas que usan un poquito más gráfica hay otros que tiran mucho más de RAM etcétera pero bueno la idea es que poco a poco los programas utilicen más y más la gráfica porque tienes miles de núcleos para realizar operaciones de manera simultánea entonces bueno es importante que la tarjeta gráfica pues sea acorde pero de momento lo más potente procesador y después si tus archivos son muy pesados o tienes muchos muchos archivos claro la velocidad de tu almacenamiento va a ser importante así que los discos HDD son los de toda la vida pero no son los más rápidos tenemos después los SSD que ya tenemos velocidades de lectura y escritura a veces de 500 1000 megas por segundo y después tenemos los M2 que son súper súper rápidos hasta de 3000 y 4000 megas por segundo entonces en general para foto no hace falta de estos los M2 pero sí que es verdad que si instalas aquí todos tus programas y tu sistema operativo y todo pues va todo mucho más rápido así que bueno sobre todo esto hay mucho que hablar en la escuela ya tienes un montón de cosas sobre configuración de ordenadores en el canal también y en los autoblocks también así que te dejaré algunos por ahí abajo pero básicamente en fotografía procesador potente RAM suficiente gráfica cada vez más importante y si puedes tener todo instalado en un M2 y después SSD genial si no no te preocupes porque un HDD te sirve pero no es lo más rápido vale ah ya me he adelantado aquí lo tienes aquí te enlazo a lo del tutoblock bueno estará en otra dispositiva ahora lo vamos a ver pero básicamente este es el orden procesador RAM tarjeta gráfica y almacenamiento así que es verdad que como de momento la tarjeta gráfica se va usando poco lo más importante sería la RAM después del procesador así que bueno ahí lo tienes Mac o PC sí que es verdad que los nuevos Mac los Apple Silicon M1 y ahora los M2 son muy potentes tienen la todo el tema de este de la RAM unificada va muy rápido son muy eficientes gastan muy poco yo los he probado y para fotografía va muy bien porque son muy eficientes son procesadores muy potentes unificados con la RAM con la tarjeta gráfica memoria unificada locuras de estas bueno funcionan bastante bien si eres de Mac ya sabes peleas entre unos y otros unos tienen unas cosas buenas otras malas yo utilizo las dos cosas y la verdad es que los nuevos M1 van muy bien y los M2 no los he probado pero imagino que también aunque no sé si también como se esperaba así que bueno tienes directamente toda esta escala de procesadores yo el que tengo es el M1 Pro era me parece sí creo que sí y la verdad es que me va muy bien va bastante rápido así que es cuestión de que vayas eligiendo aquí tenemos unos cuantos tutoriales que te dejo porque muy importante que sepas elegir monitor aquí te podremos estar un buen rato también para hablar de cómo elegir un monitor así que directamente te dejo este tutorial porque el tema de si es IPS el tema de si cubre Adobe RGB o SRGB al 100% el tema de las certificaciones bueno etcétera etcétera es importante que lo tengas en cuenta si estás dentro de la escuela dentro de uno de los masters entonces en el curso de la guía completa del equipo audiovisual que es este de aquí tienes episodios concretos sobre monitores o partes bastante grandes sobre monitores donde explico todo y cómo elegir así que ya es cuestión de que vayas buscando en cada momento en el que te encuentres en cada año qué modelos se adaptan más y los precios que tienen y después muy importante que calibres tu monitor porque por muy bueno que sea el monitor es importante que con un dispositivo externo estés calibrando cómo está representando ese monitor en estas circunstancias concretas la imagen así que sobre cómo calibrar un monitor con un dispositivo de esos también hay un tutorial en el canal te lo dejo ahí para que lo puedas ver y que lo puedas hacer por tu cuenta y después tenemos este otro tutoblog de como te decía PC para edición de vídeo así que nada ahí te lo dejo investiga sobre todo esto pero es muy importante que elijas el monitor adecuado y que lo calibres si quieres tener la máxima fidelidad en cuanto al color en tus imágenes y que realmente estés viendo en el monitor lo que las demás personas van a ver en sus dispositivos o de la manera más fiable yo para que te hagas una idea utilizo en cuanto a monitor de captura y eso utilizo uno que está bien es BenQ es de 4K pero el que utilizo para referencia en todo es un Eizo te lo dejo en la descripción Color Edge 28 no sé qué no sé cuántos CG no me acuerdo exactamente el modelo son tantos aparatos y este se calibra solo tiene un dispositivo hace una pestañita se abre se calibra solo cada cierto tiempo entonces es en el que me puedo fiar más que los demás pero con muchísima diferencia muchísima diferencia así que bueno muy importante el tema de monitor si es 10 bit etcétera etcétera bueno hay mucho que decir sobre esto pero en esos vídeos tienes bastante y luego ya es cuestión de que vayas investigando el mercado accesorios para edición de fotografía hace falta muchas cosas para la postproducción bueno pues no tanto realmente sí que el tema de las tabletas gráficas puede ser muy práctico pero depende mucho de flujo de trabajo por ejemplo si utilizas Lightroom o utilizas Capture One te hace falta una tablet de estas yo las he probado y realmente no me parece que tanto porque sí que es verdad que aquí puedes ir como mucho más fino porque estás como dibujando tienes la sensibilidad de la presión la inclinación de esto pero yo muchas veces lo que hago en las fotografías es primero unos ajustes generales como ya hemos visto no como vamos a ver después vamos a ver después la edición de unas fotografías luego hago unos ajustes parciales pero que es a zonas completas es decir sí puede que pinte un poquito por aquí pero pintar para solo seleccionar una parte o pongo aquí una parte circular donde quiero cambiar la exposición o contraste o lo que sea pero no necesito pintar cosas como muy delicadas muy concretas y que me detecte la presión entonces yo aunque tengo una de estas no la uso porque siento que con el ratón tengo suficiente sí que es verdad que mucha gente se acostumbra y acaba pudiendo hacer ediciones muy finas pero yo donde siento que de verdad se le saca partido a estas tabletas es en Photoshop si estás en Photoshop y vas a hacer ediciones muy complejas o vas a hacer más de painting o vas a hacer composiciones ahí sí porque ya necesitas el tema de la presión o bueno para hacer ciertas máscaras que tengan diferentes transparencias y opacidad para que tú puedas pintar exactamente bueno ahí sí pero yo para mi tipo de fotografía no lo he hecho en falta así que bueno allá depende cada uno ahora hay también tabletas gráficas pero que tienen pantalla integrada que tienen también otros nombres pero bueno no me voy liando nos vamos centrando tabletas aquí estás viendo dónde pintas por eso es muy cómodo hay gente que nunca se acostumbra a estas otras tabletas de aquí porque miras a un sitio y pintas en otro es como a ver y no se acostumbran tiene una curva de aprendizaje un poquito grande pero luego hay mucha gente que dice que no es tanto y compensa mucho hay otro tipo de tabletas como esta como esta que son pantalla entonces tú estás viendo ahí dónde pintas entonces es muy cómodo a mí estas me gustaban más pero tenían cierto lag cierto retraso porque para que sean muy buenas tienen que ser ya bastante caras y como digo me resultaba suficiente con el ratón y ya está para mi flujo de trabajo no lo veo necesario un calibrador sí que lo veo súper necesario para calibrar a no ser que tu monitor tenga ya calibrador integrado y después una visera sí que es interesante si no quieres que haya contaminación de la luz del lugar en tu monitor porque si tienes luz cálida o luces de colores va a influir en lo que estás viendo en pantalla entonces una visera puede ser potente más allá de esto pues sí que puede haber cosas unos guantes para las pantallas para las tabletas pero no lo sé yo creo que más que esto yo no he echado en falta gran cosa así que bueno si tienes alguna idea déjalo en los comentarios pero con esto yo lo veo así que edición básica nos metemos ahora en un bloque en el que vas a entender por medio de editar un par de fotografías cómo se procesa una imagen las cuestiones básicas y cómo las hago yo porque luego sí que es verdad que hay muchas maneras de hacerlo cada uno tiene sus técnicas cada maestrillo tiene su librillo pero bueno vamos a editar una fotografía de retrato y una de paisaje para que sepas lo básico de cómo se edita una fotografía el flujo de trabajo cómo hacer las cosas bien etcétera etcétera con diferentes alternativas que tenemos de edición así que bueno vamos a ello y nos vemos ahora de vuelta perfecto pues aquí estamos en Lightroom perfectamente podríamos utilizar Capture One tienes cursos de ambos en la escuela pero bueno este es muy conocido es muy usado y básicamente los conceptos que vamos a explicar aquí son edición básica así que no sirve cualquier programa para poder entenderlo así que bueno en este caso vamos a editar estas dos fotografías una de ellas es de retrato que es esta de aquí que es la propia fotografía que utilicé para la miniatura de este curso gratuito que habrás visto cómo cambia ¿no? de la original a esta luego al final te muestro cómo quedan las dos ya editadas y luego vamos a editar esta fotografía creada en Islandia hace ya unos anos unos anos estaba estaba leyendo Pano y he dicho ah no así que es una panorámica hace ya unos años en Islandia así que bueno esta está hecha fíjate si le doy aquí a la E podemos darle la I después y vemos la información está hecha con la A7-4 y tiene estos datos de captura si le das a la I en Lightroom podemos ver toda la información así que está hecha con 1 partido de 125 es decir la velocidad de obturación es un poquito lenta comparado con la lente esto no lo he contado en el curso pero es interesante saber que si estás utilizando una cámara full frame y estás haciendo una fotografía con la cámara en la mano este numerito de los milímetros de tu lente debería estar también aquí en cuanto a la velocidad como regla general para que no salga movida es decir como de lenta puede ser la foto pues eso como son los milímetros de la lente que estás usando vale pues ese numerito lo pones aquí en cuanto a la velocidad es decir que esta foto debería estar hecha si estuviera hecha a mano pues en 1 partido de 25 segundos más o menos pero como está hecha en trípode y yo estaba totalmente quieto y además la cámara tiene estabilización etcétera aunque si estás en trípode es mejor desactivarlo en general pues bueno 1 partido de 25 fíjate que queda súper súper nítida y fíjate la A7-4 con esta lente que es el 55 f1.8 queda súper súper bien aunque está en f6.3 para que quedase bastante bastante nítida y que saliese también la cámara nítida etcétera etcétera porque si hubiera abierto este diafragma al máximo a 1.8 no habría salido todo enfocado habría salido solo enfocada una parte y lo demás desenfocado porque tendríamos una profundidad de campo muy crítica así que bueno luego como no tenía suficiente luz con esta lámpara el y se lo tuve que poner a 400 y la verdad es que habría quedado mejor en ISO 100 o directamente haber utilizado un flash que ya como hemos visto pues te daría más potencia y por tanto podría tener una velocidad más rápida y el ISO totalmente bajo pero como es lo que tenía en el salón porque no teníamos el estudio todavía preparado y eres un lío montar las cosas pues me ha servido para hacerlo así que bueno fíjate que esta iluminación que tengo aquí es muy sencillita porque tengo solamente esta lámpara este softbox que es una luz LED de 100 vatios y con luz día 5600 Kelvin está iluminando esta parte de aquí pero fíjate que no la tengo frente a mí es decir en esta parte frente a mí no hay luces están todas por detrás de mí ¿por qué? pues porque si las pongo por delante de mí todo está por delante de mí es decir la cámara y las luces y ya hemos visto que si todo está desde el mismo lugar tanto luz como la cámara entonces la iluminación es muy plana así que yo para tener aquí una iluminación un poquito así más oscurita dramática y además quería que no se viera sí que se vea que soy yo pero me gusta como que haya parte del rostro en sombra en ciertos cursos como para que sea más importante que esto es un fotógrafo no es que soy yo es que soy yo soy Rubén de RBG Escuela sí se me nota que soy yo porque quiero que se me distinga cuando hacemos una miniatura pero quiero que también tome peso el hecho de que es un fotógrafo con equipo etcétera iluminación chula etcétera entonces bueno como digo este softbox me ilumina por aquí y después por aquí a la derecha tengo un strip que ya hemos visto lo que es es como un softbox pero aquí se ha alargado entonces lo tengo aquí entonces me ilumina esta parte de aquí me crea aquí como una especie de iluminación que me separa del fondo etcétera entonces fíjate que es en cualquier lugar es en el salón de casa pero todo a oscuras y después un par de luces y listo así que ya está eso es yo me voy colocando de una manera de otra para que quede lo más bonito posible y ya está y en este caso hice yo mismo la fotografía porque tengo un disparador remoto ya te he contado que es un dispositivo bastante bastante práctico en fotografía así que yo lo tenía ahí en mi mano oculta y miraba la pantalla yo tenía pantalla ya que me estaba mirando a mí mirando hacia mí veía cómo estaba la fotografía después miraba hacia acá y le daba el botón para hacer la foto así que todo esto lo hice yo solo sencillo en casa autorretrato autorretrete así que bueno vamos a ver ahora cómo la edite porque sí que quedó un poquito oscurita y habría sido mejor con flash como te decía para poder tener justo lo que necesitaba yo cerrar mucho diafragma que saliera todo muy enfocado etcétera así que bueno vamos a ir viendo todas las herramientas que tenemos en un programa de edición como este para ir editando una fotografía hay muchas 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 cosas que decir se me puede aturrollar un poquito la cabeza para tratar de comentarte todo pero bueno vamos a ir poco a poco en general lo que tenemos en los programas de edición voy a plegar todo esto así para que lo puedas ir viendo poquito a poquito son ajustes generales básicos y después ajustes parciales es decir aquí en Lightroom tenemos esta pestaña aquí que es la pestaña editar donde hacemos un montón de ajustes pero que se van a aplicar a toda la imagen hay veces que podemos elegir bueno pues ciertos colores que podemos modificar etcétera etcétera solo esos colores pero en general las herramientas de edición suelen tener como primero unos ajustes globales y después hay maneras de aplicar ajustes especiales concretos específicos parciales en este caso ya Lightroom le llama máscaras así que con las máscaras nosotros realmente estamos creando una zona de la imagen donde queremos que afecte y otra no y ahora en Lightroom hay algunas muy interesantes como esta de aquí sujeto que si yo le hago clic directamente me va a crear como una selección de la persona que salga a la imagen entonces si yo quiero subir la iluminación solamente de la persona fíjate de qué manera tan fácil claro en este caso es un poquito complicado el ejemplo porque esta parte de aquí ya está muy oscura se funde con el fondo etcétera etcétera pero yo estoy bastante bien seleccionado fíjate que aquí tenemos esta máscara si lo doy a la Z podemos hacer un poquito de zoom tenemos una máscara del pelo que para lo rápido que lo está haciendo no está nada mal ¿no? y entonces ahora yo podría pues subir la exposición solo mía etcétera y después ya por supuesto puedo seleccionar la máscara y hacer muchas más cosas pero bueno es que no me puedo meter aquí en todo así que bueno simplemente que entiendas lo básico en cuanto a edición que tenemos por un lado los ajustes globales y después los ajustes parciales entonces yo suelo empezar siempre por los ajustes globales y en concreto aquí tenemos esta pestaña de básicos que me permite pues subir la exposición de todo bajar la exposición de todo darle más contraste que más contraste es darle más blancura a los blancos y más negrura a los negros fíjate y si te fijas en el histograma en general esto de aquí es el histograma que nos indica cómo está nuestra imagen en cuanto a valores de luminosidad pues los negros se van más hacia la izquierda y los blancos más hacia la derecha fíjate ves que se separa como las aguas de el mar rojo pues eso es dar contraste es llevar el histograma hacia los bordes hacia los lados después las iluminaciones pues las partes más iluminadas podemos bajarlas podemos subirlas las sombras pues las partes que están en sombra todo esto bueno en los cursos voy explicando pues que estos son los negros estas son las sombras estos son los medios tonos o exposición que le llaman aquí después estas son las iluminaciones estos son los blancos bueno pues aquí puedes modificar cada parte de la imagen cada parte del histograma a tu gusto puedes subir los blancos mucho puedes subir las sombras mucho ya según lo que tú quieras y aquí ya es el arte la finura del editor para dar exactamente lo que necesita la fotografía vale también interesante que si llevas un control hacia un lado en general en todos los programas de edición luego puedes hacer doble clic y te lo devuelve al cero y después aquí tenemos otros ajustes como este de presencia donde tenemos textura que la textura el enfoque la claridad fíjate como cambia vamos a ir aquí fíjate si le doy al zoom le quito textura le doy textura bueno buen cambio ¿no? buen cambio así que bueno lo que estamos haciendo con estos controles como decía era darle micro contraste pero de una manera diferente porque el enfoque realmente es darle contraste pero como por decirlo así a escala mucho más parcial mucho más específica que cuando se lo damos a toda la imagen por resumirlo mucho 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 la claridad pues también hace un poquito lo mismo da contrastes a los bordes de las cosas por decirlo así es que esto nos llevaría un buen rato explicarlo en detalle todo el tema de la textura claridad de enfoque pero bueno básicamente es un poquito lo mismo la textura también a veces juega con desenfoque en algunas zonas etc así que bueno tenemos un montón de ajustes como este de borra neblina la intensidad que es aumentar los colores que tengan menos saturación en la imagen y después la saturación es aumentar todos los colores de la imagen fíjate ahí está ¡ah locura! soy un alienígena tengo hepatitis así que bueno vamos a ir editando la fotografía poco a poco como la voy editando yo para que veas cómo es el flujo porque explicarte cómo funciona todo el programa pues sería un poco locura pero con esto ya te haces una idea de cómo se va modificando una imagen así que yo me suelo fijar mucho en el histograma para saber cómo está la imagen en cuanto a exposición etc así que en este caso yo la subiría un poquito porque me parece que está un poquito flojita pero fíjate que tenemos zonas bueno pues que están ya bastante iluminadas y si me paso pues empieza a salirse la información de aquí del histograma entonces eso es que perdemos información y es blanco puro pero por ahí está bastante bien y fíjate que apenas tenemos ese ruido por haber subido la exposición así que hay un poquito pero bueno está bastante bastante bien así que bueno yo creo que ha quedado una foto aceptable vale ¿qué más cositas haría? quizá no quiero que quede demasiado demasiado en sombra esto ya es una cuestión creativa mi rostro porque puede dar sensación como de peligro oscuridad así que me suele gustar darle un poquito de sombras hacia arriba pero muy poco porque si te pasas fíjate que queda como muy irreal fíjate mucha gente baja las iluminaciones y sube las sombras y queda como un estilo muy HDR así que eso no me suele gustar así que doble clic sobre iluminaciones y doble clic sobre sombras y ahora ya voy subiendo un poquito hasta el punto en el que me va gustando una cosa muy 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 importante es que descanses la vista cuando estás editando las fotografías es decir que edites y te vayas un rato a mirar a otro lado porque la retina tiene como cierta memoria y quizá estás cambiando un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más no te das cuenta y te has pasado entonces descansa la vista y después vuelve eso es muy 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 importante vale en este caso quizá le daría un poquito los negros para que tenga como más peso así un pelinín y los blancos quizá le daría un poquito más así como para darle más un toque más punchy 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 entonces fíjate que realmente no estoy haciendo cosas muy bestias ahora en general sí que me suele gustar dar un poquito de textura pero no mucho puedo ir a la piel y ver cómo está si me he pasado porque bueno esto puede hacer parecer un poquito como anciano por ahí está bien y poquito más claridad cuando hay rostros no me suele gustar mucho ya lo suelo hacer ya de manera parcial a los equipos o lo que sea así que en cuanto básicos yo creo que ya lo tendría porque balance de blancos lo veo bien está bien configurado en cámara así que no tengo que tocar nada de aquí de balance blancos si me hubiera confundido y la foto estuviera así entonces yo podría corregirlo directamente aquí con el balance blancos con la temperatura y el matiz pero aquí está bien configurado en cámara entonces no tengo que tocar nada o sea yo la veo bastante bien ahora hay una cosa que me suele gustar mucho hacer y es jugar un poco con los colores que me da la cámara y esto cómo se hace pues en Lightroom me gusta mucho cómo se hace porque en otros programas no lo tiene es con esta pestaña aquí de calibración y con esto aparte de que tenemos varios motores aquí según las versiones de Lightroom tenemos la opción de modificar cómo se está interpretando el color de estos archivos RAW porque ya hemos visto que cuando tomamos fotografías en RAW como esta de aquí si vemos aquí pone ARW porque ese es el formato de Sony bueno ahí lo que tenemos es que la fotografía ha guardado toda la información cruda del sensor pero no se ha interpolado es decir no se ha interpretado toda esa información de los fotositos originales te acuerdas los rojos, verdes y azules es decir aquí tenemos un montón de datos pero no una imagen cuando abrimos la imagen en Lightroom se interpreta todo eso se hace la interpolación cromática entonces ya podemos modificarla así que podemos interpretarla de diferentes maneras puede que yo ya de partida en la calibración quiera decirle uy no no pero a mí me gusta darle aquí otro toquecito alienígena no, no tanto pero sí que quizá los amarillos me parecen un poquito feitos o bueno ya es una cuestión totalmente de gustos personal a mí me gusta más este color u otro bueno pues podemos jugar por ejemplo con el primario azul y nos lo llevamos un poquito hacia la izquierda esto es muy típico para hacer el Orange Steel que se dice que es un toque como muy cinemático que se utiliza mucho en Hollywood etcétera y se consigue haciendo esto bajando esto para acá ya tienes como los toquecitos cálidos como muy tirando hacia naranja y la sombra se va cambiando un poquito como hacia azulito así que suele funcionar bastante bien así que fíjate simplemente con esto si doy clic a este botoncito de aquí puedo ver el antes y el después fíjate que mi piel ha pasado de ser como un poquito verdecita a un poquito mejor quizá es un poquito demasiado roja pero no me importa porque como es para una miniatura mola que sea ahí como panchi 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 así que bueno esto lo suelo hacer bastante en las fotografías luego ya te cuento la de paisaje como lo hago en paisaje y después tenemos muchas más cosas podemos jugar aquí con HSL tonos, aturación y iluminancia con la curva de tonos para modificar bueno se pueden hacer miles de cosas cada uno tiene su flujo de trabajo pero aquí yo básicamente quizá iría a detalle y si necesito eliminar un poquito de ruido pues lo haría puedo ir a alguna parte de la imagen por ejemplo mi rostro que quizá sea importante y digo por aquí pues mira aquí sí que veo un poquito de ruido así que vamos aquí a reducción de ruido y subo un poquito la reducción de ruido de iluminancia también puede que necesite un poquito de color pero bueno en este caso yo no lo veo entonces ya si voy subiendo fíjate que el rostro se va haciendo como más limpito fíjate como estaba antes y ahora esta parte de aquí vamos a darle al zumaco para que lo puedas ver también antes y ahora ahora que ocurre pues que quizá hemos perdido como ese toque de nitidez ¿no? así que por eso jugamos con el enfoque yo suelo hacer así suelo darle enfoque hasta que entre la reducción de iluminancia y el enfoque sube en 100 es decir aquí tenemos 26 pues aquí subiría hasta 74 así ¿no? más o menos entonces fíjate que el rostro está más limpio pero no hemos perdido mucha mucha nitidez fíjate así sin nada wow interesante ¿eh? funciona 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 así que bueno me parece bastante potente que hagamos estas cositas bueno voy a ir plegando una cosa que no he comentado es que en estos programas solemos poder modificar la interfaz a nuestro gusto entonces aquí podemos por ejemplo esconder esto de aquí para ver la imagen mucho más grande lo que pasa que hay veces que me suele gustar tener esto de aquí para poder ver aquí la imagen un poquito más en pequeño y así como que la veo desde lejos y me hago una idea de cómo está quedando todo en general ¿no? y luego también aquí tenemos bueno historia para ir al inicio del todo fíjate por aquí estábamos al inicio esta es la que yo edité y por aquí vamos nosotros ahora mismo bueno vamos bien vamos bien pero bueno ahora sí que puedo plegarla y también puedo plegar el panel de aquí abajo si no lo voy a utilizar y así tengo pues toda la pantalla para mí incluso podré ir aquí esto bueno depende del programa se hace de una manera o se hace de otra pero si vamos aquí vamos a modo de pantalla vamos aquí a pantalla completa fíjate que lo tenemos previsualización de pantalla completa podemos verlo directamente así con la F pero no vemos los ajustes o directamente podemos ir aquí vamos a pantalla completa ahí lo tenemos entonces ya como que la interfaz queda mucho mucho más limpia bueno son cositas que podemos ir aprendiendo pero que poco a poco en los cursos lo voy explicando súper en detalle para que los conozcas al 100% así que bueno vamos a continuar editando la foto ¿qué más cosas haría por aquí? pues yo creo que ya por aquí poco más sí que tenemos aquí la opción de quitar a ver recién coromática eso es lo que te comentaba ¿te acuerdas? que para cuando tenemos un objeto y detrás a lo mejor hay alguna fuente muy luminosa y quieren esos halos feos que hemos visto como de colores extraños bueno pues simplemente con este botón podemos cambiarlo y aquí en manual podemos modificar la cantidad que estamos eliminando si es de un color si es de otro aquí le llaman halos pero bueno es eso es a ver cincromática y aquí las distorsiones del perfil muchas veces directamente Lightroom tiene los perfiles concretos de los problemas de una lente entonces te la selecciona es marca Sony modelo 55mm f1.8 entonces te agrega aquí un perfil para corregir la lente entonces fíjate que te corrige la distorsión problemas de viñeteo etcétera bueno está bien si podemos dejarlo en este caso yo normalmente no creo que haya demasiada diferencia en muchas de las lentes que uso así que tampoco es que me pida mucho hacerlo pero en muchas ocasiones sí que es necesario y bueno más cositas que tenemos por aquí muchas muchas más viñeteo por ejemplo tenemos aquí dentro de efectos entonces podemos darle viñeteo pero en este caso yo la voy a recortar porque solo vamos a usar mi figura para la miniatura así que en este caso yo podría ir aquí al siguiente panel que es este de superposición de recorte podemos darle a la R esto es muy práctico siempre que te aprendas los atajos siempre los voy explicando en los cursos entonces ahora yo puedo directamente recortar la imagen solo para las partes que me hacen falta y así el peso se reduce etcétera bueno son opciones así que bueno luego tenemos aquí corregir tenemos esta herramienta que nos permite pues si hay alguna mancha por ejemplo imaginemos que esto es una mancha pues yo puedo pintar aquí entonces es como el pincel corrector de Photoshop entonces me permite pues corregir desperfectos etcétera etcétera y en general lo hace bastante bastante bien bueno que sepas que está ahí aquí tenemos la herramienta después de corrección de ojos rojos y después ya nos vamos aquí a la magia que me gusta a mí mucho que son los pincelitos los degradados lineales etcétera etcétera radiales de rango bueno hay muchas cosas que podemos hacer aquí así que aquí yo creo que es cuando ocurre la parte más creativa porque nosotros podemos pintar más en unas partes que otras y darle más cosas en unas partes que otras así que yo quería aquí por ejemplo voy a tomar un pincel aquí se me crea un pincel y entonces ahora yo cambio los ajustes que quiera en ese pincel y sólo van a afectar todos esos cambios en las partes en las que yo pinte por ejemplo en este tipo de fotografías me suele gustar mucho subir la claridad subir la textura y a veces un pelín la exposición pero creo que en este caso no hace falta y ya con el pincel que bueno el pincel si le das a la rueda del ratón pues se va haciendo más pequeño más grande y después si aprietas shift o mayúsculas lo que es el calado es decir desvanecimiento fíjate que aquí se está moviendo este control fíjate este de aquí yup 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 bueno con eso conseguimos que lo que pintamos pues no sea tan brusco fíjate que si aquí ya está en cero yo pinto y ahora lo que se ha pintado es totalmente como brusco ¿no? pero si yo cambio el calado si yo cambio el desvanecimiento ahí se me ha quitado el pincel porque le he dado control z del todo control z ya sabes deshacer ¿no? bueno creo de nuevo el pincel voy aquí a subir un poquito la claridad subo un poquito la textura y ahora shift apretado y le doy a la rueda al ratón y entonces ahora se cambia el desvanecimiento y ahora si pinto fíjate que es mucho más suave así que bueno en este caso yo no quiero que sea tan 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 desvanecido y no tan grande y le voy a dar a la Z para el zoom entonces ahora ya me hago mucha más idea de dónde estoy pintando y ahora le voy dando por aquí entonces fíjate que no tiene que ser exagerado pero le da un toque como más mmm pum como más llamativo ¿no? incluso bueno sí que podemos subirle un pelín más porque como esto es para una miniatura hay veces que hay que hacer las cosas un poquito más exageradas como para que llame la atención y yo quiero que aquí pues destaque la cámara destaque la fotografía ¿no? que es lo que estamos haciendo fíjate que tengo aquí esta opción de máscara automática activada y eso quiere decir que va a detectar los bordes de lo que yo estoy pintando para no pasarse entonces si yo le doy a la O me muestra las partes en las que estoy pintando así que bueno si me he salido no pasa nada no te preocupes porque hay maneras de arreglarlo súper súper fáciles así más o menos esto hay otras maneras de hacerlo pero bueno para que veas una manera súper súper sencilla si yo presiono Alt u opción en Mac ahora yo fíjate que tengo un pincel con un menos antes era un más ahora tengo un menos y lo mismo puedo cambiar el calado puedo cambiar el tamaño todo lo que quiera entonces yo lo que voy a hacer es pintar menos aunque en este caso me da igual porque luego vamos a eliminar todo el fondo para hacer la miniatura pero bueno más o menos así así puedo ir pintando puedo ir pintando y ya quito las partes que no me interesan entonces ahora si le doy a la O de nuevo ya puedo ver lo que estoy haciendo y puedo incluso ir aquí abajo y hacer clic en este botoncito para ver cómo queda el antes y el después habiendo hecho esto entonces bueno ves es algo que realmente no es muy exagerado pero sí que nos da hay un toquecito más llamativo para la cámara entonces destaca un poquito más me gusta me gusta así que bueno vamos a seguir pintando vamos a tomar este mismo pincel que está aquí porque he pintado este círculo incluso bueno voy a eliminar esta parte de aquí presiono el Alt y ahora pinto por aquí y ya está aquí fíjate que en cuanto al pincel tenemos para cambiar la cantidad de pintura por decirlo así que estaríamos lanzando con ese pincel podemos cambiar la densidad del flujo pero bueno ya nos enrollamos demasiado así que bueno que sepas que puedes variar aunque no tengas una tableta gráfica que detecta la presión pues puedes ir variando la cantidad de pintura o la cantidad de lo que pintas que estás creando aquí por ejemplo fíjate si yo cambio aquí el flujo pues entonces aquí va afectando menos vamos a darle a la O fíjate que cada vez le voy dando más y va pillando más ahí está ¿ves? vale ok vamos a eliminar esto control Z control Z y aquí no se ha eliminado del todo porque no tendría el flujo a tope así que vamos a eliminarlo ahí está ah claro es que está fíjate cómo está está el flujo en 56 ahí ahí está vale ahí lo tenemos entonces ahora pues lo mismo voy pintando por algunas partes en las que me interesa le quito la O y fíjate que vamos teniendo ahí como un toquecito más punchy punchy me gusta me gusta y para los aparatos pues por ahí me valdría ahora voy a crear un nuevo pincel así que ahora tengo que hacer clic aquí hago clic de nuevo pincel y ahora voy a arreglar un poquito la piel así que fíjate que aquí tengo al lado de efectos este botón de a medida y esto me permite ya crear ciertos ajustes a medida preestablecidos de pinceles así que voy aquí y fíjate que pone suavizar piel lite es como más suavito en vez de suavizar piel muy a lo bestia pues más suavito le doy la Z para darle un poquito al zoom entonces ahora voy a ir dándole aquí a mi piel para que no sea demasiado exagerado aunque no está mal no tengo ahí demasiado mal la piel pero hay veces que pues eso en retrato queremos suavizar la piel que queda ahí como muy bien entonces podemos ir pintando y ahora queda como más suavita más agradable no tan así fíjate que si es demasiado lo que estás aplicando pues aquí puedes cambiar los valores que se están aplicando que son textura negativa y claridad negativa y después tienes otros ajustes de pinceles puedes hacerlo tú a mano si quieres pero aquí tienes por ejemplo para mejorar iris para blanquear dientes o directamente solo para modificar sombras blancos negros etcétera tienes muchas cositas y puedes crear tus propios ajustes preestablecidos así que bueno esto es muy potente bueno pues ahora yo crearía otro pincel más y voy pintando porque en este caso lo que quiero es pues en una parte una cosa en otra parte otra cosa así que de nuevo voy a darle más claridad y en esta ocasión un poquito más de exposición quizá no tanto quizá como por ahí y entonces ahora voy a ir pintando por ejemplo uy esta parte bueno puede ser puede ser porque quiero que esté como un poquito más llamativa esta parte de por aquí creo que es demasiado creo que es demasiado exposición como por ahí entonces quiero que esta parte como que destaque un poquito más que no sea tan oscurita y así como que dramatismo dramatismo vale por ahí me gusta quizá esta parte de por aquí quizá por aquí quizá por aquí vale ahora voy a crear otro nuevo pincel pincel y lo mismo le voy a dar más claridad aquí más claridad pero exposición no que se ha subido bueno un pelín de exposición y ahora lo voy a hacer pero en el otro lado quizá aquí ya es demasiado voy a bajar un poquito si por ahí voy a bajar un poquitito quizá le quito la exposición extra y solo la claridad vale incluso ahora lo que podría hacer sería subir un poquito la parte en sombra de mi rostro entonces nuevo pincel y ahora simplemente pues le voy a dar un poquito de exposición con este pincel y ahora pues pinto de nuevo le voy a dar a la Z para verlo mejor y presiono espacio para que me salga la mano y pueda hacer clic y moverme y le voy a dar un poquito un poquitito es que pierdo ese rollito que quería pero bueno a ver vamos a verlo de lejos un poquitito creo que en 0.15 está bien 0.15 exposición para que no sea tan así por ahí está bien incluso quizá lo que podría hacer sería restarle un poquito de esto que he pintado y que solo sea pues por la mejilla a ver por ahí eso es me gusta más me gusta me gusta más vale ahora creo que voy a coger un pincel nuevo y le voy a dar más claridad y creo que se lo voy a aplicar prácticamente a todo porque quiero como que que haya un toque más así llamativo y es que en redes sociales pues hay que llamar la atención ahí con las imágenes entonces que haya como como wow impacto constante contraste ahí el pelito un poquito pelito moderno moderno que tal que te parece y vamos a ver que tal vamos a darle aquí al panel este de historia vamos a ver a lo que teníamos de manera original esto lo puedes hacer ver antes y después de varias maneras hay un botoncito justo debajo de la tecla de escape que eso te permite ir al antes y después pero aquí mi antes es la foto que yo edité que he creado una copia entonces me va a llevar a esa foto no a la original que es cuando ya he restaurado los ajustes que tenemos aquí entonces bueno eso es lo que teníamos al inicio y con las cosas que hemos hecho si me deja aquí lo tenemos bueno no está mal no está mal no está mal probablemente se podrían hacer más cositas pero bueno para no liarnos demasiado yo creo que con esto hemos mejorado bastante el resultado vamos a verlo una vez más vamos a la que teníamos antes esta y luego esta bueno bastante bien bueno ahora lo que te decía yo me tomaría un descansito descansaría la vista y vengo a ver la imagen a ver qué me dice porque igual digo uff demasiado contraste tengo que bajar aquí alguna cosita entonces igual me voy aquí a los ajustes globales voy a básico y me bajo un poquito las iluminaciones porque digo es demasiado y digo vale así mejor porque aquí ya estaba empezando a perder información ya se veía todo muy blanco y así creo que guarda un poquito más la compostura bueno pues fíjate que importante hacer esos descansos yo siempre los tomo los descansos y después también que te fijes en el histograma para ver cómo está la imagen en cuanto a exposición en este caso es casi una imagen en clave baja como se suele decir donde en el histograma predomina todo o prácticamente todo los negros así que bueno todo esto lo vemos en detalle en los cursos pero bueno fotografía de retrato yo creo que con esto nos llevamos una buena idea de cómo hacerlas y luego como digo hay mil maneras de hacer las cosas pero bueno vámonos ahora a la fotografía de paisaje que es esta que tenemos aquí esto si no me acuerdo mal era folaldafos folaldafos así que bueno otro enfoque diferente fotografía de paisaje vamos a ver cómo lo hacemos bueno primero lo que te decía vamos a unos ajustes globales fíjate que la fotografía está bastante bien pero no llega a tener nada nada blanco así que igual podemos subir un pelín la exposición porque fíjate que tenemos ahí todavía un poquito de hueco un poquito un poquito por favor un poquito solo ahora en paisaje sí que admite mejor bajar iluminaciones para recuperar ahí de las zonas como más luminosas y fíjate que tenemos ahí es que las cámaras digitales de hoy día así que tenemos ahí esa opción de bajar y después quizá las sombras podemos subirlas pero claro si lo haces a tope bajar iluminaciones a tope y subir sombras a tope fíjate que sí que es como ah cómo se ve todo pero para mí pierde contraste pierde hay muchas cosas que comentar aquí pero una clave fundamental al editar fotografías y hacer fotografías es crear jerarquías zonas con más interés y zonas con menos y si haces esto de subir sombras y ya no hay nada oscuro y bajas iluminaciones y ya no hay nada luminoso y encima le quitas contraste es como que fíjate es todo plano es todo gris entonces no hay zonas más importantes que otras y eso pues no me gusta la verdad porque me parece que todo se hace como mucho más aburrido así que bueno doble clic en estos controles y empezamos un poquito con calma así que yo sí las sombras las subiría pero quizá como por aquí más o menos más o menos 60 y pico y después las iluminaciones sí que las puedo bajar o directamente luego ya selecciono el cielo que es muy fácil hacerlo así que bueno de momento yo creo que lo voy a dejar así vale blancos quizá le doy un pelín de blancos un pelín porque me apetece que las partes estas blancas del río tengan un poquito como más de peso después negros pues lo mismo quiero que haya como un poquito como más de peso todo lo que es negro o muy luminoso tiene más peso después textura sí que me apetece darle un poquito de textura porque bueno hay mucha textura que gana mucha parte de la fotografía que gana en cuanto al detallito que tiene es como que bien se ve crispy crispy choco crispy y después claridad en general bueno le suelo dar un poquito en paisaje pero no demasiado porque entonces la fotografía se convierte en como oh acabo de empezar a editar me gusta darle a todo a tope entonces yo le suelo dar muy poquito y después ya en algunas zonas le doy más de manera parcial o en algunas zonas incluso le quito le pongo negativo para crear jerarquías y crear contrastes el contraste otro concepto súper súper importante y después tienes aquí este control de borrar neblina que te permite o dar neblina y crear un efecto así como muy llamativo o directamente quitársela si tienes un paisaje con mucha mucha niebla en este caso yo no lo uso para ajustes generales salvo que la foto lo requiera sino que lo aplico después de manera parcial ahora lo vamos a ver y después en cuanto a color si acaso juego con esto le suelo quitar color porque me parece que ganan las fotografías si no tienen un color muy bestia pero bueno primero vamos a lo que te decía aquí abajo al panel este de calibración porque sí que en paisaje me gusta mucho jugar con la calibración y como suelo hacerlo yo de manera súper sencilla pero creo que muy efectiva juego primero con el primario azul entonces ya fíjate que por ejemplo los verdes se van haciendo como muy lo que te decía oranjitas iba a decir naranjitas y después lo demás se hace como muy azulito entonces tenemos ese efecto de Hollywood Orange Steel así que bueno esto puede estar bien pero cuidado si le das demasiado porque te gustan esos tonos entonces yo luego bajaría la saturación fíjate aquí en primario azul bajaría la saturación de esto para tener ya como unos colores que fíjate como cambia de partida lo que teníamos era esto que puede ser que te guste aquí ya es cuestión totalmente personal el tema colores pero quizá alguna otra cosa nos pueda gustar más yo en este caso sí que jugaría un poquito con el primario azul pero luego no me gusta que el agua se vea azul porque allí realmente no se veía azul entonces le puedo quitar un poquito de saturación en cuanto al azul y así el agua pues vuelve a un color más suyo pero después me gusta mucho jugar con el primario verde porque fíjate que esos tonos verdes no me suelen gustar mucho tan digitales tan como fíjate este de aquí incluso hay veces que suelen ser como muy así no me suelo gustar mucho entonces yo suelo jugar con el primario verde o bien hacia un lado y lo llevo a naranja o bien hacia otro y lo llevo como a un verde más así como más no con tanta saturación no con tanta vida así que básicamente eso luego el primario rojo a veces lo toco pero en general no así que con eso ya tendría como unos ajustes muy globales muy muy globales yo creo que prácticamente no haría nada más si hay algún color en concreto que no me gusta por ejemplo pues puedo ir aquí a este panel HSL y aquí ya puedo modificar la saturación la luminancia o el tono luminancia también se llama valor de un color concreto imagínate que saturación pues el azul en este caso en esta foto no quiero azul entonces pues me lo llevo para abajo y le quito la saturación que en este caso creo que gana por ahí me suele gustar un poquito ese toquecito de no color y aquí quizá un poquito también porque esta foto es que creo que gana mucho quitarle un poquito de color dejarla como un poquito desaturada y por ahí yo creo que más o menos lo dejaría en cuanto a ajustes en globales así que ahora ya me iría a los ajustes parciales a las máscaras que le llama ahora Lightroom y entonces primero seleccionaría el cielo y ya hago clic en ese botoncito de cielo y lo hace solo vamos a esperar un segundito a ver si lo selecciona ahí lo tenemos entonces bueno no está mal la máscara hay alguna parte que se está pasando pero no está mal y ahora yo ya puedo darle por ejemplo un poquito menos de exposición y quizá un poquito más de claridad porque esto al cielo si quieres que se note todo mucho fíjate como le da y como las nubes hacen entonces me parece que funciona bastante bastante bien en este caso si no hay veces que es como demasiado ¿no? vale por ahí me gusta y ahora ya voy a ir pintando yo con ciertas herramientas voy a hacer aquí clic en el más para añadir una nueva máscara si no tuvieras ninguna añadida ya sabes es aquí en este botoncito de aquí de máscaras y entonces ahora voy a ir a un degradado lineal ¿y esto qué es? pues que yo voy a pintar en las partes en las que quiero que afecte los controles que voy a modificar pero ahora es con este tipo de forma básicamente entonces pinchas y arrastras ahí lo tienes y ahora lo que voy a hacer aquí es bajarle la exposición porque me suele gustar que la energía se recoja en las imágenes es decir que no haya una parte como muy 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 importante y con mucha información y con mucha luminosidad en los bordes de la imagen sino que todo lo importante quede en el centro entonces con este tipo de degradados lo que podemos hacer es quitarle peso a esa parte de abajo entonces como tiene menos iluminación lo que hacemos es fijarnos en la parte de arriba me suele gustar esto en este caso creo que le voy a dar un poquito de textura quizá un pelín y los negros se los voy a bajar y así fíjate que queda como más recogido vale más cositas más cositas voy a de nuevo hacer clic en el más aquí arriba y voy a crear otro degradado lineal y en este caso lo voy a pintar por aquí y este va a ser más útil me lo voy a llevar para acá fíjate que sí todo esto en el curso lo explico súper en detalle pero bueno aquí tengo que ir más rápido si hago clic aquí en este cuadradito pues me lo voy llevando y después si hago clic aquí lo voy girando ahí está yo creo que viendo hacerlo no es complicado entender ¿no? y ahora bajo un poquito la exposición y ahí tengo como un cielo dramático aquí creo que es demasiado me he pasado esto es que hasta que no descansas la vista y luego vuelves es muy complicado vale de nuevo clic en el más y ahora degradado radial este es un círculo fíjate si yo pincho y arrastro tengo aquí este círculo entonces más o menos lo voy a crear así ahora me llevo aquí el cursor del ratón y giro y lo tengo así girado vale y ahora voy a hacer lo que te decía voy a ir aquí a donde pone borrar neblina y la subo un poquito así como que hay un poquito de neblina incluso me lo puedo llevar por aquí así y le voy a dar un poquito de temperatura cálida como si fuese balance blancos porque me gusta darle como ese contraste de colores diferentes en el cielo como si estuviese entrando por aquí el sol y quizá incluso le voy a dar un poquito más de exposición ahora ¿qué pasa? si yo le doy a la O fíjate que esto que he pintado está afectando a todo incluso las rocas y yo quizá solo quiero afectar al cielo entonces aquí es donde vamos a una máscara de rango es decir vamos a quitarle parte de esta máscara es decir vamos a quitarle parte de esto que hemos pintado pero lo vamos a seleccionar según luminosidad así que vamos a seleccionar esta máscara que es esta de aquí fíjate aquí tenemos cada máscara que hemos ido pintando pues las tenemos aquí yo voy a pintar esta que tengo aquí y voy a darle al menos porque tengo que restar quiero restar de la máscara y voy a seleccionar ¿cómo resto? quitando el sujeto quitando el cielo quitando no sé qué quitando no sé cuántos bueno lo que voy a hacer lo más fácil en este caso es quitándole según luminancia y eso que quiere decir que ahora yo tengo este control y ahora ya yo le voy diciendo que quiero quitarle las partes oscuras o las partes luminosas así que fíjate si yo voy modificando esto ahora todo lo que estás viendo en rojo es donde está afectando la máscara y lo otro no fíjate de qué manera tan sencilla estoy eliminando las partes donde no quiero que afecte la máscara así que bueno pues ahí lo tendríamos directamente ya podríamos cerrar esto y yo ya tendría ahí todo eso afectado puedo cambiarle más bestia y no afecta a la roca ahora quizá no es muy realista que afecte tanto al cielo y nada a la roca ¿no? así que yo podría decir vale sí pero vamos a darle un pelín bueno aquí se está difundiendo eso un poquito ahí ahí está vamos a darle un pelín que afecta a la roca un pelín ¿no? un poquito un poquito incluso ahora quizá yo ya que tengo esto puedo seleccionar la máscara de nuevo haciendo clic en ella aquí y ahora puede que la quiera modificar un poquito para que sea más así un poquito más para acá así ahí me gusta bueno quizá en este caso creo que me estoy pasando un poquito con la exposición y demás pero es porque lo estoy haciendo muy rápido y tratando de explicarlo entonces hay veces que me fijo menos en cómo está quedando incluso creo que el color bueno habría que verlo ¿no? pero por ahí me va gustando vale más cositas ahora ya iría a los pinceles entonces de nuevo hago clic en el más aquí de las máscaras ya me voy a un pincel ya le voy pintando yo donde quiera en este caso ¿qué es lo que haría? pues primero claridad y creo que casi con claridad me basta iría pintando por algunas partes de por aquí solo en algunas partes la roca y esta roca de por aquí también tenemos sí todo bien todo bien por aquí porque quiero que las rocas tengan como una sensación de ahí como que se vea todo el detalle toda la textura las frecuencias de las rocas y voy pintando por aquí fíjate le doy a la O para que veas donde estoy pintando estoy haciéndolo muy rápido esto habría que hacerlo con un poquito más de calma pero bueno para no enrollarme pues vamos pasando así un poquito rapidito y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ahora cogería otro pincel nuevo pero en este caso lo que voy a hacer es restarle exposición ahí lo tengo y voy a cerrar un poquito la energía por aquí fíjate por ahí parece que lo hago un poco a voleo pero no estoy pintando donde exactamente quiero fíjate que hay una personita podemos borrarla vamos a ir aquí al pincel de corregir y voy a pintar aquí clac hago un clic y listo jaja ya no hay personita adiós vale estoy viendo ahora después de apartar un poquito la vista que hay demasiada demasiada claridad así que le voy a bajar aquí un poquito ahí está y ahora voy a tomar un nuevo pincel y voy a jugar con el agua para darle ahí un toquecito al agua que creo que sí que va a ser con claridad y no sé si con un poquito de exposición vamos a ver así un pelinín entonces ahora voy pintando y bueno fíjate que en esta fotografía no lo he comentado pero hemos utilizado larga exposición si le doy a la i aquí tenemos que esta fotografía fue tomada durante un segundo con seis ahí lo tienes en F7,1 entonces como dura un segundo con seis da tiempo a moverse al agua pero no hace falta hacer una cosa muy alocada es decir uno con seis un segundo con seis para tema cascadas y demás suele ser suficiente hay veces que con un segundo vale hay veces que medio segundo entonces fíjate que con todo esto que estoy pintando estamos como remarcando la textura del agua y además subiendo la exposición de todo esto blanquito y me parece que que gana bastante vale por ahí va estando bien vamos a ver en la historia porque aquí lo mismo tengo la foto original así que tenemos que ir aquí a lo que veíamos originalmente ahí estábamos y aquí estamos ahora bueno no está mal no está mal hay algunas cosas que no me terminan de gustar por ejemplo este pincel con el que hemos pintado oscuro creo que lo voy a usar seleccionándolo aquí para pintar un poquito como por aquí porque me parecía como demasiado todo demasiado demasiado todo o sea me suele gustar que haya como ciertas jerarquías que aquí hay más aquí hay menos que se vaya notando un poquito eso si no es como no se vería así en la realidad así que bueno como por ahí fíjate va ganando un poquito y ahora creo que voy a tomar un nuevo degradado radial y lo voy a poner por aquí porque ves como que hay un poquito de neblina del agua que va salpicando y todo esto pues esto vamos a acrecentarlo vamos a poner esto por aquí voy a girarlo un poquito así así y ahora vamos a darle a borrar neblina aquí en negativo entonces fíjate que va saliendo ahí como todo ese humillo ¿no? que me gusta me gusta bastante vale esta parte de aquí de este degradado de arriba no me termina de gustar mucho la verdad no me gusta demasiado así que voy a bajarle un poquito así quizás le doy un colorcito un poquito así diferente por ahí me va gustando un poquito más incluso quizás la cuestión es que está demasiado desvanecido porque fíjate que aquí podemos hacerlo como más suavito o más mira voy a darle la O y lo va a saber súper claro puedo darle como súper duro pum es la bandera de Japón o puedo darle más suavito esto es desvanecer pues aquí lo podemos modificar entonces bueno como por ahí puede ser puede ser vale y poquitas cosas más haría así que aquí ha habido un error en la máscara fíjate porque si yo abro la máscara que hemos creado en el cielo parece como que hubiera una parte que no está seleccionando y que no está modificando así que ya esto es cuestión de que lo arreglemos bien podemos ir aquí a crear una nueva máscara o directamente en la máscara que nosotros estamos creando vamos a sumarle entonces pinchamos vamos aquí a pincel y decimos no yo quiero que me tomes por aquí también ves esto es esa parte que nos está tomando así que bueno en este caso como lo estamos haciendo al 100% de flujo pues no está quedando muy bien así que lo voy a deshacer control comando Z y entonces ahora vamos a poner aquí el flujo más suavito quizá incluso como por 30 para que vaya pintando como poquito a poquito ahí está entonces ya es cuestión de ir poquito a poquito para que las máscaras que no han quedado bien porque las hemos hecho como medio automáticamente por el tema del rango y todo eso pues que no queden tan mal así que bueno habría que hacerlo con más detalle con más finura pero más o menos con esto nos sirve así que te voy a explicar ahora un truquito que yo suelo hacer con otra aplicación con otro programa de edición para que las fotografías queden con un toquecito extra punchy punchy que es con Luminar así que en este caso si ya tengo el programa instalado con que haga botón derecho editar en puedo ir con esta fotografía a Luminar Neo así que ahora me dice ¿qué quieres hacer? editar una copia con los ajustes de Lightroom u otras opciones en este caso no me deja y ¿cómo quieres que sea esta copia? TIF ya hemos visto que es TIF que si queremos seguir trabajando en diferentes fotografías y que no se pierda la calidad podemos escoger TIF 16 bit en resolución 240 etcétera así que le voy a dar a editar se me va a abrir el programa y ahora te enseño cómo se hace muy bien pues aquí estamos en Luminar en este caso es Luminar Neo pero dentro de poquito iremos creando cursos también de las nuevas versiones del programa pero son muy 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 similares esto básicamente lo que nos permite Luminar es o editar de cero con muy poquita energía es decir muy poquito tiempo y que dan resultados interesantes y que sean rápidos es decir rápido 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 no como lo que hemos hecho aquí de pintar con un pincel despacito o con Photoshop con capas etcétera etcétera sino unos cuantos ajustes pum 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 y lo tenemos en este caso a mí me gusta utilizar este programa para retoques finales así que aquí tenemos todas las herramientas en este caso a mí me suele gustar ir aquí a brillo y utilizo no enfoque suave sino efecto Orton también lo hay suave y esto es muy utilizado en fotografía de paisaje y en este caso me parece que Luminar lo utiliza bastante bastante bien entonces bueno quizá en esta foto que tenemos como poca luz no sea el caso como más claro para utilizar este efecto así que voy a desactivarlo aquí voy a dejarlo como estaba en origen y quizá voy a místico a ver qué tal bueno tiene un toquecillo tiene un toquecito a ver vamos a ver antes y después haciendo clic en el ojito antes y después tiene un toquecito quizá me gusta pero el suavizado quizá no le daría tanto a ver ahí bueno interesante interesante no ves que le da como un toquecito como más mágico me gusta me parece que está bien en general el efecto Orton suele funcionar bastante bastante bien pero como digo en este caso incluso podríamos jugar aquí con los ajustes avanzados para dar un poquito de calidez a ver a ver bueno aquí lo veo un poquito exagerado pero el caso es que da ese toquecito como más mágico aquí lo veo demasiado yo creo que aquí sería un poquito demasiado suavidad a ver así quizá quizá un poquito mejor ahí ahí quizá lo veo un poquito mejor entonces ya no es una fotografía como todo tan pum nítido digital detalle textura sino como un poquito más atmósfera señor de los anillos cuando está con los elfos entonces bueno para ese tipo de cosas o incluso para meter rayos de sol que esto funciona súper súper bien según la situación pero fíjate si queremos meter aquí como un destello de sol que es lo que intentaba hacer antes con ese filtro radial en Lightroom pues aquí podemos jugar muchísimo con ellos por ejemplo los ajustes del sol los ajustes de rayos de sol podemos bajar la cantidad de rayos y que sea como un destello así como lo que pasa que bueno luego tenemos que jugar con máscaras como tenemos aquí para poder eliminar las partes en las que no queremos que afecte en este caso pues con un pincel podríamos borrar podríamos quitar esta parte por aquí uy súper bestia pero bueno así parece como de Rohan ¿no? el señor de los anillos bueno habría que hacerlo con un poquito más de calma pero fíjate que con muy poquitos clics podemos cambiar los efectos de la fotografía de manera muy muy potente en el canal tienes algún tutorial con Luminar por ejemplo el de la fotografía de fotografía me a wow el último que creé ese está hecho con Luminar así que bueno te puede gustar como digo tienes cursos en la escuela así que bueno si ya nos gustase este resultado podríamos ir aquí a aplicar ya directamente se nos guarda y volvemos a Lightroom bueno fíjate los resultados esta es la que hemos hecho con Luminar y esta es la que habíamos editado en Lightroom en este caso lo he hecho muy rápido en Luminar pero haciéndolo con un poquito más de calma yo creo que queda un resultado más llamativo entonces bueno que tengas opciones que sepas cómo se editan las fotografías de paisaje y que puedas cacharrear y explorar y seguir aprendiendo así que bueno estos son los antes y después de las fotografías aquí tenemos la de retrato teníamos esto al inicio y después esto y esta es la de paisaje teníamos esto y después tenemos esto así que bueno con esto ya has aprendido cómo editar fotografías de manera básica hay mucho más que explorar pero bueno continuamos con el curso muy bien hemos terminado ese bloque de edición continuamos pedazo de curso venga vamos ahora a géneros fotográficos simplemente por hacer un paseo por todos los géneros que hay y que así los puedas conocer y que te hagas una idea y que puedas saber bueno pues igual me interesa este o me interesa este otro porque luego sobre cada uno hay miles de cosas que decir es decir aquí no vamos a aprender cómo funciona cada género cómo hacer fotos de cada género porque sería interminable o sea estas serían decenas de horas ¿no? por eso tenemos en la escuela varios cursos específicos de cada género de paisaje de retrato de producto de todas estas cosas ¿no? así que primero vamos a ir viendo paisaje es el que más me gusta a mí pero esto ya depende de cada uno suele ser un poquito como más solitario porque muchas veces puedes ir solo por la naturaleza y ya está vas solo a veces un poquito durillo por el tema de las inclemencias del tiempo pero es súper bonito la naturaleza es súper sanadora a mí me encanta lentes pues 24 12-24 por ejemplo muy usada un 70-200 y con eso tengo para muchísimo para muchísimo así que bueno no es un género que dé muchísimo dinero porque por ejemplo de esto que hay miles de fotografías a lo mejor quizá de turismo te pueden llamar por alguna cosa pero bueno es un género que suele ser más pasión que otra cosa que profesión a mí me encanta pero esas son las cositas un poquito que comento retrato ya es contacto con personas tiene que gustar estar en directo contacto con humanos hay mucha más demanda que con paisaje porque bueno bugs para personas eventos bueno no sería estrictamente retrato pero bueno sí que hay personas bodas bueno siempre que haya personas hay gente que va a querer tener un retrato de sí misma o de alguien o de lo que sea entonces bueno es muy 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 usado muy muy demandado lentes lo más típico el 85 milímetros pero como digo un 70-200 f28 como esta foto que estás viendo aquí esta y esta están hechas con el 70-200 f28 el 90 milímetros como esta foto de aquí también me gusta mucho y así también te sirve para macro esta también está hecha con el 90 pero para cuerpo entero también se usa mucho por ejemplo un 35 milímetros un 50 milímetros pero todavía sigue teniendo un poquito de distorsión así que bueno esas son las lentes un poco y aquí la clave es que tengas para mí esta es mi opinión que tengas cierta psicología para sacar la esencia de la persona para mí esta es la clave de la fotografía de retrato es decir que sepas cómo sacar de las personas su esencia y no es fácil porque en cuanto se ponen delante de una cámara las personas se transforman entonces hay que tener mucha psicología y mucho don de gentes esta es mi opinión para ser un buen fotógrafo de retrato puede ser de moda lo que sea por ejemplo en este caso todas estas fotografías son de Rubén Suárez que es nuestro profe de fotografía de retrato de moda que tienes curso en la escuela entonces él me parece que lo hace muy bien en este caso no son sus fotos típicas porque él suele hacer fotografía en blanco y negro sobre todo puedes ver sus perfiles en redes sociales etc entonces esto es un género diferente a lo que veíamos antes de retrato porque aquí ya es cuestión moda modelos estudio etc etc y como digo en la escuela pues tienes curso de esto entonces contacto con personas marcas ropa estilos maquillajes bueno hay muchas cosas a tener en cuenta aquí así que no me enrollo pero también hay bastante demanda porque moda aunque también es un mundo complicadillo según nos cuenta Rubén pero bueno muy interesante también así que después infantil siempre va a haber gente que quiere fotos muy chulas de sus bebés de recién nacidos de sus hijos etc etc o en las comuniones etc etc igual que las bodas siempre va a haber estas cosas así que también un género muy 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 demandado que puede dar mucho trabajo y también puede ser muy chulo muy artístico etc etc así que bueno en cuanto a equipo pues un poquito lo mismo también el tema de flashes para estudio ciertos elementos como son aquí estas telas bueno los globos bueno muchas cosas que podamos mencionar aquí por supuesto te tiene que gustar trabajar con niños si no te gusta trabajar con niños porque también es un arte ¿no? hacerlo bien y sacarles bueno los niños suelen ser como muy puros muy transparentes ¿no? entonces tú les dejas ahí les dices un par de cosas y ya ¿no? pero aún así por ejemplo los bebés como trabajar con ellos con mucho mimo bueno muy muy importante ¿no? pero es otro género también que puede gustarte fotografía documental súper interesante viajar por el mundo conocer culturas cosas que ocurren ¿no? transmitir los conocimientos de las cosas que ocurren en el mundo a mí esto me parece súper interesante a mí me encantaría este género hacerlo más tanto en vídeo como en fotografía así que también puede ser apasionante te tiene que gustar viajar te tiene que gustar la aventura te tiene tienes que ser muy camaleónico en cualquier situación adaptarte y lo mismo ser como muy curioso muy investigador y sacar como ahí de debajo de las piedras las historias y meterte que no te dé miedo meterte en cualquier sitio para fotografiar ahí una persona o un evento o lo que ocurra y ahí bueno las lentes pues un poquito lo mismo yo diría quizá aquí pues la típica 24-70 para poder adaptarte a cualquier situación pero bueno ya cuestión del estilo de cada uno porque fotografía documental hay mucho tipo por ejemplo Sebastián Salgado no sé si se metería en esta categoría pero si no has visto el documental La sal de la tierra súper súper interesante cómo nos transmite las cosas que ocurren en el mundo Sebastián brutal blanco y negro bueno muy interesante arquitectura fotografía de edificios arquitectónica también hay demanda quizá no tanta como los otros géneros yo creo pero por supuesto también la hay y también puede ser muy pasional este género grandes angulares sobre todo lentes tilt shift también muy bonita a mí no es la que más me llama no me gusta tanto fotografiar edificios porque a mí lo que me llama es las formas orgánicas en la naturaleza pero fíjate que aquí también tenemos formas muy curiosas la ciudad el ajetreo entonces bueno aquí ya depende del gusto de cada uno pero también muy 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 potente quizá la fotografía inmobiliaria sí que tiene muchas más salidas siempre hay casas que se van a vender siempre y cuanto más caras sean pues por más dinero se quieren vender pues entonces más se invierte en las fotografías una fotografía o unas fotografías bonitas de un lugar cambian radicalmente la perspectiva que genera del sitio entonces el valor percibido genera bueno es un arte es muy bonita yo me quiero ir metiendo también poquito a poco en esto hay muchas salidas fotográficas o sea muchas salidas profesionales respecto a esto entonces me parece que es un género a evaluar lo que pasa que claro depende del país habrá más o menos casas que necesitan buenas fotografías para ser vendidas porque luego sí que es verdad que cualquier casa se vende mejor con buenas fotografías pero igual una casa muy sencillita no hay mucho donde sacar y entonces no hay mucho donde invertir así que bueno eso es el contra hay que irse a ciertos clientes en concreto fotografía de producto fíjate todas estas fotografías que son de de Gastón Enría un arte súper bonitas súper interesantes súper demandadas también cada vez más lo que se vende se vende online cada vez más y cada vez va a ir a más y más y más entonces cuanto mejor aparenta un producto más se vende así que fotografía de producto súper potente en la escuela tenemos fotografía de producto de e-commerce un curso pero queremos ir trayendo también de otro tipo de productos así que poquito a poco irá llegando es un arte en el curso de fotografía en el curso de fotografía de cero a pro es que voy más rápido que mi boca en el curso de fotografía de cero a pro hay un episodio entero de fotografía de producto para que ya sepas ahí lo básico y después como te digo el curso de Gastón Enría así que échale un vistacito porque te gustará tiene mucha salida lentes Gastón utiliza sobre todo el 90 y el 50 sobre todo si tienes eso tienes para muchísimo y después bueno a veces angulares puede ser pero es más raro es más raro así que también como muy individualista en el sentido de que tú puedes estar en casa y te mandan cosas a casa y tú tienes tu set y tú tienes tu horario y tú tienes te pones tu música y no tratas con nadie aunque a veces hace falta algún asistente puede ser muy interesante también y como digo muchísima demanda cada vez más e-commerce por ejemplo y si son productos así un poquito se demanda muchísimo alimentos también muchísimo todo el tema de la industria de la repostería la industria de la restauración bueno y se crean cosas súper súper llamativas la fotografía dark food y quizá en cuanto a cómo hacer las fotografías es un poquito parecido a lo que veíamos antes porque aquí también tenemos tema de comida pero bueno hay gente que se especializa justo en este género y si te gusta la comida y te gusta probar cosas ricas pues fíjate lo que tienes aquí también es otro género muy a explorar así que ya para que vayas viendo el abanico de posibilidades BBC que algunas piensan que es fotografía documental para la BBC no es fotografía de bautizos bodas y comuniones bodas, bautizos y comuniones siempre lo va a haber siempre va a haber demanda y si te gusta este tipo de eventos y conectar con la gente en estos momentos y las fiestas te va a encantar sé que hay gente que no le gusta nada y que está muy quemado y lo hace solamente por dinero yo cada uno debe elegir pero si no te gusta yo no lo haría hay otros géneros hoy día con mucha demanda que se pueden adaptar a tus casuísticas tu personalidad pero yo he hecho cosas de estas y si te gusta estar en esos momentos con mucha gente y fiesta y holgorio y el amor y todo esto pues me parece que es un género muy a explorar así que siempre va a haber demanda de esto siempre así que valóralo porque mucha gente se gana la vida con esto después deportiva bueno esto quizá es un poco más complicado pero por supuesto tenemos gente como Processing Raw que también tiene alguna formación en la escuela que es su pasión o bien el skate o bien el parkour o bien la escalada o bien el surf en el curso de fotografía de cero a poco tenemos un episodio de fotografía con teleobjetivos en el bloque 6 y te enseño cómo hacer fotografías como la que estás viendo ahí del surfero con teleobjetivos entonces si es tu pasión ese deporte y encima consigues ganarte la vida fotografiando eso imagínate así que valóralo porque lo puedes intentar parkour skate motocross MTB hay cantidad de deportes después fotografía aérea cada vez más y más en demanda porque con los drones hoy día que en la escuela también tienes alguna cosita sobre drones es súper potente y las fotografías son espectaculares la de la derecha es mía entonces no lo descartes porque igual te interesa sacarte la licencia de piloto de drones y vivir de ello va a cambiar la normativa entonces vamos a tener más opción de volar en más lugares no va a ser tan restrictivo hay drones muy pequeñitos que te lo permiten y para fotografía no hace falta un drone demasiado complicado así que bueno si te gusta pilotar pues lo vas a disfrutar un montón fauna dentro de poco tendremos cositas también la escuela de fauna pero hay unas fotazas encontrar estos animales retratarles ahí en la naturaleza es brutal así que bueno aquí ya necesitaríamos objetivos como 200-600 duplicador ciertos equipamientos de camuflaje abrigo porque tienes que estar muchas muchas horas y te tiene que gustar ahí estar en solitario en silencio en la naturaleza pero cuando llegas con esas fotazas es brutal después de estar ahí a la caza pero la caza pacífica así que bueno tremendo macro como digo en el curso de fotografía de cero a pro tienes un episodio solo de macro también de retrato también de producto y más cosas que irán llegando así que estas fotografías esta y esta las he hecho yo esta no sería tan macro pero bueno esta sí 90 milímetros 100 milímetros macro f2.8 hay más cosas que por supuesto puedes hacer macro extremo con los carriles de precisión con lentes para macro extremo etcétera pero es un mundo apasionante porque es como algo que tenías ahí y que no lo veías entonces aquí quizás salidas profesionales pues no tanto pero pasionales como digo salir a un bosque y encontrar esos mundos ocultos en lo muy muy pequeño bueno es brutal y se pueden hacer cosas súper chulas también voy a compartir por redes algunas de las fotografías que he hecho en el curso en los episodios prácticos y todo esto y en el episodio macro y ya verás que con una cámara y un flash una lente macro y un flash puedes hacer cosas súper súper chulas en cuanto a macro astrofotografía tenemos curso de iniciación a la astrofotografía en la escuela gracias a Luis Miguel de Natural Portraits bueno es otro estilo totalmente diferente salidas profesionales pocas quizá pero es apasionante cuando diriges tu objetivo con una Star Tracker a una nebulosa y la ves en tu cámara he visto una nebulosa wow pues es brutal así que bueno aquí ya no hace falta que tengas equipos muy muy complejos como nos explica Luis Miguel con un objetivo incluso un 50 milímetros ya puedes hacer cosas así que ya es cuestión de que vayas investigando como digo la escuela tienes curso de iniciación para que ya puedas capturar y editar tus fotografías de cielo profundo pero también mucho juego fotografía callejera jolín si te encantan las ciudades capturar momentos mágicos ¿no? grandes ciudades Tokio Nueva York bueno pues da muchísimo juego y últimamente hay fotógrafos que puedes seguir por las redes muy potentes salidas profesionales pues no tanto cámaras aquí cuanto menos intrusivas mejor lentes cuanto menos grandes mejor hay gente que le gusta por eso cámaras como un poquito incluso vintage que parecen ahí pequeñitas cuerpo pequeñito y con una lente 35 milímetros 1.8 que es muy pequeñita y no se dan cuenta de que están haciendo fotografías ahí ¿no? entonces bueno incluso a veces teléfono móvil ¿no? bueno también muy potente para los que les guste urbex otro estilo si te gusta encontrar edificios abandonados pueblos abandonados ruinas bueno pues también puede dar mucho juego ¿no? estas fotografías la de la izquierda esta de aquí es mía en una iglesia y esta de aquí también es mía en Islandia con el plano este uy el plano el avión aquí varado así que también muy muy potente por supuesto para el que le guste abstracta artística fine art fíjate también qué cosas se consiguen incluso a veces con edificios con espirales las escaleras formaciones hay extrañas también puede dar mucho juego ¿no? no es un género que yo haya investigado mucho y salidas profesionales quizá en galerías etcétera pero bueno no es de lo que más se demanda ¿no? así que bueno bloque de géneros fotográficos para que tengas un mapa hay más por supuesto pero bueno con esto yo creo que tenemos lo más potente y ahora vamos ya al último bloque por fin llevamos tres no llevamos más claro porque con las partes prácticas y la de postproducción un cursazo así que bueno espero que lo estés disfrutando deja algún comentario si es así nos metemos ahora en el bloque de desarrollo desarrollo profesional que si ya has visto el curso de iniciación a la fotografía ahí el curso de iniciación a la videografía entonces es bastante similar pero si no lo has visto pues aquí te voy a dar unas indicaciones para cómo seguir creciendo en el camino de la fotografía y después cómo encontrar clientes etcétera etcétera manejar tus finanzas así que bueno muy importante esta parte porque es la que si seguimos bien nos puede permitir dedicarnos a ello y por tanto cumplir nuestros objetivos fotográficos y no solo que sea hago fotografías cada tres o cuatro meses cuando tengo un ratito para hacer una ruta así que bueno primero yo tengo algunos amigos que estudiaron en escuelas tradicionales fotografía entonces cuando se graduaron hicieron los exámenes la mitad se olvida y ya bueno se quedaron ahí entonces dijeron yo ya soy fotógrafo y no siguieron aprendiendo y esto me parece un gran error porque la fotografía como todo arte es algo vivo ya no solo por la tecnología que va cambiando y van creando cosas nuevas siempre sino porque las artes son inmensas hay mil maneras de hacer las cosas mil enfoques maneras de componer maneras de ver maneras de editar maneras de transmitir nuevos mensajes entonces nunca dejes de aprender porque eso te va a hacer ir más allá un paso más allá y un paso más allá y vas rompiendo tus límites entonces llegas donde otras personas no han llegado antes o te vas apoyando en hombros de gigantes por todo lo que aprendes entonces somos como decía Newton enanos en hombros de gigantes entonces nosotros estamos encima de todos los demás y vemos un poquito más porque estamos en la modernidad somos los nuevos fotógrafos entonces nos apoyamos en todos los anteriores nunca dejes de aprender invierte en ti mismo esto me parece súper súper importante tener este concepto de qué acciones y qué cosas implican invertir en ti mismo y por tanto mejorar constantemente tus fotografías así que estas serían las acciones de invertir en ti mismo aprende todos los días algo y de los mejores si todos los días aprendes una cosita de los mejores entonces siempre vas a ir un paso más allá un paso más allá anda mira cómo hace esta persona esto anda mira cómo hace esto anda mira cómo esto anda mira 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 te vas quedando entonces esto puede ser con tutoriales con cursos con talleres es decir cada tutorial cada curso como este cada taller cada cosa que hagas va a ser un peldaño más va a ser un paso más así que todo lo que sea invertir en ti mismo tenlo muy en cuenta después estudia el trabajo de los demás es decir analízalo a mí me gusta mucho aprender analizando el trabajo de los demás es decir voy a redes sociales como bueno vero instagram etc 500px y me quedo un rato viendo las fotografías cómo lo han hecho incluso hay algunos fotógrafos que muestran todo el proceso como perguite perguite fotografías de producto muestra todo el proceso todo el tingleo que ha montado entonces puedes estudiar cómo se ha hecho esa fotografía integrar maneras de abordarla ha usado esto se ha puesto aquí ha componido ha componido así la foto ha compuesto así la foto después construye relaciones enriquecedoras es decir si te vas relacionando con gente afín a ti y que tiene ese afán de aprender entonces te recomiendan cosas te enseñan cosas te dan feedback etc etc esto me parece súper importante después viaja a lugares increíbles para construir tu porfolio es decir si haces fotografía de paisaje de arquitectura de mobiliaria de todas estas cosas pero los lugares que retratas son brutales pues imagínate cómo cambia esto todo tu trabajo y todo tu porfolio es brutal es una inversión muy grande después por supuesto desarrolla tus habilidades sociales porque si quieres dedicarte a esto como cualquier actividad humana sí o sí vas a tener que relacionarte con personas entonces a la hora de tratar con clientes a la hora de hacer uniones o vínculos con otras personas colaboraciones socios todo esto va a ser muy importante pero si haces fotografía de retrato fíjate desarrollarte como persona y desarrollar tus habilidades sociales fíjate cómo va a cambiar tus fotografías de retrato después estudia las bases de las finanzas porque si te quieres dedicar a esto sí o sí vas a tener que manejar dinero y si hay que manejar dinero necesitamos tener ciertos conocimientos de inteligencia financiera porque si no vamos a invertir el dinero donde no es o vamos a no saber generar lo suficiente o vamos a poner bloqueos para que nos llegue el dinero suficiente entonces bueno a mí me parece súper importante estudiar las bases sobre las finanzas por ejemplo el libro de inteligencia financiera no libertad financiera de sergio fernández me parece súper interesante empieza por ahí y luego ya vas tirando del hilo así que para entender esto de invertir en ti mismo te dejo este tutorial de sea un pro de la fotografía con el efecto compuesto lo vas a entender échale un vistazo para que veas como de muy poquitos incrementos constantes en tu camino puedes llegar súper lejos sin enterarte así que bueno ahí te lo dejo para no enrollarme más pero el efecto compuesto te permite tener la energía y la paciencia suficiente es decir entender ese concepto te permite esto para que llegues súper lejos aunque empieces desde lo más abajo yo empecé desde lo más abajo yo no fui a escuelas de vago en cuanto a fotografía no me compraron nadie me compró el equipo nadie me ha comprado ningún estudio es decir yo todo lo tenía que construir desde cero mis fotografías no eran buenas pero gracias a el kaizen y el efecto compuesto llegas a donde quieras así que bueno ahí te lo dejo después aquí sale el gran Iván el gran Iván Moreno que también tiene un canal de fotografía y aquí te lo pongo aprende de los mejores te sorprenderá lo que mejorará tu trabajo si aprendes de los mejores día a día es decir si aprendes de los que están haciendo lo que tú quieres llegar a hacer entonces te ahorra muchísimo tiempo muchísimos quebraderos de cabeza así que bueno rodeate de los mejores y me refiero en las redes sociales en tu trabajo si puedes en foros en asociaciones de fotografía inténtalo porque te va a ahorrar muchísimo tiempo de ir por tu cuenta ¿no? después quieres tener un camino potente profesionalmente hablando pues debes crear algo algo excepcional es decir porque nosotros hayamos mejorado mucho nuestro nivel y podamos decir mira cómo eran mis fotos antes y mira cómo son ahora ¿qué han mejorado? pues con eso no vamos a llegar muy lejos porque hoy día hay cantidad de gente miles y miles de fotógrafos queriendo dedicarse a ello por tanto si no nos preocupamos por crear algo excepcional tanto en su factura como en su mensaje como en estilo no vamos a llamar la atención entonces por eso creo que es muy importante aprender todo lo que puedas mejorar 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 poco a poco años y entonces clac das con algo que es excepcional como digo en el estilo en la factura no la factura en lo que cuesta sino en cómo está hecho en el mensaje la novedad en lo que sea y entonces cuando tienes algo excepcional creas tu porfolio y cuando creas tu porfolio captas mucho más la atención de las personas porque es como wow ah eso funciona muchísimo más que conseguir algo mediocre pero que a nosotros nos parece que tiene mucho mérito y gritarlo a los cuatro vientos mira, mira mis fotos mira mis fotos anuncios publicidad mira mis fotos ¿has visto mis fotos? mis fotos mis fotos cuando tu trabajo es excepcional ya habla por sí mismo es decir ya llama la atención por sí mismo y por eso tengo una diapositiva por aquí no aquí está que recuerdes que el contenido es el rey la distribución es el súbdito es decir lo que tú haces tus creaciones tus fotos son el rey la distribución el marketing como encuentran los clientes son el súbdito si tú eres un crack haces cosas excepcionales ya poco a poco incluso con el boca a boca que es realmente lo que luego más funciona incluso online vas a llegar a la gente vas a llegar a conseguir vivir de ello ¿no? pero primero preocúpate por eso por crear algo excepcional y luego crea tu porfolio súper importante que tengas tu porfolio hay gente que prefiere usar Instagram como su porfolio pero ahí no es donde mejor se ven las fotos en Vero ya se ve un poquito mejor 500px pero bueno si tienes el plan Adobe tienes por ejemplo Adobe Portfolio puedes crear ahí tu porfolio y en la escuela tenemos un cursito de cómo hacerlo puedes crear tu propia web con Wix con Squarespace o con todas estas cosas y lo haces en una tarde o puedes crearla con WordPress nosotros en la escuela tenemos curso de WordPress y ese está dentro del del Master RBG Pro entonces bueno crea tu porfolio lo que tú creas que es más potente en la plataforma que sea más potente para lo que tú vas a hacer pero es muy importante esto después para seguir creciendo currículo o un título en el sector audiovisual es decir los currículos son más importantes que los títulos los títulos son más importantes para mí mi opinión mi experiencia tanto como fotógrafo como alguien que ha contratado gente del mundo audiovisual para nuestro equipo tanto los títulos como los currículos no me parece que sea lo más importante de hecho yo no los no los miro no los pido ¿por qué? pues porque yo lo que quiero saber es cómo trabaja la persona cómo hace las cosas qué hace entonces para esto el porfolio es lo importante por eso la herramienta más potente para dedicarte a lo que te apasiona la foto o el vídeo es el el porfolio donde muestras qué excepcional es lo que has hecho y cómo es lo que haces es decir qué tipo de trabajos haces sobre tema de porfolio tenemos en la escuela una masterclass que hicimos bueno fue un directo analizando porfolios de los alumnos pero fueron como 4 horas en ese caso fue de vídeo pero haremos también de fotografía porque es muy muy potente también después mecanismos para encontrar clientes porque cuando ya has conseguido un estilo tienes un porfolio etcétera etcétera cómo encuentras clientes pues bueno primero yo diría no esperes a que te descubran es decir no piensas que por tener una página web con tus fotos súper potentes va a llegar gente tú tienes que ser proactivo a la hora de llegar a la gente así que primero no esperes a que te descubran después debes ofrecer un servicio de valor es decir como digo si tú has mejorado mucho en tus fotos pero siguen siendo un poco del montón no esperes que la gente te llueva es decir que los clientes te lluevan y que te lleguen quiero tus fotos es decir solamente cuando tú ofrezcas una cosa excepcional y esté acorde al precio de los clientes a los que te diriges entonces te llegarán pero primero debes crear algo de valor algo excepcional algo que la gente lo demande es decir wow yo quiero esas fotos para mi boda wow estas fotos de esta casa son brutales yo las quiero para mi casa porque la voy a vender que vale un millón de euros cosas así ¿no? después fórmate y mejora y mejora para destacar es decir como hay tanta gente queriendo dedicarse a esto tienes que ir un paso más allá entonces un poco más un poco más y ahora más de iluminación y ahora más de composición y ahora más de retoque y ahora más de no sé qué y ahora ¿sabes? va sumando 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 por eso en la escuela los másters van orientados a eso a vale todo lo que necesitas todo aquí y cada vez más ¿no? porque te va a ayudar a llegar mucho más lejos después es interesante que puedas comenzar con prácticas de clientes cercanos es decir pues la boda de fulanito que se va a casar entonces o bien es un familiar y se la haces gratis y entonces prácticas o bien es alguien cercano y dices pues te cobro muy poquito te cobro solamente 200 euros y te hago la boda pero es la primera boda que haces entonces tú sabes que no puedes cobrar 1500 euros por una boda si es la primera que haces porque igual la lías o igual no queda igual de bien como se esperan los clientes o igual sabes entonces aquí ya hay mucho debate pero yo sí que creo que cuando uno todavía no es profesional y no está ofreciendo algo de mucho mucho valor de mucha calidad que empieces ofreciendo tu valor o tu producto gratis para que crees porfolio y para que practiques y para que realmente llegues a una posición en la que digas yo hago estas cosas así de bien y cobro esto así que me parece un camino interesante pero por supuesto después no hay que devaluar tu trabajo porque entonces es como minar mucho el gremio entonces todo se devalúa entonces ya nadie se puede dedicar a esto porque ya nadie puede cobrar suficiente dinero entonces etcétera pero realmente esto es cuestión de a qué cliente te diriges cuando un cliente quiere un buen servicio paga por él entonces si alguien no está ofreciendo un buen servicio y está cobrando muy poco entonces no le va a llamar a este cliente si eres muy bueno y tienes buen nivel y ofreces un gran servicio entonces te pagarán bien por ello pero te tienes que dirigir a los clientes adecuados no a los que van buscando algo muy barato después como digo crear tu porfolio súper importante este paso y lo que digo que tu trabajo hable bien por ti es decir que no tengas que vender tú verbalmente tu trabajo sino que la gente viendo tu trabajo diga wow me gusta quiero esto y después lo que te digo el boca a boca será de tus mayores aliados incluso en el mundo online porque cuando la gente está contenta con un producto o está incluso con el factor wow que se llama es como wow vaya pedazo de curso que esto nos pasa mucho con el de videografía de cero a pro por ejemplo o los masters eso cala mucho a las personas porque sí que por internet encontramos cosas y ya poco a poco vas conociendo a gente y confías pero no te pasa que cuando buscas algo que quieres que sea de mucha calidad si alguien cercano en quien confías te dice esto es el mejor vas a confiar también en eso entonces el boca a boca es de tus mejores aliados así que empieza con fulanito déjale muy contento hablará bien de ti a otro fulanito a menganito entonces también déjale muy contento que hablará de ti y yo conozco a mucha gente que habla o sea que trabaja simplemente por el boca a boca no tienen web etcétera aunque no es lo ideal hoy día pero del boca a boca todo el rato y después bueno también es muy potente que compartas tu trabajo en redes sociales ¿por qué? pues porque depende de la red social que utilices de hecho te dejo también para que puedas ver aquí un contenido un mini curso sobre redes sociales que hicimos para Fotopills en el que explicaba los pros y los contras de cada red social aunque dentro de poco haré también en el canal algo así que depende de cuando estés viendo esto el enlace de ahí te llevará a un sitio o a otro así que si eliges bien la red social ¿por qué es positivo compartir tu trabajo ahí? pues porque puedes llegar a un montón de gente entre los cuales están posibles clientes potenciales clientes así que Instagram por resumirlo mucho es donde está la mayoría de gente y además posibles clientes otras redes sociales especializadas en fotografía no son tanto para conseguir clientes ya el cerebro me va como a trompicones como cuando el coche se queda sin gasolina bueno en fin todas estas cosas muy importantes mecanismos para encontrar clientes ahora el tema del ikigai que te comentaba porque es muy difícil elegir bueno la fotografía es mi pasión pero puede ser mi profesión pero y qué géneros pero y cómo lo elijo pero y cómo bueno pues este mapa te puede ayudar mucho para que justo des en la diana de si es la fotografía tu pasión y puede ser tu profesión pero también qué género porque fíjate tú puedes tener por un lado algo que amas lo que amas pero puede no ser o sí lo que el mundo necesita eso hay que planteárselo después puede ser algo por lo que te paguen o no es decir puede ser algo por lo que se pague o no por ejemplo fotografía de paisaje y luego puede que seas bueno o no es decir son cuatro cosas diferentes puede ser que lo ames y que seas bueno pero el mundo no lo necesita entonces no te pagan por él entonces no es el ikigai sería por ejemplo tu pasión es lo que amas y eres bueno tu pasión vale ahora si lo amas y el mundo lo necesita pues entonces es esta conjunción que es tu misión lo amas y el mundo lo necesita pero puede que no te paguen por ello porque el mundo lo necesita pero no se paga por ello entonces no es tu vocación y a lo mejor no eres bueno entonces no es tu profesión entonces no coincide todo así que bueno aquí ya vas viendo las configuraciones posibles pero si todo coincide es decir lo amas lo necesita el mundo te pueden pagar por ello eres bueno entonces es tu pasión es tu misión es tu vocación y es tu profesión y entonces es el ikigai y esto es lo que yo siento que ocurre con RBG Escuela porque yo podría hacer más cosas y he hecho más cosas he trabajado en muchas cosas pero siento que esto me gusta me gusta mucho el mundo lo necesita hace falta formación hace falta profes para enseñar me pueden pagar porque hace falta gente o sea yo he pagado por formaciones online entonces por esto se paga porque me sirven muchísimo me enseñan muchísimo me ayudan muchísimo y me ahorran años de aprendizaje por mi cuenta y encima soy bueno porque a la gente le gusta y dicen está genial el curso el curso de videografía de Cera Pro mucha gente ha dicho que es de los mejores cursos que han hecho en su vida de verdad y yo quería que fuera así por eso le metí tantísima energía y en el curso de foto de Cera Pro también entonces bueno si tú coincides o consigues que coincida en tu profesión en tu pasión todo esto en tu fotografía en tu género en lo que elijas entonces has dado la diana por eso es importante que lo evalúes porque igual dices es que a mí lo que me gusta es solo la fotografía de paisaje no quiero nada más bueno pues ten en cuenta que igual no lo necesita el mundo o no te van a pagar por ello entonces a lo mejor es tu pasión y ya está o es tu misión pero a la vez puedes tener otro trabajo ahora si tu pasión es la fotografía de bodas entonces lo amas lo necesita el mundo te pueden pagar por ello y si encima consigues ser bueno ya está Ikigai 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 así que bueno este es el resumen ya hemos visto esta diapositiva pasamos al siguiente muy importante que te preguntes súper importante y esto quizá ya es varios pasos adelantado en el camino que vas a ir recorriendo pero ¿qué clientes quieres atraer? porque hay muchas personas en el gremio que se queman muchísimo y dicen no se puede vivir de la fotografía nadie quiere pagar por ella yo bueno a ver a ver nadie nadie no lo que pasa es que habrá gente que quiere pagar muy poco y habrá clientes que quieren pagar mucho así que es verdad que con la inteligencia artificial y demás la fotografía parece que se está complicando un poquito pero en todos los ámbitos siempre hay clientes que no quieren pagar casi y clientes que por un servicio premium quieren pagar mucho porque tienen el dinero y porque saben que pagar ese servicio les va a dar un beneficio que les hace generar más dinero entonces muy importante que no nos confundamos tenemos que atraer los clientes a los cuales podemos dirigirnos es decir según tu valor el que ofreces según tu calidad según tu estilo según tu precio tienes que dirigirte a unas personas u otras y saber decir que no a unos y sí a otros entonces para ello tienes que saber muy bien qué estás mostrando es decir si tú muestras por ejemplo en tu porfolio trabajos de bodas y no quieres clientes de bodas entonces ¿por qué lo muestras? muy importante que en tu porfolio solo muestres aquellos trabajos de los cuales quieres recibir encargos similares después identifica cuál es tu cliente y ofrece algo acorde es decir si tú quieres dirigirte a clientes que pagan bien tienes que mostrar trabajos y ofrecer un valor súper top todo súper pro mucha calidad todo muy medido todo muy trabajado súper perfecto sin fallos etcétera etcétera si haces un trabajo más normalito bueno pues entonces no pasa nada pero te tienes que dirigir a clientes que pagan menos entonces sabes que tienes que dedicarle menos tiempo a lo mejor a la edición hacer cositas así no sé qué no sé cuántos más rápido equipos más sencillos etcétera etcétera y lo que digo sé muy selectivo a la hora de aceptar trabajos si ese cliente realmente es el tuyo es tu target entonces bien pero si no no digas que sí porque entonces te vas a quemar básicamente y como digo construye tu porfolio porfolio vale muy importante esta pregunta pregúntate ¿por qué alguien querría contratarte a ti entre los otros cientos de fotógrafos que aparecen en ese consultorio por ejemplo ¿por qué tú? ¿por qué tú? ¿por qué eres tú? pues eso no funciona con los demás a uno mismo cuando ve sus fotos no todos hay gente que dice no me gustan mis fotos pero muchos dicen jolín yo creo que esta foto me ha quedado muy bien ¿no te gusta? bueno pues hay que ser un poquito objetivo y claro comparar pero no comparar es decir comparar con fotografías de otros y ver qué es lo que nos falla pero para motivarnos no para decir eh mira fulanito no para tener envidia sino para motivarnos para mí la envidia nunca es positiva cuando realmente es positiva la emoción que tenemos respecto al trabajo de otros es porque nos motiva es como guau qué pasada de fotos me encantaría hacer algún día algo así me encantaría ¿cómo lo hace? si no es así ya es envidia y la envidia nunca es sana nunca es sana porque es negativa así que con este ejercicio podrías preguntarte vale con todos estos fotógrafos que están por ejemplo en este portal de freelance con esas fotos viendo las mías ¿por qué me contratarían a mí? porque soy más barato cuidado porque así se va minando todo el mercado ¿no? pero si dices porque tengo un estilazo porque solo hago fotos de esto y nadie hace fotos solo de esto y soy el mejor porque ofrezco el que mayor resolución para cartelerías mayores porque tengo una cámara de 100 megapíxeles cosas así o sea ¿por qué te contratarían a ti? esto es muy importante porque si no no hay ningún factor diferenciador y ¿por qué te querrían contactar a ti? contactar contratar a ti ¿no? ¿por qué no? o sea ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué sí? así que bueno vamos a ver ahora un lugar muy interesante para encontrar clientes que son las plataformas freelance que lo que te dan de positivo esto pues es sobre todo exposición porque yo mismo las he usado ¿dónde encuentro a alguien para esto que necesito? para este puesto bueno pues yo tengo la comunidad y nosotros ponemos los procesos de selección en las redes sociales y llega mucha gente del sector pero no todo el mundo lo tiene entonces pues voy a un lugar donde está la gente que se dedica a esto entonces exposición las plataformas freelance después también te puede servir para poner tu porfolio igual lo pones ahí tu porfolio y cuando alguien te contacta claro el tema es que si conoces a alguien en la calle y le pasas tu plataforma freelance tu perfil de tu plataforma freelance va a tener que contactarte a través de ellos y se llevan comisión entonces bueno ¿unico porfolio estas plataformas? pues no diría que no después para contacto porque te sirve para contactar a un montón de gente y tienes ahí pues una lista de contactos potente ¿no? valoraciones si tú eres bueno y has trabajado con gente y has quedado muy contenta te pone las valoraciones ahí y eso es oro o sea cuando tienes buenas valoraciones es oro porque si puedes decir que eres muy bueno puedes tratar de venderte a ti mismo siempre se intenta hacer ¿no? porque si no la gente igual ni siquiera presta atención pero lo que más funciona con muchísima diferencia es ¿qué opinan otras personas de lo que tú haces? por eso nosotros ponemos tanto énfasis en las valoraciones es decir énfasis en que se vean en la página y tratamos de de que la gente tenga la mejor experiencia posible en la escuela porque luego eso es en lo que más se confía yo mismo todo el mundo cuando vas a comprar algo en una tienda online ¿dónde vas primero? a ver si el producto tiene lo que buscas y luego las valoraciones para ver si es bueno de verdad o no si dura si no dura si se estropea si sirve o si no ¿no? así que eso es muy potente luego el historial de clientes también es muy potente porque ya pueden ver si llevas años trabajando si eres un novato ¿qué clientes has tenido? si son clientes grandes ¿no? etcétera y eso es un poquito lo mismo que sería con la experiencia y currículum ahí puedes poner todo lo que has hecho entonces de un vistazo la gente lo ve y el problema sería yo veo en estas plataformas las comisiones pues que se llevan comisión y después la saturación pues que ahí hay todos están todos ahí entonces pues eso es más complicado distanciarte ¿no? diferenciarte vamos a ver algunas por encima para que las tengas en mente y que sepas dónde acudir Workana ahí tienes una de las más conocidas nosotros la hemos usado yo la usé hace años y de ahí llegó Susana que es editora del equipo después Freelancer también no voy a hablar de todas porque es que claro podemos estar aquí horas simplemente para que las conozcas cada una tiene sus pros sus contras pero bueno ahí las tienes Fiverr súper conocida seguro que has visto algunos tutoriales creados en YouTube de contrato a profesional de retoque de efectos especiales no sé qué en Fiverr y hace esto pago 5 euros a un editor en Fiverr para que haga tal cosa y hace eso después otras plataformas específicas son tipo bodas.net donde solo hay gente que hace ese tipo de fotografía y la gente que va a buscar profesionales de esto pues se mete en estas plataformas las hay de otras cosas pero bueno estas son muy típicas también y por supuesto también redes sociales es decir hoy día donde está todo el mundo donde estamos todos los días varias veces al día varias horas en las redes sociales no todo el mundo no creo que esta sea buena buena tampoco pero bueno donde estamos ahí entonces si quieres ir a donde está la gente donde vas pues a las redes sociales ¿no? así que te da exposición todo el mundo está ahí también te da autoridad mucha gente cuando quiere contratar a alguien duda he visto este perfil en WordCana en nosotros nos ha pasado he visto este perfil en bodas.net a ver no está mal a ver pero está en activo ahora ¿qué está haciendo? a ver quiero ver más cosas quiero ver un poquito más de la persona a ver cómo es entonces pues igual se va a su perfil de Instagram y ve sus fotos ah bueno ostras pues hace fotos muy buenas y mira tiene aquí unas stories a ver voy a ver bueno pues parece majo o parece maja ¿no? bueno súper interesante esto casi todos vamos a cotillar a las redes sociales así que yo creo que es importante que tengamos perfil pero un perfil dedicado a nuestra área profesional si también tienes perfil personal que yo no lo recomiendo pues entonces divídelos yo no utilizo perfil personal para de redes sociales es todo a nivel profesional ¿no? y como digo pues si has hecho cosas actualmente si estás en un rodaje o en un shoot pues todo esto lo puedes compartir ahí la gente lo ve ven que estás activo si estás activo es porque la gente te demanda porque eres bueno etcétera y también para que te contacten sin coste puede servir también redes sociales ¿qué tipo de redes sociales? pues hay muchas ya digo está ese cursito de redes sociales para fotógrafos donde explico un poquito pros y contras de cada una pero Behance pues ahí puedes ir mostrando todo tu proceso de creación aunque quizá está más dedicada a diseño YouTube si tienes canal de YouTube y te haces muy conocido te van a llegar clientes a mí me llegan muchos aunque ya como digo que no a todos pues ya no llegan porque yo ya me dedico 100% a la escuela y a los contenidos de la escuela LinkedIn LinkedIn aquí claro que te encuentre gente que busca fotógrafos no tanto pero aquí contactas con otras empresas con otros fotógrafos con freelance etcétera entonces también es interesante pero quizá no tanto para fotografía Instagram aquí sí que puedes encontrar clientes potenciales porque aquí hay gente de todo tipo entonces si tienes un perfil solamente de fotografía de bodas por ejemplo pues te puede encontrar la gente fotografía de producto y te especializas en eso pues mucha gente irá buscando foto de producto entonces te puede llegar hay otras tipo Twitter Pinterest etcétera pero bueno en ese cursito lo tienes así que te lo dejo ahí para que lo veas como ves decenas de horas para seguir aprendiendo cómo hacer presupuestos súper importante cuánto cobrar cómo cobrar los contratos las cláusulas no cometer errores así que bueno te dejo este tutorial de cuánto cobrar por fotos o vídeo que como digo está en el pdf que lo puedes descargar y dentro de este tutorial tienes un descargable gratuito de un modelo de presupuesto o de factura con las cláusulas etcétera 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 para que no cometas los grandes errores luego tendrás que ir adaptando a tus condiciones y tendrás que poner otras condiciones etcétera etcétera otras cláusulas pero bueno es muy importante que tengas esto trabajado para que por lo menos no pierdas dinero los primeros trabajos ¿no? y como digo por resumir un poquito aquí siempre todo por escrito con los clientes los trabajos detallados número de fotos o lo que sea fases y aprobaciones del cliente es decir si va a haber retoques pues cuántos retoques cuántas rondas los derechos de la imagen súper importante todo firmado por contratos los plazos de entrega los métodos de pago cuantía impuestos todo súper detallado ¿no? y como decía si vas a dedicarte profesionalmente vas a tener que tratar con el dinero entonces aprende lo básico sobre las finanzas me parece súper importante aquí hay muchísimo que decir pero por lo menos que entiendas el tema de qué entra qué sale cuánto dinero tienes tienes un colchón entonces el libro este de libertad financiera de Sergio Fernández me parece que por lo menos es un primer paso muy muy potente pero sí que diría yo una cosa muy importante saber cuál es la diferencia entre gasto e inversión o qué es un gasto y qué es un bien porque muchas personas no diferencian esto entonces se acaban gastando el dinero el poco dinero que tienen en cosas que no te traen nada de vuelta es un gasto y ya está por ejemplo a mí nunca me ha llamado gastar dinero en un coche porque para mí el coche es si te gustan mucho los coches vale si te da felicidad vale si te da felicidad pero si no un coche es solo una herramienta para ir a un lugar de manera segura o para llevar tus cosas de manera segura ya está no te va a dar dinero salvo eso es decir si tú utilizas tu coche para ir a los lugares y hacer fotografías te da igual que valga 10.000 o que valga 50.000 te da igual ahora si eres un fotógrafo como de lujo y tienes que aparentar lujo bueno puede ser que tengas que invertir más en un coche pero mientras te lleve listo ya está gastarte más no te da nada de vuelta sin embargo si ese dinero que te ahorrarías en un coche lo metes en formación lo metes en una lente mejor o un par de cámaras porque siempre tienes que llevar cuerpo B no vayas a un trabajo profesional solo con un cuerpo porque igual se te estropea a ver hay veces que no hay otra pero siempre lleva dos cuerpos porque puede pasar algo pueden pasar muchas cosas entonces lleva dos cuerpos todo esto es dinero que te viene de vuelta porque tú lo inviertes en esas herramientas te permite crear más y mejores trabajos o optar a mejores clientes que te dan más dinero entonces la rueda se retroalimenta esto es básico en cuanto a finanzas y muchas personas no tienen esto en mente entonces en su camino de aprendizaje y de empezar en el mundo profesional el poco dinero que tienen no lo reinvierten entonces no crea bola de nieve yo la primera cámara que compré tuve que ahorrar mucho la primera cámara de fotos pro que era la Minolta Dinax 5D yo estuve mucho tiempo trabajando como vigilante en un colegio los fines de semana para poder ahorrar y meterlo ahí pero en cuanto lo metí ahí todo eso ya y objetivos y luego otra cámara y luego entonces muy importante eso por eso si quieres crecer invierte todo en tu camino personal y profesional luego ya habrá momento de gastar por disfrute y aún así yo lo hago poco intento que todo lo que gasto sea como plantar como esta imagen para que luego crezca y me dé más y luego yo pueda invertir más entonces así es como se retroalimenta todo si no es una fuga el dinero se va pues eso un coche mejor una casa más grande pero por qué por qué eso para qué para satisfacer vacíos no te va a traer nada más una casa más grande a no ser que vayas a poner un estudio a no ser que vayas a hacer tal cosa entonces ya sí como intento hacer yo así que me parece que esto es súper importante en cuanto a finanzas y mucha gente se pierde esa cámara nueva que te ibas a comprar realmente te va a traer retorno o no podía haber puesto aquí un tutorial que se me ha olvidado pero es el de compramos por la razón equivocada lo voy a dejar en los recursos porque muchas veces compramos una cámara nueva por miedo a que nuestras fotos van a ser peores porque no tenemos la mejor cámara o por capricho y sin embargo no nos va a traer más retorno no nos va a hacer crear mejores fotos o no nos va a traer a mejores clientes entonces no era una inversión era un gasto así que esto me parece súper importante por eso me parece que en el camino de aprendizaje en el camino profesional es súper importante poner foco claro no disperso es decir ¿qué quieres conseguir? ¿quieres conseguir dedicarte a esto? a este género no sé qué vale pues ¿dónde vas poniendo todas las semillitas? no empiezas a hacer ahora una cosa ahora otra sino que tengas claro esta es la siguiente diapositiva lo explica muy bien desde dónde estás tomando las decisiones es decir estás tomando las decisiones desde miedo por ejemplo miedo a que mis fotos no van a ser buenas miedo a a lo que me han dicho mis padres de que no voy a poder dedicar a ello miedo a no sé qué o complejos o desde dónde estás tomando las decisiones desde ahí o desde una parte más profunda más desde la esencia ¿no? porque entonces todas las puertas que vas abriendo son las puertas del camino no tan acertado por no decir erróneo porque ningún camino es hacia atrás ¿no? pero te va a llevar por un sendero que es con otra vibra ¿no? porque no es el sendero de la pasión y el amor por lo que haces y las posibilidades y soñar sino que es por miedo miedo a miedo a miedo a miedo a miedo a entonces bueno sobre todo esto hay otro tutorial reflexión en el canal que es se haz ten muchas veces nosotros tenemos el camino invertido y pensamos que primero tenemos que tener cosas grandes cámaras equipos para luego poder hacer trabajos y ya ser profesionales y no es así es al revés tenemos que ser primero unos cracks para que hagamos con lo que tengamos incluso con un móvil y luego ya invertimos y tenemos lo que queramos en ese tutorial te lo explico si lo quieres ver así que no dejes de formarte es un camino sin fin y en constante evolución de verdad es yo sigo aprendiendo todos los días aprendo 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 todos los días nuevos enfoques nuevas maneras de hacer las cosas pero no te agobies es decir es como una carrera de fondo es una maratón entonces en una maratón tú no empiezas sprintando a no ser que seas el campeón del mundo de maratón vas poco a poco y lo que quieres es llegar al final lo que quieres es llegar pues ya está poco a poco si tú cada día vas avanzando un paso ya está misión cumplida he avanzado he avanzado lo haces 365 días al año 10 años no subestimes lo que puedes hacer en 10 años y no sobreestimes es decir no sobrevalores lo que puedes hacer en uno en un año en un año puedes llegar hasta un punto pero es que en 10 años fíjate todo lo que puedes recorrer así que pues eso los que disfrutan de cada pequeño paso al final acaban llegando como sin esfuerzo ¿no? entre comillas tan lejos como los que llegaron a lo más alto pero sin aliento ya muertos ¿no? así que muy importante que trabajes más inteligente no más es decir que muchas veces no es hacer 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 sino ¿qué quieres conseguir? ¿a dónde quieres llegar? vale pues plantéate todas tus acciones e inversiones de tiempo y de energía y de dinero están puestas para llegar ahí o en satisfacer vacíos emocionales o porque fulanito te ha dicho esto porque tu padre porque tu madre entonces muy importante que tengas ahí foco claro ¿no? y que trabajes inteligente no más esta acción que voy a hacer fíjate que es más sencilla que todas esas acciones pero me va a atraer más ¿no? por ejemplo yo en youtube me planteo muchas veces prefiero hacer como tengo falta de tiempo sobre todo en esta construcción tan brutal que hemos tenido de cursos de masters y de estudio prefiero hacer menos vídeos y que funcionen mucho mejor hacer más vídeos y que funcionen mucho peor porque un vídeo me lleva mucha menos energía y me trae mucho más movimiento que 10 vídeos que me llevan 10 veces más energía y que luego no me traen lo que necesito para mantener todo así que bueno a eso me refiero ¿vale? así que bueno ahora vamos a ver esta distinción de bueno ¿y cómo recorro mi camino formativo? ¿soy autodidacta? ¿solo con youtube? ¿o voy a una escuela tradicional en mi ciudad y invierto mucho dinero? ¿o voy a los masters RBG? pros y contras de cada uno bueno son tres caminos muy diferentes no son malos o buenos no son incorrectos o incorrectos son más adaptados o menos adaptados a cada persona esto es lo que yo opino por ejemplo a mí ir a una escuela tradicional no me encajaba por presupuesto por maneras de enseñar por lo que se enseña por cómo se enseña sí que sé que tiene muchas cosas buenas pero a mí no me encajaba por ejemplo en cuanto a idiomas yo estudié por mi cuenta no fui a la escuela de idiomas yo me presenté por libre a los exámenes y los aprobé y fui profesor de inglés muchas veces o sea muchos años porque yo necesitaba aprender con mi método a mi ritmo porque yo me conozco y sé que puedo ir mucho más rápido y los métodos tradicionales no me gustaban porque eran aburridos y eran muy teóricos y muy desconectados de la realidad de cómo se aprende un idioma ¿no? entonces yo prefería estudiar por mi cuenta ahora si estudias solo por tu cuenta ¿qué ocurre? pues lo que ocurre en esta imagen que para ir del punto A B que para ir del punto A al punto B como no conoces el camino vas a hacer a ver por aquí no era a ver por aquí por aquí tampoco era a ver y por aquí atrás no a ver por aquí no entonces necesitas mucha más energía y mucho más tiempo para llegar a donde querías ahora el camino es muy rico muy rico muy enriquecedor porque conoces mucho pero tiene otro contra que puedes dejarte agujeros vacíos porque no sabías que había que pasar por tal punto entonces te lo dejas así que por eso es muy positivo en cierta parte pero negativo en otra yo siempre recomiendo que no se deje de lado este camino aunque haya sido una formación tradicional presencial o online que no dejes este camino porque aquí es donde generas tu estilo propio tu manera de entender las cosas tu manera de verlo y por tanto llegas un paso más que los demás pero las formaciones lo que te permiten es voy del punto A al punto B recto que necesito aprender que necesito conocer como se hacen las cosas pum y en pocos meses estoy a un nivel muy alto esto me parece muy potente y no te dejas agujeros ahora las formaciones tradicionales presenciales pues eso tienes que dedicar mucho más tiempo porque tienes que ir a los lugares tienes que pagar bastante dinero yo en mi caso pues no tenía 10.000 euros al año para pagar una escuela así que es el contra que tienen pero puedes conocer a mucha gente contactos profesores etc así que esos son los pros que tiene en el caso de los masters RBG yo quería aunar las dos cosas porque yo quería ofrecer a la gente lo que a mí me habría gustado tener que es como una formación top pero para ir a mi ritmo y para ir a mi gusto y las asignaturas que yo quiero y sin tener agujeros porque sí que claro yo ya he estado 20 años con una cámara y todos los agujeros que he ido teniendo pues los he ido cubriendo pero alguien que empiece ahora y solo vea vídeos de youtube el problema es que se dejará fuera cosas que no tenía en cuenta que no sabía ni siquiera que tenía que aprender entonces si quiere ir a un trabajo profesional o a un rodaje a un shoot profesional igual tiene problemas igual no igual sí así que por eso los masters RBG es como una mezcla en la que tienes todo organizado son 365 horas en total entre los dos masters desde cero hasta lo más pro con especializaciones y todo y la parte también laboral que iremos completando más y más y más y lo bueno es que luego tienes soporte que cuando lo haces por tu cuenta pues no puedes preguntar a nadie pero aquí tienes soporte parte de nuestro equipo y parte de mí yo también estoy ahí metido en la comunidad en discord donde tenemos después también la comunidad conectas con otras personas así que tienes como lo bueno para mí es lo bueno de los dos mundos si quieres solo tú entonces está claro autodidacta si quieres estar físicamente con gente está claro escuelas tradicionales presenciales pero si eres del otro de la otra tipología pues las escuelas online como esta son top porque por una fracción de lo que cuestan las tradicionales tienes acceso a o sea ya lo he dicho muchas veces pero ojalá hubiera tenido yo esto porque es que todos los cursos de fundamentos que te deja todo súper claro desde el inicio toda la teoría como vale es como Matrix ahora sé esto y después los cursos de cero a pro de fotografía y de videografía y luego las especializaciones y luego toda la posproducción con todos los cursos todo en un lugar más luego el soporte más la comunidad más los eventos más los descuentos en los productos o sea queremos crear algo que sea como de de ensueño así que bueno ahí te dejo las opciones y sobre todo esto hay un tutorial en el canal también donde lo desarrollo para que lo puedas entender un poquito mejor qué diferencias hay entre ir a la universidad o ir a YouTube en el mundo audiovisual es decir en fotografía y vídeo y luego hay muchos comentarios en este vídeo que me resultan muy interesantes así que los puedes ver ahí porque yo es lo que quería que se crease como debate para que luego cada uno elija yo creo que aquí la cuestión es que cada uno cada uno elija lo que realmente se ajusta a lo que necesita así que bueno ya me adelantó un poquito esta diapositiva pero básicamente para resumen y que puedas ver un poquito las imágenes del tráiler los masters RBG ya estamos en más de 365 pero bueno 65 cursos más de 65 ya 40 masterclasses después un montón de profes no solo yo por supuesto hay muchos profes está Luis Miguel de Natural Portraits está Rafa Ocon del tema drones está Néstor para todo el tema de audio el tema de Gimbal también está por ahí Gastón está para el tema de e-commerce foto de stock está Álvaro bueno hay un montón de formaciones queríamos crear una formación súper súper top y la traigo aquí porque si estás empezando en la fotografía con este curso y con todos los tutoriales que te he enlazado vas a poder estar mucho tiempo pero si quieres llegar al máximo nivel sin tener que gastarte miles y miles de dólares o euros con estos masters queríamos cubrir esa necesidad aquí este contenido es gratis para los que no tienen para los que puedan los que necesitan empezar ya a recorrer y luego cuando inviertan puedan tener un lugar aquí en RBG Escuela así que bueno espero que te haya gustado esta parte muchas gracias por estar aquí espero que te haya gustado que hayas disfrutado que hayas aprendido recuerda que aquí te dejo la parte 2 para cuando esté disponible y ahí tendrás un montón de dudas que se pueden resolver etcétera tienes descargable también como ya te he dicho todo este pdf para que puedas ir a los materiales enlazados repasar etcétera y recuerda que también tienes el curso de fotografía cero a pro que ha salido abajo tienes enlaces a todo para que seas un máster en la captura así que bueno muchas muchas gracias nos vemos en la siguiente bueno hasta luego que te haya gustado espero aquí tienes la parte 2 y luego aquí tienes también el curso de videografía que también salgo yo adiós